Naruto soy Aizen, feliz año nuevo. Punto punto punto. ¿Eh? ¿Por qué ustedes dos lucen tan preocupados? ¿Año nuevo? ¿Este es el año nuevo? De pie entre la pareja en el pequeño en el patio que compraron juntos, Kusina vestía ropa preciosa y miró a los dos hombres frente a ella, uno grande y otro pequeño, con una expresión de insatisfacción. ¿Cómo puedes estar tan triste a pesar de que ya es año nuevo? Sobreviví al año nuevo, no ha habido ningún evento importante y la guerra no ha llegado. ¿No debería ser esto una celebración? Perdóname, Kusina. Con un par de círculos oscuros bajo sus ojos, Namikaze Minato se sentó en el umbral, sintiéndose un poco confundido. A diferencia del equipo de sellado que se mudó hace mucho tiempo, nuestro equipo espacio-temporal sólo puede realizar tareas ininterrumpidas bajo tierra. La lógica de rotación espacio-temporal basada en el análisis de la multiplicación mutua de símbolos detonantes aún no se ha escrito. Nuestro el equipo se quedó despierto casi cuatro horas tarde. ¡Oh, Dios mío! Kakashi Atake, quien fue arrastrado con fuerza a esta habitación y afirmó sentir la atmósfera, ni siquiera dijo una palabra, pero ya se apoyó contra la pared. Marco de la puerta y ronqué suavemente. Como miembro del equipo de investigación y desarrollo de trajes que mueven sangre y trajes de sangre estática, Kakashi Atake es sólo un niño, pero en la situación actual en el mundo ninja, el precoz Kakashi Atake se ofreció como voluntario para servir como miembro importante de la investigación. Equipo. Cuando todavía estábamos juntos en los primeros días del Instituto de Investigación Ninjutsu, a menudo se podía ver a Ataque Kakashi corriendo, haciendo preguntas y uniéndose a otros grupos. Hoy en día, como la industria de la investigación de Ninjutsu está realmente más allá de la capacidad de un pequeño instituto de investigación, después de que comenzó a expandirse, Kakashi, como miembro principal, permaneció en ese instituto de investigación clandestino durante mucho tiempo. No fue hasta el reciente desarrollo de la nueva generación de trajes sanguíneos que el niño, que era sólo un año mayor, salió aturdido de la sala de investigación y luego fue secuestrado aturdido en la casa de Minato Namikaze. En el pasado, habría hablado con Namikaze Minato y Kusina. Pero ahora tenía tanto sueño que sólo podía apoyarme en el marco de la puerta y quedarme dormido. Y después de que Minato dijo algunas palabras, siguió asintiendo con la cabeza, viéndose gris y blanco. No importa cuán picante sea el pimiento rojo picante, es imposible actuar con crueldad en este momento. Pero como ella está aquí, debe estar bien preparada. Al ver las miradas cansadas de las dos personas frente a ella, Kusina sonrió misteriosamente y sacó dos talismanes y pastillas de sus brazos. Toma, come esto y pégalo. Esto es... Talismán para sellar el cuerpo y píldora de energía. Se dice que es algo desarrollado por Tsunade Senpai en el Instituto Conjunto de Investigación Biológica, que puede restaurar la salud de una persona. Energía física y condición. Golpeé el papel talismán en la frente de las dos personas y luego alimente el elixir directamente en sus expresiones de sorpresa. Al ver a las dos personas repentinamente emocionadas y mirándose sorprendidas, Kusina sonrió levemente. ¿Cómo estás? ¿Sientes una corriente constante de poder proveniente de tu cuerpo? Oh... Este sentimiento es... Es como si de repente te hubieran dado un suplemento nutritivo cuando tenías mucho sueño. Quieres dormir racionalmente, pero no puedes dormir instintivamente. Pero estás acostumbrado. Me dijiste que durmiera bien. Kakashi Ataque abrió los ojos y miró a la sonriente Kusina frente a él, algo sin palabras. A veces Ataque Kakashi se pregunta, obviamente es un niño y debería jugar con algunos niños con retraso mental, entonces, ¿por qué tiene que sentarse en la mesa de adultos? Si no fuera un genio, ¿habría vivido una vida más sencilla y feliz? Siempre parece que la vida ninja parece estar por todos lados de un vistazo, y no parece haber cambios ni sorpresas. En el futuro no habrá más que investigación. Sin embargo, Ataque Kakashi ha sido consciente de este tipo de cosas durante mucho tiempo. Se dejó lavar la vergüenza de su padre, aunque sea desde otro ángulo, debe demostrar su capacidad. Aunque todos sintieron que los logros de Kakashi en este momento habían superado con creces la imaginación de la gente normal, Kakashi todavía sentía que estaba muy por detrás. Es la nueva medicina que se le ocurrió al departamento de biología. Poniéndose la túnica blanca especial en su cuerpo, Kakashi miró a Kusina con los ojos en sus caderas, sonriendo alegremente. Si mal no recuerdo, durante la investigación y el desarrollo conjunto en ese momento, el líder del equipo Tsunade propuso métodos para la activación del cuerpo humano y la digestión del ácido láctico. ¿Es este el último resultado? Sí, sí, reveló Kusina. Con una sonrisa brillante. Sacó una forma de sus brazos con mucho cuidado. Por cierto, dime qué piensas después de comer. Aunque no habrá problemas físicos, aún hay que considerar el desgaste mental. ¿Ya no hay problemas físicos? Sí. Sí. No los tengo. No sé qué tipo de avance teórico ha logrado Tsunade Senpai. Varios accesorios y técnicas relacionados con la investigación del cuerpo humano cambian todos los días. Sin embargo, está bien comer esto en el corto plazo. Si lo comes durante mucho tiempo, tú... Esto, es un medicamento experimental, ¿verdad? Está bien, está bien, estoy obteniendo un modelo mejorado y estará disponible directamente en Konoha en un mes. Minato Namikaze miró a Minato quien parecía ser muy responsable. Con una sonrisa, Kusina abrazó su pecho y miró a los dos hombres frente a ella con orgullo. ¿Qué te parece? No hay razón ni excusa esta vez, ¿verdad? En este raro año nuevo, no siempre tengas Moho en casa. Salgamos y hagamos algunas actividades juntos y respiremos el aire del mundo. Después de la mitad un año en el laboratorio, la gente casi se pudre, ¿no? Los dos hombres exhaustos pero revitalizados se miraron, cada uno viendo emociones complicadas en los ojos del otro. ¿Es tu esposa? Por favor dame un consejo, ¿eres hombre? ¿Cómo puedo persuadir a mi esposa? Si tú, un niño, aprovechas tu ventaja, ¿puedes preguntar dos veces? No puedo quitar esa cara. No puedo darme el lujo de perder a esa persona. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto 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 en un ambiente cerrado. Todos vivíamos y comíamos juntos. Pronto pudimos comprender claramente las personalidades y comprensiones de cada uno. Finalmente comprendimos que todos somos seres humanos y todos tenemos un objetivo común la idea de IE. Con la continua expansión del progreso del desarrollo del ninjutsu y el aporte continuo de diversos recursos, mano de obra y recursos materiales, el modelo de desarrollo cerrado original casi puede ser una sentencia de muerte. Debido a que el desarrollo de una técnica a menudo requiere una gran cantidad de experimentos y cálculos, no importa cuán cerrada sea la investigación y el desarrollo, no hay forma de obtener mejores datos. Después de discusiones entre Sandaime y Aizen, el Instituto de Investigación ninjutsu original se dividió en docenas de institutos de investigación grandes y pequeños diferentes para su expansión y producción. Algunos institutos de investigación están afiliados a otros departamentos y es posible que sólo tengan dos o tres personas. Los institutos de investigación a gran escala incluso tienen que contratar gente corriente para ayudar en el trabajo de cálculo y depuración, y el número de personas puede acercarse a cientos. Ante esta circunstancia, las familias que originalmente estaban profundamente divididas comenzaron a relajarse. Porque los beneficios de la investigación del ninjutsu son verdaderamente tangibles y tangibles, y todos pueden beneficiarse realmente. Después de que la familia Inuzuka descubriera que la parte de la cabeza que se derivaba de la teoría de los chakras que Aizen desarrolló hace cuatro meses, desarrollaron un reactivo para el crecimiento del cabello. Entonces todo el mundo ninja se volvió loco. Hasta cierto punto, la familia Inuzuka se basó en esta patente para convertirse en la familia más importante de Konoha. Esto enrojeció los ojos de otras familias cuando lo vieron, este es el beneficio causado por la rama del desarrollo del ninjutsu. No es que otras personas nunca hayan tenido esa teoría, pero la mayoría de ellos nunca han pensado en desarrollarse en el ámbito de los medios de vida de las personas. ¿Quién hubiera pensado que una vez que te relajaras y aplicaras estas teorías sobre el sustento de las personas, se obtendrían tan grandes beneficios? Con la apertura de este agujero, se puede decir que Konoha está en plena floración y todo se renueva, y se puede decir que todo tipo de accesorios y objetos mágicos son infinitos. Varias aplicaciones teóricas que se han utilizado en el mundo ninja durante miles de años comenzaron a extenderse rápidamente por todo el mundo ninja. Junto con las diversas redes de transmisión de televisión ya existentes con fines de lucro e impulsadas por la tecnología de producción, todo Konoha está lleno de vitalidad y todo está compitiendo. Parece que hay una especie de prosperidad y ajetreo reconfortantes. Y esta atmósfera ha alcanzado su punto máximo durante el Año Nuevo Chino. Aunque todavía hay nupes de guerra sobre ellos, parece que es por eso que la gente quiere vivir una vida más real y pura. Tanto las tiendas como los baby estaban decorados con luces, y multitudes de personas esperando la campana de Año Nuevo fluían por la aldea de Konoha, bulliciosas como una ola. Incluso los edificios de Konoha estaban llenos de ninjas, celebrando el Año Nuevo de cada uno. Y bajo esta luz, Kusina, que vestía un vestido de gala, se dio la vuelta y miró a Minato Namikaze con una sonrisa brillante como el sol. Busquemos un lugar para celebrar el Año Nuevo y luego participemos juntos en la primera clase. Minato. Punto punto punto. Mirando a la chica con una sonrisa brillante, Minato parecía estar bajo la ilusión superior, sus ojos estaban llenos de esa brillante figura sonriente. Frente a Namikaze Minato, que estaba en silencio, Kusina se acercó con expresión confusa. ¿Minato? ¿Qué pasa? ¿Te sientes un poco incómodo? No, no es nada. Mirando a Kusina acercándose, la cara de Minato se puso roja. Solo mirándote, Kusina, te ves tan pura, pareces el sol, ¿de qué estás hablando? En mis ojos, eres el sol. Kusina, Minato, ¿has olvidado que hay otra persona? Estos dos repugnantes suegros son mis cómplices y ahora están en mal estado. Mirando a las dos personas que ya habían comenzado a mirarse, y el espacio rosa brillante comenzó a elevarse a su alrededor, Kakasi se paró en la esquina sin hablar y miró a las dos personas. No había salido en mucho tiempo, si no los seguía, realmente podría perderse en esta Konoha en constante cambio. Pero ante esta situación, tenía muchas ganas de ir solo. En la enorme aldea de Konoha, es imposible que solo la familia Minato y Kakasi celebren el año nuevo. En un restaurante familiar, los familiares Sanin se reunieron nuevamente. Mirando el cielo nocturno donde constantemente se lanzaban fuegos artificiales, provocando vítores, los Sanin se reunieron por un momento excepcional. Con suntuosos platos de año nuevo frente a ellos, se apoyaron en el borde de la ventana y miraron a la cada vez más próspera Konoha. Aldea. Después de todo, la identidad de Kato Dan es relativamente sensible. Aunque es muy lamentable en la gran atmósfera del año nuevo, Kato Dan solo puede dejar que Kato Dan observe al Black Zetsuzuga solo en el laboratorio de biología, y luego a Tsunade y los otros dos ninjas. Esperando el año nuevo chino en el restaurante. En comparación con la apariencia desierta en la frontera el año pasado, Konoha sin duda está feliz ahora. No importa qué palabras atributivas se utilicen para modificar la falsedad de esta paz, las sonrisas en los rostros de las personas no pueden mentir. La gente no sabe nada sobre cosas de nivel superior y todos simplemente necesitan vivir la vida que tienen por delante. Y en esta bulliciosa escena, los Sanin, que estaban comiendo platos de año nuevo y esperando la víspera de año nuevo, estaban sentados en una sala privada del restaurante y comenzaron a suspirar por sus respectivas situaciones de vida. Durante el año nuevo, siempre discuten sus logros y dificultades del año pasado, incluso aquellos en el nivel Sanin no son una excepción. Salud. Celebrando nuestra supervivencia en el nuevo año. Jiraiya levantó su copa con entusiasmo y miró a las dos personas frente a él con una brillante sonrisa. No estés tan triste. Es el año nuevo chino. Solo tómate una buena copa y pasa estas vacaciones sin preocupaciones. ¿El Instituto de Biología tuvo vacaciones hace tres días? Yo el grupo experimental también estaba hace tres días. ¿Eh? ¿Soy el único en el departamento ejecutivo que tiene feriado hoy? Probablemente eso sea todo. No es justo. Nuestro departamento ejecutivo trabaja tan duro todos los días, ¿por qué tienen feriado antes que nosotros? No debería serlo. ¿Y sí? Si puede escribir la respuesta a nuestro tema actual, estaremos encantados de transferirle el puesto. Varios proyectos actualmente tienen cuellos de botella. Entonces olvídalo. No puedo entenderlo. Lo que ustedes estudiantes talentosos están diciendo. Ante la declaración de Orochimaru con una sonrisa en su rostro, Jiraiya agitó las manos y pareció sorprendido. No hubo discusión sobre la planificación estratégica entre el antiguo mundo ninja, ni hubo discusión sobre las crisis mundiales. Era como si esas cosas se hubieran convertido en algo del pasado. Con el arduo trabajo de un grupo de personas, se estableció un paraguas protector invisible en Konoha, permitiendo disfrutar de la felicidad que les pertenecía. No sólo ellos, sino que los civiles y otros ninjas también hicieron todo lo posible para encontrar su propia felicidad en este corto período de paz. Jiraiya miró a Tsunade, un poco desinteresada, frente a él y miró por la ventana con cierta incomodidad. Como una especie de atracción, el cabello rojo y amarillo brillante entre la multitud hizo que Jiraiya viera a su buen discípulo y a su esposa de un vistazo. También estaba Kakashi Atake quien los seguía, luciendo como un espíritu flotante con una mirada resentida en su rostro. Oh! ¿No están allí Minato Kusina y ese niño Kakashi? ¿Quieres pedirles que vengan a comer juntos? Olvídalo. Tsunade miró a Kusina vestida de gala y a Minato tomados de la mano con fuerza a su lado, y sacudió la cabeza con envidia. La joven pareja está allí, ¿por qué los llamaste? Kakashi podría haberlos llamado. Veo que parece incómodo. No digas adiós, de lo contrario me regañará otra vez por por qué está haciendo esto. En lugar de experimentar con el modo sabio, vengo aquí a comer. También quiero tener un buen año nuevo. Entonces deberías trabajar bien con Kakashi. Él vino directamente a mí varias veces para pedirme otro. Tienes que asumir tus responsabilidades. Ah, jajaja, lo siento. Frente a la mirada un tanto desdeñosa de Tsunade, Hiraiya se rió, ocultando su vergüenza. Orochimaru miró a los dos ruidosos amigos frente a él, sonrió levemente, tomó un sorbo de sake y miró el paisaje fuera de la ventana. En los últimos seis meses, no sólo las vidas de Namikaze Minato y los demás han experimentado cambios trascendentales, sino que las vidas de todos los Hounin, ninjas familiares y ninjas comunes se han vuelto completamente diferentes de lo habitual debido a varias cosas. Tsunade fue completamente excluida de las principales capacidades de combate de Konoha debido a su miedo a la sangre y sus capacidades de investigación científica, en cambio, fue tratada como la líder del equipo de investigación del cuerpo humano de Konoha. Orochimaru también tiene excelentes capacidades de investigación y es responsable de varios proyectos relacionados con la transformación del alma y el cuerpo. Hiraiya fue una persona amargada desde el principio, y entre los tres ninjas, lo dejaron sólo para apagar incendios y tratar con los ninjas de otras aldeas ninja que usaban equipos de sangre estáticos y equipos de dinámica de sangre muy toscos. Pero con el enfrentamiento estratégico completamente en marcha, no era necesario que Hiraiya fuera bombero. Debido a su experiencia en modo inmortal y combate, así como a su fuerte solicitud, finalmente fue incluido en el departamento de ejecución. Luego se convirtió en el subordinado directo de ataque Kakashi, el líder del equipo de desarrollo del traje de sangre estático. Aunque esto suena muy extraño, en realidad es muy extraño. Hasta cierto punto, Hiraiya realmente estaba evitando a Kakashi, y Kakashi se enojó mucho por esto. Porque en gran medida, la investigación y el desarrollo de equipos sanguíneos dinámicos y estáticos requieren retroalimentación en tiempo real y cálculos precisos. Kakashi también es un desarrollador serio. Cuando vio los datos ambiguos, el fuego maligno comenzó desde sus huesos. Fuera, lo que hizo que Hiraiya tuviera aún más miedo de enfrentar a Kakashi directamente. De vez en cuando, en Konoha, incluso puedes ver a un Kakashi furioso con marcas de armadura que mueven sangre en su rostro, persiguiendo furiosamente a Hiraiya, quien también está en modo sabio, durante varios kilómetros. Pero con el tiempo todo el mundo se ha ido acostumbrando y, desde cierta perspectiva, se ha convertido en un recuerdo de la juventud. Lo anterior es lo que dijo el propio Hiraiya, y Kakashi ataque no tiene opinión al respecto. Pero Hiraiya, como adulto debes asumir tus responsabilidades, ¿verdad? No es suficiente evitar siempre a Kakashi. Tsunade miró al avergonzado Hiraiya y suspiró mientras sostenía la copa de vino. Respira. Kakashi, ese niño realmente quiere hacer algo grandioso. Si siempre lo tratas así, ten cuidado de que guarde rencor en el futuro. Ese niño en realidad tiene talentos bastante aterradores. Yo también lo sé, pero también soy un sanín de la misma generación que tú, ¿verdad? Escucho a un niño de 7 u 8 años y hago esto y aquello, y ocasionalmente tengo que hacer posturas vergonzosas. Efectivamente, todavía es un poco, ¿ahora? No creo que haya nada de qué preocuparse. Después de todo, los tres hemos estado escuchando las instrucciones de un chico de 20 años, o no, debería tener 20. Un joven de un año de principio a fin. Incluso hasta cierto punto. Vamos, ¿no lo está escuchando todo Konoha? No hay nada malo en escuchar a Kakashi-kun. Eso es diferente. Aizen es Aizen, y Kakashi es Kakashi. Jiraiya con un movimiento de su mano, lo que se dijo a sí mismo fue un corte sagrado. ¿Por qué Aizen es diferente? ¿Cómo se puede comparar la luz blanca de la luna de Konoha con Kakashi y similares? Esto hizo que los otros dos se echaran a reír. Pero efectivamente es así. A medida que pasa el año nuevo, la importancia de Aizen en Konoha ha cambiado del Optimus Prime original a un nivel de aire indispensable. Ni siquiera es exagerado decir que si este loco clerical de repente tiene un capricho y quiere encontrar el llamado verdadero significado de la vida como Jiraiya, entonces todos los departamentos administrativos de Konoha cerrarán durante más de una semana. Hablando de eso, ¿a dónde fue Aizen? Tsunade tomó un sorbo de la copa de vino y de repente preguntó después de pensar por un momento. ¿No debería haber mucha gente buscándolo en este momento? En ese momento el año pasado no lo sé. Dijo que encontró algo que le importaba y luego se escapó a quien sabe dónde. De hecho, dejó una fiesta de año nuevo. Discurso para el anciano, y todas las cosas relevantes han quedado atrás. Orochimaru negó con la cabeza, miró sutilmente a Tsunade y Jiraiya, cerró los ojos y suspiró. Pero no es un problema, después de todo, hay un montón de Ambu siguiéndome. Eso es cierto. Pero todavía envidio a personas como Aizen. Se ve poderoso, tiene una buena personalidad y obviamente es mayor que nosotros. Mucho más joven. Pero parece un pez gordo y puede dar órdenes más fácilmente que un anciano de tercera generación. Jiraiya miró a la multitud de personas que empezaban a emerger en la plaza exterior, preparándose para la cuenta regresiva del año nuevo, suspiró y vertió un poco en su plato. Hay algunas salchichas en él. Es un poco rebelde decirlo, pero a veces siempre siento que Aizen puede apoderarse de Konoha directamente. Aparte de su fuerza, esta persona parece no tener ningún defecto, ¿verdad? Punto 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 punto. ¿Ustedes dos por qué están tosiendo? Mirando a sus dos amigos que tosían locamente como si se estuvieran ahogando, Jiraiya preguntó un poco extraño. Sin embargo, los dos traidores aún conservaban un rastro de buena voluntad en sus corazones. No le dijeron directamente a Jiraiya que todo Konoha casi había caído. En cambio, miraron a su alrededor y rápidamente desviaron la atención de Jiraiya a otros lugares. Conforme pasó el tiempo, después de tres tragos y cinco platos, la gente en la plaza comenzó a gritar al unísono ante los enormes números proyectados por el ninjutsu en el aire. La cuenta regresiva para el año nuevo ha comenzado, y al ver los enormes números, Jiraiya inmediatamente se entusiasmó un poco, se levantó, miró hacia la plaza y gritó. Espero que este año sea mejor. Yo, Jiraiya, quiero convertirme en el héroe más famoso del mundo ninja. Solo espero que los materiales experimentales ya no busquen la muerte. ¿Es realmente difícil tomar anestesia? Mis palabras si no quieres nada en particular, solo pide un deseo por la paz mundial. La voz del Sanin no causó ninguna conmoción, y al mismo tiempo innumerables ninjas y aldeanos gritaban al cielo pidiendo deseos. En medio de los sonidos de alegría, y con los últimos magníficos fuegos artificiales y ninjutsu floreciendo en el cielo, el viaje de este año finalmente llegó a su fin y el mundo ninja marcó el comienzo del próximo año. Este fue el primer año sin muchas muertes desde la muerte de la primera generación de Konoha. En el cuadragésimo cuarto año del calendario de Konoha, la aldea oculta floreció y no hubo guerra. Todos están realmente felices. ¿Es solo el año nuevo chino, por qué estar feliz? ¿Qué estás celebrando? En medio de la emoción, Kakashi miró a Jiraiya que estaba de pie en el alero del hotel gritando, suspiró y se mezcló con la multitud. No se puede contar con menato y kusina en absoluto. Una vez que estas dos cosas caen en el estado de Bésame, realmente no necesitan preocuparse por nada. Además, el ritual del año nuevo se ha completado, Kakashi, aunque no se siente cansado debido a la medicina, al mirar a las personas que lo rodean en parejas, siempre siente que algo anda mal mentalmente. Aunque es difícil para él experimentar tales sentimientos dada su edad, después de todo, es el mundo ninja, y la educación y el pensamiento de todos en esta área tienen la sensación de ser relativamente precoces y catalíticos. Al mirar a los hombres y mujeres a su alrededor, ocasionalmente intercalados con las risas y las burlas de algunos novios de la infancia, Kakashi siempre sintió que no se sentía bien en ninguna parte de su cuerpo. ¿Deberíamos simplemente regresar y olvidarlo? Siento que es demasiado solitario ir solo a un santuario o algo así. Pero justo cuando Kakashi, que vestía una túnica blanca, estaba a punto de irse, sus oídos de repente se movieron ligeramente y pareció escuchar una voz distante que venía de algún lugar. Oye. Kakashi. Por aquí. Interrogación de cierre. Te lo dije, por aquí. Obito. ¿Por qué no esperas en el lugar acordado? Dos pequeñas figuras salieron de la bulliciosa multitud. Bajo los ojos muertos de Kakashi, Obito, que respiraba con dificultad, dijo con una expresión de insatisfacción en su rostro. ¿No concertamos todos una cita? Queremos estar en la puerta principal. ¿Se encontraron en el otro lugar? ¿Por qué corriste solo a la plaza? Como resultado, Aline y a mí ni siquiera nos importó la cuenta regresiva del año nuevo y te estábamos buscando por todas partes. ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Hice una cita con ustedes? Lo han olvidado. El año pasado. Punto punto punto. ¿Qué diablos fue el año pasado? Mirando a Uchiha Obito con una expresión seria en su rostro, Kakashi bajó la cabeza y pensó por un momento, y luego se sorprendió al descubrir que ese parecía ser el caso. Su padre no estaba muerto en ese momento y el ambiente era relativamente bueno. No hay nada especial en mi vida escolar, excepto que tengo una pequeña mala relación con Obito, un experto en todos los oficios, y no Ararrín, la otra es solo una cabeza de sandía. En ese momento, no sabía cómo era el mundo. Ah, Kakasitil de cuánto tiempo sin verte. Oh, soy Lin. ¿Por qué eres tan discreto? Lin está tratando con todas sus fuerzas de saludarte. Oh. ¿Entonces estoy hablando con ella ahora mismo? ¿Por qué estás interrumpiendo? Maldita sea. Incluso si eres muy poderoso, todavía tengo que darte una lección hoy. Ja, al igual que Aizen dijo. Déjame enseñarte una verdad relativamente simple. Al mirar a Uchiha Obito gritando corriendo, Kakashi suspiró, corrió detrás de Uchiha Obito en un instante y le golpeó ligeramente la nuca. La teoría de los puntos de acupuntura y venas desarrollada a partir del Yakugan fue utilizada con gran habilidad en las manos de Kakashi. Con solo un ligero toque, Obito cayó al suelo suavemente. Miró al hombre con un par de ojos de pez muerto que se levantó la máscara para sorpresa Kakashi. Kakashi, quien completó el co con solo un ligero toque, miró los fuegos artificiales por todo el cielo bajo la mirada brillante de Nohara Rin y suspiró un poco solo. El anhelo es la distancia más lejana para entender. Esto es lo que Aizen me enseñó una vez, y te lo devolveré aquí. Maldita sea. Eres tan bueno fingiendo. Si pudiera abrir los ojos, tú el precio de abrir los ojos bien puede ser que la persona que amas resulte herida o muerta. ¿Realmente quieres hacer esto? Olvídalo. Miró a Nohara Rin, que sonreía hermosamente, y a Uchiha Obito. Que yacía en el suelo, su rostro de repente se puso rojo y tenía un poco de miedo de hablar. Nuo Nuo no se atrevió a decir nada después de levantarse, no fuera a ofender algo con su boca de cuervo. A medida que avanza la investigación, la vigorosa investigación y desarrollo de la familia Uchiha sobre los límites de su propia sucesión sanguínea Sharingan también ha logrado ciertos resultados. Aunque todavía no está claro cómo quedará el chakra al final, ya es seguro que el precio de abrir los ojos son violentos cambios de humor. El más común de ellos es la muerte, la traición o la separación de seres queridos. Hasta cierto punto, se puede considerar que esto elimina algunos de los comentarios negativos sobre Uchiha. Aizen hizo un comentario especial, diciendo que los ninjas reveladores de Uchiha son personas que sufren, han experimentado el amor y el odio y todavía están vivas. Además, muchos Uchiha han muerto a lo largo de los años y otras familias importantes ya no restringen la existencia de Uchiha, lo que ha llevado a la reciente mejora de la reputación de Uchiha en la aldea. Sin embargo, los ojos de amor perdido que sólo pueden despertar con la separación de seres queridos y amigos han provocado que aquellos ninjas Uchiha que han abierto los ojos reciban oleadas de cariño y condolencias. Incluso el área de la clínica psiquiátrica de Konoha está abierta a la familia Uchiha de forma gratuita y no tiene ningún costo. Esto hizo que estos ninjas de ojos rojos y una autoestima extremadamente alta se sintieran extremadamente tímidos y molestos. Obito casi no sabía de qué estaban hablando los adultos, pero el precio de abrir los ojos era dejar morir a las personas que le importaban, por lo que Uchiha Obito no dijo nada. Y mirando a Obito, que estaba sonrojado y miraba en secreto a Noara Rin, que vestía un kimono, y no se atrevía a decir nada, Ataqueca casi se quedó sin palabras nuevamente. Ni siquiera entiende, ¿cuántos años tiene esto? Cuando tenía siete u ocho años hacía lo que a usted le gustaba y a mí me gustaba, ¿y eso? Deberías esperar unos años hasta que esté completamente desarrollado, así que ¿por qué molestarte en hacerlo ahora? Pero es realmente una sorpresa. No esperaba que Kakashi viniera. Pensé que definitivamente pasarías el año nuevo con ese chico, Kakashi Noara Rin miró a los dos chicos frente a ella y mostró una sonrisa gentil. Miró a Kakashi con curiosidad. Escuché que Kakashi ha estado haciendo grandes cosas, e incluso los maestros lo admiran. ¿No debería estar celebrando el año nuevo con los adultos en este momento? Escuché que el ocaje celebró un gran banquete para entretener a todos. No me gusta ir a lugares llenos de gente. En cuanto a Aizen, no sé a dónde fue. De todos modos, simplemente no celebró el año nuevo con nosotros. Eh. Ese Aizen-sama no es así. ¿Celebrar el año nuevo en el pueblo? ¿Aizen-sama? Sí. Por supuesto que es el mejor, el más gentil y el más reconfortante Aizen-sama. Ah. Lo olvidé, esta persona es un profundo controlador de Aizen. Al mirar a la chica con corazones casi amorosos en sus ojos y la apariencia grisácea de Obito junto a ella, la expresión de ataque Kakashi se volvió cada vez más entumecida. Sería mejor decir que en todo Konoha, había pocas chicas jóvenes que no miraran fijamente a Aizen. Después de todo, a menudo iba a la escuela para hablar sobre la voluntad de fuego y luego trataba amablemente a todos los estudiantes que se acercaban para hacer preguntas. Si los niños tienen dificultades en casa, aún pueden recibir visitas y aliento de Aizen. Algunos de ellos incluso preguntaron a sus padres cuando murieron y sus padres biológicos los colgaron y golpearon. Aizen tiene esa reputación en Konoha. Justo cuando se trata de Aizen, Kakashi ataque siempre siente falta de interés. Siguiendo a las dos personas, corrieron hacia el santuario y oraron apresuradamente. Después de juntar sus manos y pedir un deseo que ni siquiera sabían que era, los tres se separaron bajo el cielo nocturno que se oscurecía gradualmente. Para Kakashi, este llamado año nuevo no parece ser muy diferente de años anteriores. Es lo mismo en la vida y es lo mismo que estar solo. En aquella época, mi padre iba a menudo a misiones y a menudo vivía solo. Pensando en esto, Kakashi caminó hacia el cementerio de Konoha por accidente. En este día de celebración, el cementerio no está vacío. Muchas personas están celebrando el último año de sus vidas, pero también hay algunas personas que quieren contar sus propias cosas y lo que pasó en el pasado a las personas que más les importan. Frente a la multitud silenciosa que miraba las lápidas, Kakashi caminó silenciosamente hacia las profundidades del cementerio. La tumba de su padre, Ataque Sakumo, ha sido renovada en este momento. Su padre ya no murió por renunciar a alguna misión humillante. A los ojos de muchas personas, Ataque Sakumo ya era un héroe anónimo que estaba dispuesto a contaminarse por el crecimiento de Konoha. Sandaima y Aizen trabajaron juntos para suprimir la noticia y luego afirmaron que Ataque Sakumo era el héroe de Konoha. Por supuesto, los veteranos Honin y la gente de entonces sabían lo que estaba pasando, pero para los que vinieron después, esta fue la mejor opción y explicación. Algunas personas conmovidas incluso tomaron la iniciativa de renovar la tumba de Ataque Sakumo como para expiar sus pecados. Al mirar la suave pero desconocida tumba, Kakashi suspiró de nuevo en este día de Año Nuevo. Padre, ¿realmente estás equivocado acerca de Aizen? Nadie respondió, pero alguien ya lo había escuchado. En el borde de la tumba, un hombre con una máscara de tanuki que vestía plumas de un blanco puro y el undécimo símbolo en su espalda estaba en cuclillas en silencio. Kakashi Ataque pudo ver a este hombre tan familiar, pero no dijo mucho, solo miró la tumba con los ojos, como si hablara consigo mismo o con otras personas. Si el engaño bondadoso puede calmar a la gente, algunas personas deberían permanecer en las sombras. Si crees que esto es bueno, entonces deberías dejar de hablar y continuar en silencio. Pero no sé qué es bueno y qué es malo. Aizen me dijo que debería tener mis propios pensamientos y mis propios pensamientos. Propias decisiones. Todavía no entiendo el significado de por qué hizo esto. Pero siento que ahora es el Año Nuevo, yo también debería venir a verte. Ahora que he terminado de leer, debería decir ahora. Cuídate. Mirando la tumba y al hombre silencioso que llevaba una orí, Kakashi respiró hondo y caminó de regreso al patio de Aizen. Lo siento. Buenos días, Kakashi Kun. Punto punto punto. ¿Por qué me miras con esa mirada extraña? Hice algo grosero. Mirando esa mirada sutil en su rostro. Ataque Kakashi estaba en la puerta de la sala de escritura, preguntó Aizen muy amablemente. Hoy es el primer día del Año Nuevo. Si quieres salir a jugar con tus amigos lo antes posible, es mejor que te des prisa. Después de todo, el equipo de investigación solo dio un feriado de siete días después del Año Nuevo. Parece una persona real con tanta verbosidad. ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada. Frente a Aizen, que estaba sentado en él en la sala de escritura, rodeada de caligrafía y pintura, Kaká dijo que Xi abrió la boca y luego tragó lo que quería preguntar. Originalmente, Kakashi Ataque quería preguntar a dónde fue Aizen durante el Año Nuevo chino, después de todo, todos buscaron durante mucho tiempo pero no pudieron encontrarlo. Fans femeninas como Noara Lin casi bloquearon la puerta en el camino de regreso. Como resultado, cuando me desperté por la mañana después de dormir bien, vi a Aizen sentado en la sala de escritura justo cuando el NPC se había actualizado. Originalmente planeó preguntar, pero luego lo pensó y se dio cuenta de que la relación entre él y Aizen también era bastante sutil, por lo que terminó atrapado aquí. Respecto a Aizen, el estado de ánimo de ataque Kakashi es realmente muy sutil. De hecho, después de estar en contacto con él durante tanto tiempo, Kakashi casi entendió que era una tontería que Aizen dijera que era un chounin. Pones ahí toda tu investigación teórica, tus artes prohibidas y tus secretos, y dices que no has investigado nada, que es pura teoría. Es lo mismo que pararte en el medio, con cadáveres a tu alrededor, y decir que no hiciste nada y murieron repentinamente, escandaloso. Es solo que llevan casi medio año viviendo juntos. En la vida de ataque Kakashi, se puede considerar que el hombre frente a él ocupa casi una séptima parte del tiempo desde el comienzo de su vida hasta el presente. Pero Aizen Sosuke no mostró ningún pensamiento que fuera desfavorable para él. En términos generales, verá, algunos autores intelectuales detrás de escena que quieren tomar a los hijos de sus enemigos a menudo quieren inculcar algo de odio y malicia, como perseguir una felicidad retorcida y dejar que los hijos del enemigo se llamen a sí mismos padre, etc. Pero en realidad Aizen no hizo más que protegerlo literalmente. Además, se le dio una extensión para asistir a la escuela ninja y se le dio la oportunidad de ampliar sus lecturas sobre varias teorías y técnicas prohibidas. Kakashi también le dará pleno apoyo a algunos de sus caprichos. En cuanto a pensar en la vida, ni siquiera le dio ninguna dirección o elección, sino que le dejó todo al propio Kakashi y le dejó elegir. Según Aizen, aunque Kakashi todavía es joven, también es un ninja con autoestima y confianza. No elegirá por alguien que tiene sus propias ideas. Este desarrollo dejó a Kakashi realmente confundido. Ni siquiera sabía en qué emociones y estado enfrentaría a Aizen. Muchas veces no habla no porque finja ser genial o porque no quiere hablar, sino porque realmente no sabe cómo lidiar con alguien como Aizen que sabe que tiene un problema, pero es tan bien organizado que no tiene ningún problema. Entonces, mirando a Aizen sentado en la sala de escritura y comenzando a lidiar con los documentos que se habían acumulado recientemente, Kakashi lo contuvo por un largo tiempo y finalmente dijo algo. En realidad, le agradas a mucha gente en el pueblo. ¿En serio? Eso es un verdadero honor. También hay muchas personas que quieren pasar las fiestas contigo y pedir deseos de año nuevo y esas cosas. Todos realmente se preocupan por ti. Sí, lo entiendo. Eso es realmente genial. Si mi trabajo puede hacer que todos se sientan felices, si mis esfuerzos pueden hacer que el mundo sea más estable y pacífico y avanzar hacia el progreso, entonces esa es la razón por la que he trabajado tan duro hasta ahora. Punto 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 no, tuve trabajado duro hasta ahora sólo porque sí. Tus propios pensamientos son los correctos. Al mirar a Aizen frente a él, quien comenzó a ocuparse de los deberes oficiales nuevamente después de unas pocas palabras, siempre hubo un sentimiento de irritabilidad en la mente de Kakashi. Kakashi quería decirle algo, quería cuestionarle algo, pero no sabía cómo cuestionarlo. No es que le falte coraje, es que no tiene pruebas. Si realmente hay pruebas, me temo que se sentirá aliviado. Sin embargo, ya fuera por la consideración de su padre o por la consideración de la aldea, Kakashi sólo pudo mantener la boca cerrada. Es sólo que Kakashi no dijo nada en esta primavera, pero Aizen habló en su lugar. En realidad, no necesitas preocuparte demasiado, Kakashi Kun. En este tranquilo y elegante patio que no tenía ninguna atmósfera de año nuevo, Aizen se sentó frente a la tabla de cortar y dijo en voz baja. Sólo necesitas di tus propios pensamientos y tu verdad interior serán suficientes. Demasiadas preocupaciones y demasiados pensamientos a menudo causarán demasiados malentendidos y vergüenzas. Si quieres comunicarte, simplemente di lo que estás pensando. ¿Realmente se suicidó el padre? Sí. Punto punto punto. La respuesta fue tranquila y clara. Pero fue como un trueno. Al escuchar las firmes palabras de Aizen, Kakashi se quedó paralizado en el acto por un momento. Como para romper la última ilusión de existencia que quedaba en el corazón de Kakashi, Aizen se subió las gafas, se sentó en la sala de escritura y dijo con voz profunda. No me voy a suicidar delante de ti, Kakashi. Junio no ha sido contaminado de ninguna manera, ni ha sido forzado por ningún medio. Es sólo que no puede aceptar la realidad, por eso eligió morir frente a ti. No hay ilusión, no hay transformación física, todo es la suya, fue la elección más auténtica que surgió del propio corazón. En ese momento, la opinión pública aún no se había difundido por completo y la lucha estaba fermentando principalmente entre las dos partes. La muerte de su padre confirmó completamente todo esto. La persona que finalmente terminó con esto fui yo, soy responsable de reestructurar, organizar y encubrir todo esto. Pero debes entender este tipo de cosas, Kakashi Kun. Él murió frente a ti, realmente murió. No hay milagro, él. No puedes regresar. Creo que alguien tan inteligente como tú debería haberse dado cuenta de algo. Un largo suspiro. Fue como si me hubieran quitado una pesada carga del corazón y como si realmente me hubiera dado cuenta de algo. Incluso el propio Kakashi no sabía por qué se sentía aliviado. Quizás era sólo que siempre había estado reacio a aceptar a su padre divino y eventualmente elegiría esa forma de morir. Pero en palabras de Aizen, él nunca ha tenido ni ha tenido la necesidad de engañarse a sí mismo. Si quieres mentirte a ti mismo, me temo que ya te has mentido innumerables veces. Y lo que es más importante, dio otra respuesta. Bueno, Kakashi Kun, ¿has visto tu sueño de año nuevo? Sí. Esa también es elección de Sakumo Kun, y no tienes que hacer nada ni enfrentar nada. Aunque Sakumo Kun es tu padre, pero también tomó su propia decisión. Frente a Kakashi, que parecía un poco decepcionado, Aizen volvió a mirar el documento en el escritorio y susurró. Esto es crecer, Kakashi Kun. A veces lo que esperas no. No sucede. Las personas que crees que son realmente geniales pueden ser más frágiles de lo que crees. Tal vez tu amor por los demás te haya cegado, pero la realidad es que no mentiré. No hay milagros ni creencias parciales en este mundo, sólo hay hechos indiscutibles y puros. Fue bajo su propio pensamiento que el señor Shuomao hizo tal movimiento que hizo reír a todos. Es una elección desgarradora. Y Kakashi, no importa cómo lo pienses o lo embellezcas, es un objetivo. Tu padre se eligió a sí mismo en comparación contigo. Esto es lo que quieres. Las respuestas a todas las preguntas. No importa cómo entiendas o perdones, estos son resultados reales. Como investigador, Kakashi Kun, deberías entender. Cuando los hechos y los resultados no son consistentes con la teoría, después de muchas comparaciones y pruebas, se ha confirmado que los hechos son correctos. Debes saber exactamente qué está mal. Por supuesto que la teoría está equivocada. Su padre, que una vez lo respetó como a un dios, de hecho no pensaba en sí mismo en ese momento. Es como esa figura, simplemente una persona que se preocupa por sí misma. Aunque hacía un poco de frío y tenía algún tipo de dolor de corazón, Kakashi, el hijo de Atake Sakumo, lentamente dio un suspiro de alivio. Como debería decirlo, aunque es extraño, también me da una cierta sensación de tranquilidad. Era como si hubiera determinado que algo no era su problema, sino el problema de la otra persona. Respecto a esta sensación de seguridad, Kakashi tuvo que decir que se sentía un poco culpable. Después de todo, él es su padre. Pero también hay una tristeza inexplicable, porque el hombre que escapó de todo es también su padre. Así que no hay necesidad de entender su elección, sólo existen los hechos. Entonces haz lo tuyo a partir de ahora. Aunque un poco cruel, este debería ser el regalo de año nuevo más aceptable para Kakashi. Entonces, ahora que has obtenido lo que deseas, parece que no hay razón para quedarte más. Entonces saldré primero. Puedes seguir trabajando. Ah, por cierto, Kakashi Kun. Aizen, que estaba sentado en la sala de escritura y empezando a manejar el papeleo, de repente se enfrentó a Kakashi Atake, que estaba a punto de para irse. Dijo. Si no tienes objeciones, habrá una reunión diplomática con Yunning y Avillaje esta tarde. Te llevaré a asistir a la reunión como desarrollador de trajes de sangre estáticos y dinámicos. Esta es una reunión diplomática de Yunning y Avillaje. El nivel es relativamente alto, por lo que debes estar mentalmente preparado cuando llegue el momento. Pero si tienes alguna idea que quieras ir más allá, puedes decírmelo. ¿Eh? ¿Prometiste que no tendrías trabajo en el Año Nuevo? Al mirar al tranquilo Aizen, la expresión de Kakashi gradualmente se volvió fea. La conferencia diplomática de Año Nuevo, este tipo de cosas también es muy nueva para Aizen. No hace falta decir que en el mundo original, la gente común nunca lo había visto. E incluso Aizen de la Sociedad de Almas no dijo que hubiera ninguna nota diplomática. Después de todo, todavía hay un poco de distancia entre el Buro Oeste y el Buro Oeste, no se puede decir que no hayan estado en contacto durante mucho tiempo, sólo se puede decir que no saben mucho sobre entre sí. La Sociedad de Almas es realmente enorme, pero las actividades diplomáticas no están dentro del alcance del procesamiento y son más bien una operación general. Así que este tipo de banquete de Año Nuevo en la categoría diplomática es realmente la primera vez para Aizen. Pero en comparación, no está demasiado nervioso. Después de todo, este es el patrón político creado bajo su promoción en solitario, y las cosas que se extenderán a partir de este patrón no parecen ser algo que deba temer. Si de esto se derivan algunas actividades políticas y costumbres, parece buena idea observarlas. ¿Quieres que vaya contigo? No tienes que ir, Kakashi Kun. Después de todo, todavía eres un niño a tu edad, y es normal que te proteja. Entonces será mejor que me vaya. Q. Poniéndose un vestido largo blanco, Aizen y Kakashi caminaron uno al lado del otro por el camino custodiado por los ninjas. También era el primer día del Año Nuevo, y estos ninjas no tenían vacaciones ni beneficios, pero comenzaron su trabajo diligentemente. Al mirar las expresiones infantiles de los ninjas, Kakashi no dijo nada. Comparados con los que hacían guardia y los que trabajaban, los dos parecían no tener ningún trabajo. Solo puedo decir que fui a comer algo. Este tipo de ocasiones políticas a menudo requieren algunos adornos de aspecto prestigioso. Los dos estaban allí solo para ser adornos. De hecho, esta nota de Año Nuevo no es un pensamiento repentino, sino un arreglo deliberado de algunas personas. En el estancamiento actual, las razones originales de la nota diplomática y el equipo parecen haber comenzado a parecer un poco peligrosas. En el pasado, el equipo ninja que fue en persona ahora puede causar la crisis de destruir la aldea. Entonces, de la misión diplomática original, ahora después de discusiones entre todas las partes, se ha convertido en un equipo de recepción con algunas características del mundo ninja. Cada gran aldea ninja comprará algunos edificios como edificios de comunicación especiales para transmitir diversos mensajes y mensajes diplomáticos. Estos ninjas trabajarán bajo la supervisión de las principales aldeas ninja. Todo el mundo sabe que estas personas son el núcleo del trabajo de espionaje, y Konoha también sabe que estas personas han encontrado esta razón solo para reposicionar las piezas de ajedrez. Pero no hay manera, no importa cuán poderosa sea Konoha, es imposible estar desconectado del mundo entero. La existencia de una parte del cuerpo diplomático es necesaria, y es aceptable para Konoha que estén dispuestos a quedarse en una oficina y no expandirse. Después de que este sistema ha estado funcionando sin problemas durante varios meses, no ha sucedido nada que haya hecho que todas las partes se sientan muy asustadas o muy emocionadas, por lo que se puede decir que está funcionando así con la nariz apretada. La reunión de año nuevo organizada por Kumo Ninja esta vez fue en realidad un evento distribuido organizado al mismo tiempo que varias otras grandes aldeas ninja. Cada gran aldea ninja tiene una reunión regular de año nuevo con Konoha, pero las decoraciones son diferentes a las del pasado. Las personas a cargo de Suna Ninja Villaje son los dos ancianos de los Sanin, Hiraiya y Koar Koarum, y Mito Kalenen. Los adornos de Iwa Ninja Villaje son los dos ninjas restantes y el jefe contemporáneo de la familia Uchiha. Kirigakure fue el ocaje que fue personalmente a recibir la conversación, debido a que esta aldea ninja en realidad no estaba estrechamente relacionada con los ninjas de Kumo, el santa y me pensó que era un vínculo que se podía conquistar, por lo que hizo un gesto de tomárselo en serio. Los correspondientes en Cloud Ninja Villaje son Aizen y Ataque Kakashi, así como un grupo de ninjas sucesores de sangre a su alrededor. Se dice que prestan atención a la situación de Iwa Ninja Villaje, pero en realidad es para ejercer presión sobre el poder diplomático de Iwa Ninja Villaje hasta cierto punto. Con un grupo de ninjas de élite suprimiendo la formación, junto con los genios técnicos Aizen y Kakashi, el ninja de Kumo no podía beneficiarse de ningún ángulo. Konoha también sabe qué clase de mierda son los ninjas de Kumo. En la superficie, parecen audaces y sinceros, pero de hecho, sus trucos sucios son más oscuros que los anteriores y, por supuesto, se pueden usar todo tipo de métodos sucios. Aunque el lugar donde vivo está rodeado de montañas y narcisos, el ambiente es etéreo, pero el comportamiento de la gente es realmente poco halagador. Si hay algún movimiento para reprimir a Konoha en la nota diplomática, entonces tal vez se pueda hacer algo. Por lo tanto, sólo aplastándolo en todos los aspectos podrá y un ninja callarse y permanecer en silencio. Es obvio que el complejo y ahora unido ninja manchado de sangre de Konoha, junto con Aizen, que ahora está cambiando la situación, pueden reprimir su arrogancia e ilusiones. En cuanto a las cosas raras que de repente les gusta elogiar a la generación más joven, Kakashi puede desarrollar directamente un traje estimulante de la sangre a la edad de 7 años para suprimir directamente sus alardes poco realistas. Entonces, estrictamente hablando, Aizen y Kakashi realmente no tienen mucho trabajo, si no fuera por la insistencia de Kumo ninja, estarían pasando las vacaciones en casa comiendo y esperando morir. Pero, afortunadamente, parecen un poco intimidantes. Después de anunciar los nombres de los demás en el bullicioso lugar, frente a los nombres de Aizen Sosuke, Ataque Kakashi, los principales ninjas heredados de Konoha y poseedores de sucesores de sangre, las personas en el lado opuesto parecían tener peinados diferentes. Los ninjas, que son muy individuales, obviamente se han contenido mucho. Los ninjas de Kumo realmente, planearon pisar Konoha de manera abierta o encubierta en esta ocasión. Aunque Jung Ninja parece audaz y arrogante, comprende muy bien la importancia de la opinión pública y la propaganda. Cuando no hay una época de fuerza, la opinión pública y la publicidad pueden aumentar rápidamente la confianza de la otra parte y evitar que el trabajo se vea abrumado por las emociones. Pero, por otro lado, su reputación no es mucho mejor. A nadie le gusta disgustar a su perro sarnoso. Pero, después de todo, es un ninja de Kumo. Estas personas se adaptaron rápidamente, mostraron una mirada audaz y entusiasta e invitaron a todos al salón de banquetes. Mientras esperaba dentro del lugar, Kakashi suspiró cuando miró los tres melones y los dos dátiles en la mesa, así como las cosas que se veían bien pero que no eran nada sabrosas. Este movimiento fue rápidamente notado por un ninja con cabello amarillo claro. Oh, es ataque Kakashi, el desarrollador del traje que mueve la sangre, ¿verdad? ¿Hay algo que no te satisfaga? Ah, no. Es solo que estas cosas son un poco desagradables para mí. No me convienen. Mi gusto. ¿Tienes apetito? No hay problema. Los postres y las carnes están en la cocina. ¿Quieres colar un poco juntos? Aizen, dijeron que me llevarían a la cocina a preparar algunos postres juntos. ¿Qué piensas? Respecto a esta obvia invitación, Kakashi lanzó la técnica de gran invocación a Aizen quien estaba charlando y riendo allí sin decirle una palabra. Al mirar al ninja de pelo amarillo que parecía un poco avergonzado, Kakashi se quedó inexpresivo. Aunque es un niño, también sabe que no puede aceptar invitaciones de forasteros casualmente en este momento. Y un tipo como Aizen, que no sabe cuánto esconde a primera vista, es el mejor escudo de Kakashi, por lo que haría bien en detenerlo. Sin embargo, el ninja de pelo amarillo no sintió que se hubiera revelado nada, y simplemente los llevó a la cocina honestamente. Como era de esperar, no había muchos ninjas en la cocina. Solo unos pocos ninjas que parecían ninjas de kumo estaban parados en la esquina, enfrentándose a los guardias de Konoha. Después de verlos venir, no hizo nada especial y dejó que el ninja de pelo amarillo los llevara al área de los postres. Luego, como en una charla informal, miró a Aizen y Kakashi y preguntó casualmente. Aún eres un niño, pero desarrollaste la modificación del traje de sangre estático, así que también tienes un traje de sangre estático, ¿verdad? Azul hay algunos allí también. Sí. ¿Qué pasa? Mirando al alto ninja de kumo, Kakashi alzó las cejas con insatisfacción. Permítanme explicarles de antemano que desarrollamos el Static Blood Suite, y sus capacidades defensivas actuales están más allá de su imaginación. Le sugiero que no hagan ningún movimiento pequeño. ¿Pequeños movimientos? No, 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 ¿cómo podríamos hacer eso? Pequeños movimientos. Pero, ¿cómo debería decirlo? Si puedes resistir y defenderte contra ese tipo de ataque, sería realmente genial. De lo contrario, todavía estoy considerando si debo cambiar el enfoque. Frente a la expresión confiada de Kakashi. Aizen, un ninja de rostro sencillo, sonrió levemente, miró a los pocos ninjas que estaban parados en la esquina de la cocina y de repente golpeó el suelo con fuerza. Y casi en el mismo momento, como si se activara algún tipo de reacción instintiva en el cuerpo, frente a todos, varios ninjas de la nube presionaron sus palmas en el piso de la cocina al mismo tiempo, y aparecieron innumerables palabras de cuerda negra. Se extiende desde la palma de tu mano para envolver toda la cocina trasera. Una especie de volatilidad exclusiva del ninjutsu del espacio-tiempo comenzó a girar por la habitación en un instante. Por un momento, el tiempo incluso se sintió distorsionado y las huellas de las manos en el campo se superpusieron varias veces antes de que se transmitiera la luz. Aizen, por su parte, miró con interés todo lo que sucedió en menos de un segundo a su alrededor, abrió los ojos y mostró una extraña sonrisa. Ahora, empieza. Rugió el ninja de pelo amarillo, y todo su cuerpo y los varios ninjas alrededor de la cocina de repente brillaron. Que, no solo las personas del lado del ocaje mostraron expresiones de sorpresa, sino que incluso muchas personas del lado de Cloud Ninja también parecían sorprendidas. Pero en comparación con las acciones de Konoha, personas como Kumo Ninja reaccionaron más rápido. Subconscientemente protegieron la brillante formación detrás de ellos. Preferían resistir con sus cuerpos que dejar que el destructivo Mujininjutsu los destruyera directamente. Esos círculos. Y un segundo después, una enorme luz blanca apareció de repente en el espacio rodeada por varios ninjas de las nubes. Bajo la luz brillante, Sosuke Aizen y Kakashi Ataque habían desaparecido en el lugar. Si Sosuke Aizen conociera la trama original, habría descubierto la anomalía entre este arte del envío celestial y el arte del envío celestial original en el ocaje. En el mundo original de Naruto, la técnica de envío celestial es una tecnología de teletransportación super estándar a largo plazo, pero no es un ninjutsu de tiempo y espacio, utiliza algunos medios especiales para acelerar objetos y dejar caer materiales directamente en un área fija. Las únicas personas que pueden resistir la técnica de envío celestial son Tsunade, que ha activado la técnica de los 100 héroes, el tercer Raikage, el cuarto Raikage y algunos otros. Pero ahora, el Tenshenjutsu que ha sido especialmente mejorado por Jun Ninja Village tiene la volatilidad del ninjutsu del espacio y el tiempo, e incluso tiene una sensación similar a manipular el tiempo en la percepción de Aizen. Se completaron docenas de complicados sellos manuales y formaciones en un instante desde la perspectiva de la observación exterior en el tiempo y el espacio en expansión, incluida la formación de sellos, el dibujo de formaciones y el transporte de chakra. La técnica de envío celestial que originalmente requería preparación se ha convertido en la técnica estratégica más importante en Jun Ninja Village después de tales mejoras. Capaz de atacar cualquier área del mundo a la velocidad del rayo y luego recuperarlo nuevamente a la velocidad del rayo. Aunque, como resultado, el consumo de chakra se volverá extremadamente aterrador y es casi imposible completar cualquier tarea destructiva de ninjutsu, esta capacidad de acción estratégica es suficiente para conmocionar a las principales aldeas ninja. Además, el horror que teletransportan se debe a que están regresando, por lo que no pueden usar ninjutsu para consumirlos, pero si están teletransportando soldados muertos, entonces no tienes que preocuparte tanto. Al igual que en la escena actual, varios guerreros muertos de los ninjas de Kumo se levantaron repentinamente y enviaron a Aizen y Kakashi al esquisenjutsu y comenzaron a teletransportarse. Según el fenómeno del tiempo y el espacio, llegaremos a Jun Ninja Village en unos tres minutos de tiempo somatosensorial. Es una idea muy ingeniosa que permite a las personas ajustar su tiempo y mentalidad en el campo de batalla sin perder la velocidad de transporte. Aunque son solo tres minutos, minutos, pero es suficiente. En un espacio oscuro y de alta velocidad, Aizen Sosuke miró el paisaje caótico casi irreconocible a izquierda y derecha, asintió con algunos elogios, luego miró a Kakashi a su lado y dijo con una sonrisa. ¿Cómo es? Kakashi-kun. ¿Tienes algún pensamiento especial al enfrentarte al lado más verdadero del mundo ninja? ¿Ya sabías que esto sucedería? No, pero creo que esto debería ser un evento de alta probabilidad. ¿Qué es un evento de alta probabilidad? Debido al comportamiento del ninja Kumo y las características de la aldea, concluí que atacarán en este momento, así que te pedí que vinieras y echaras un vistazo con anticipación para ampliar tus horizontes. ¿No es interesante? ¿Ya no hay forma de hablar? Es una lástima, pero esto es algo que me hace muy feliz. No todos han llevado a cabo una investigación y un desarrollo puramente superficiales, pero ha tomado acciones e investigación y desarrollo al mismo tiempo. Es realmente una muy buena vitalidad. Mirando a Kakashi que estaba sosteniendo desesperadamente el traje de sangre estática para evitar que las fluctuaciones circundantes dañaran su cuerpo, Aizen se subió las gafas y miró. Observa el tiempo y el espacio distorsionados que lo rodean con cierta apreciación. La técnica de envío celestial desarrollada actualmente por Jun Ninja Village no es una simple tecnología de transporte. Es el núcleo de la estrategia de Jun Ninja Village. Debido a que reduce el daño a las personas en la medida en que puede ser soportado sangre estática, Jun Ninja Village lo ha dominado movilidad estratégica inimaginable. Esta movilidad no reside sólo en las personas, sino en todos los aspectos de la movilidad. Transporte, entrega, transferencia de puntos estratégicos y transferencia de bienes confidenciales. En cierto sentido, la técnica de envío celestial de Jun Ninja Village conecta toda la Jun Ninja Village en un todo que casi ignora la distancia. Sólo toma un corto tiempo para completarse. Llega al campo de batalla con una ventaja estratégica absoluta. Sin embargo, el problema es que Konoha no está absolutamente indefensa. Tal como lo demostró Aizen, esto puede ser simplemente algo divertido para él. Se ha entregado un jutsu de envío celestial sin marcar. La fuente es el enviado de Konoha, ¿quién? Mirando a las dos figuras que fueron teletransportadas a la plataforma e instantáneamente aprisionadas en su lugar, el Ninja Kumo que era responsable de manejar los bienes miró mirando con cierta sorpresa al peliblanco y al joven interesado en el campo que casi estaban arrodillados en el suelo. Después de compararlo mentalmente, el Ninja a cargo inconscientemente presionó al altavoz, los señaló y gritó. Son Yusuke Aizen y Kakashi Ataque. Date prisa y usa Konga y Tensen. Tecnología. Nuestra misión diplomática envió a Aizen y Ataque aquí. Definitivamente ganaremos esta vez. Definitivamente ganaremos. Pero mirando las sucesivas luces que caían del cielo y los Ninjas dentro, Aizen estaba un poco decepcionado y negó con la cabeza. La teoría de la victoria rápida y la teoría de la derrota rápida son dos caras de la misma moneda. La gente en el mundo Ninja no tiene la paciencia para estudiar u organizar un plan durante mucho tiempo, sino que simplemente actúa basándose en las emociones. Pensé que un ninja villaje debería haber llegado temprano. Ya estaba preparado, pero no. ¿No es esto completamente desprevenido? En este caso, mi evaluación de tío ha bajado mucho. Aunque es bueno tomar medidas. Al ver una oportunidad, los ninjas de nivel inferior insisten en seguir su propio camino, pero el gobierno central carece de capacidad de gestión. La integración de varios departamentos no se ha completado, y el uso conjunto del chakra está solo en la etapa inicial. Incluso si peleamos, no logrará el efecto que quiero. ¿Es realmente un incidente del cisne negro? Aunque en mi opinión debería ser yo un ninja villaje quien tomó medidas directamente, pero ahora parece que no existe tal decisión estratégica. Es decepcionante. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ahora estás en nuestro territorio. Mirando a las innumerables personas alrededor los ninjas de Kumo que fueron teletransportados al lugar en medio del trueno y envolvieron toda la plataforma de carga. El ninja de Kumo que era responsable de proteger la plataforma de repente se sintió confiado y señaló a Izen y gritó. Si te rindes, aún podemos protegerte. No mueras. Después de todo, ustedes y ese niño son muy inteligentes. Si trabajan para nosotros, pueden ser un gran anciano. Pero si no obedecen, no nos culpen por ser despiadados. Incluso persuadir la rendición es así. ¿Eh? Parece un poco difícil para ti evolucionar a un nivel superior en un año. Desafortunadamente, ¿no es esto aún más aburrido? Al mirar a los ninjas de Kumo que estaban rodeados de trajes de sangre estáticos y comenzaron a untarse líquido en la cara, un atisbo de decepción cruzó por el rostro de Izen. Como si estuviera mirando un grupo de animales de experimentación que no tenían valor de uso, Izen giró la cabeza con una expresión gentil y miró a Kakashi, cuya expresión acababa de mejorar un poco a su lado. ¿Qué piensas de esto, Kakashi-kun? Desde tu punto de vista, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo crees que deberíamos lidiar con esta situación para escapar de la amenaza del ninja Kumo? Ah, llamémoslo una prueba simple. Después de todo, los consejos que te di son muy obvios, así que no deberías hacer nada malo. Punto punto punto. Tal vez sea porque eres muy fuerte, por eso eres tan pausado. Al ver a Izen Suzuki actuar de manera pretenciosa junto a él, ataque Kakashi no pudo comentar sobre la mentalidad de Izen. Pero mirando a los cada vez más ninjas de las nupes que destellaban en los relámpagos y los símbolos en forma de glifos densamente poblados que comenzaron a colocarse en el suelo, Kakashi todavía respiró hondo y agarró el símbolo en la túnica blanca y presionó ligeramente. Y al momento siguiente, una inexplicable sensación de ingravidez comenzó a aparecer en los corazones de todos. Fue como si la gravedad desapareciera en un instante y una inexplicable sensación de vacío comenzó a extenderse en las mentes de todos los ninjas de Kumo. Y un ninja, que había estado mirando la plataforma de transferencia desde el principio, no pudo evitar soltar un grito. Sombras. Sus sombras están fluyendo hacia abajo. Sí, usa nuestra tecnología para regresar. Esta es la respuesta correcta. Mirando los Kuna y Shurikens lanzados por esos rápidos ninjas de la nube, sin importar ni Aizen ni Kakashi. Tenía alguna intención de evitarlo. Como si hubiera sido perforado un hilo de aire, aparecieron ondas en los cuerpos de las dos personas, y el espacio plegado dejó caer esos accesorios hirientes detrás de las dos personas en un instante. Como dije antes, dado que Konoha tiene la confianza para contraatacar las habilidades del ninja Kumo, este es el factor principal en la confrontación estratégica. Era cierto que fueron convocados a Cloud Ninja Village, pero no decía que no pudieran regresar. Más bien, sería mejor decir que Konoha fue el único que estudió esta tecnología desde el principio. ¿Por qué crees que tenemos las agallas para encontrarnos contigo, que tienes tecnología de teletransportación, sin tomar ninguna medida defensiva? Mirando a los ninjas de la nube que comenzaron a formarse ellos y atacar con ninjutsu, Aizen sonrió gentilmente, mirarlos era como ver a un grupo de niños trabajadores lanzando fuegos artificiales para su mentor. Por cierto, esta no es una técnica contra espiritual, los ninjas de Cloud Ninja. Los ataques ordinarios y los círculos mágicos no pueden interferir con nosotros que hemos comenzado a regresar en las sombras. Aún se necesita más investigación. Tienes determinación y voluntad, y eres lo suficientemente valiente como para atacar ante diversos peligros, pero es una lástima que un ataque sin el apoyo del trabajo de inteligencia sea como apostar si puedes concentrar la presa en la noche oscura. Asegúrate de no sufrir daño y luego deja que el enemigo resulte dañado. Según esta lógica, existen varias tecnologías e inteligencia. Una es para confirmar tus propias habilidades y la otra es para confirmar la inteligencia del enemigo. Antes de confirmar cuando no haya ningún beneficio al ir contra el enemigo, la guerra se detendrá. La llamada paz. Eso es lo que es. Eso es todo por la enseñanza extracurricular de hoy. Es hora de regresar, Kakashi-kun. Yo me temo que aún faltan dos días para que podamos hacer algo. Unos años. Es realmente un tiempo de espera insoportable. Aizen sonrió y se subió las gafas, y detrás de él, innumerables ninjas kumbo peleando eran como actores en un escenario, separados de ellos en dos dimensiones. Como se esperaba de Suzuki Aizen, el hombre que cambió el mundo ninja. Incluso frente a una aldea ninja, no tienen miedo. Sin embargo, un rugido bajo surgió repentinamente de la multitud, y una luz brillante apareció de repente entre la multitud. Brilla entre la multitud. Pero eres demasiado arrogante. El infierno empuja, en una sola parada, sin tiempo. Algunas personas dicen que lo más rápido en la naturaleza es el rayo, y lo más rápido en el mundo ninja es Raikage. Armadura de trueno, activación de chakras y fluidización de chakras respaldada por la reciente teoría de la tecnología de chakras. Sus movimientos eran incluso más rápidos que su voz. Mientras hablaba, el alto cuerpo de Raikage ya corría hacia Aizen con innumerables luces eléctricas, y estiró un dedo para apuñalar el espacio girado. La mano Eltrustin y pones el truco por el que el Sandaime Raikage se hizo famoso. Mukong, por otro lado, es una forma de ataque más pura desarrollada por el tercer Raikage sobre la mano y pon. Concentra el poderoso Tunder Chakra en un punto y gira de gran velocidad, creando un rayo de partículas indestructible que lo penetra todo, distorsionando el tiempo y el espacio mientras penetra y destruye por completo a los enemigos frente a ti. Tan pronto como hicieron contacto, hubo un sonido áspero y chirriante en todo el espacio. Cuando todos inconscientemente se taparon los oídos, con un crujido nítido, todo el cielo se hizo añicos como si fuera vidrio. Los relámpagos interminables parecieron ser bloqueados por una pared invisible en el momento siguiente, y una red de truenos se extendió por el cielo frente a los ojos de todos. Gritos ásperos y truenos rugientes se precipitaron hacia el cielo, y hubo ráfagas de rugidos ahogados, pero cayeron a la arena frente a la barrera de granada, que sólo pudo crear una espesa niebla interminable en vano y extenderse. ¿Tuvo éxito? ¿O falló? Mirando la plataforma de carga donde se levantaba la niebla, los Cloud Ninjas miraron el área con nerviosismo. Y en las sombras, la espesa niebla se agitaba y se disipaba con un aullido algo miserable debido a la extracción y vertido de aire. Las dos figuras, una grande y otra pequeña, todavía permanecían en su lugar y no se movían. Pero en la enorme y espesa niebla, la voz baja y elegante del hombre volvió a sonar lentamente. Muy buena aura, se llama Ai. ¿Verdad? Todas las generaciones de Raikage parecen tener este nombre. Esta es la herencia del Ninja Kumo. El viento hacia adentro traído por la implosión del vacío gradualmente disipó el humo. El rostro de Aizen Sosuke apareció frente a todos, y miró a la figura alta y oscura frente a él con una suave sonrisa. La canalización de la transcripción de hecho se interrumpió, pero lo que usaste no fue una técnica especial, sino un cuerpo poderoso que usó la teoría de activación del chakra para distorsionar brevemente el tiempo y el espacio a través de un rotor fuerte. Esto no se ve afectado por la distorsión del espacio restringido es realmente incondicional desde un punto de vista técnico. No importa si la tecnología es buena o mala, siempre que sea útil, es una buena tecnología. Un pragmático, no es que no puedas entenderlo. Es solo que muchas veces, comprender la teoría a menudo hace que su uso sea más rápido y conveniente, solo una sugerencia bien intencionada. Leí Jinga y no habló, solo miró sorprendido al hombre sonriente frente a él. La mano que se dice que penetra todas las cosas, se derrumbó delante del mismo dedo. Blanco y delicado, no parece un ninja en absoluto, ni siquiera un artista marcial, los dedos están envueltos en una luz eléctrica infinita y casi pueden penetrar el espacio para anularse entre sí. Una barrera invisible separaba a las dos personas. El relámpago casi infinito del Sandaime Raikage luchaba por dar vueltas, extendiéndose en todas direcciones como una telaraña. Intentó cruzar la pared invisible, pero solo pudo crear una estrella brillante en el cielo. Red, pero no tiene nada que ver con Aizen Sosuke, quien está separado por una delgada línea. Bintin Row de Iwti Wan, Dwan Kong. Mirando al algo viejo Sandaime Raikage frente a él, Aizen se subió las gafas y dijo con una sonrisa. Entonces, divirtámonos un poco. Lo presionó con un dedo. De su mano izquierda. Usando la legendaria y todopoderosa mano, Aizen sonrió y señaló con su mano derecha al brillante Raikage frente a él. Camino roto no. 90, ataúd negro. Junto con la voz baja y sin emociones de Aizen, varias líneas negras rectas se extendieron desde el vacío. Esas líneas están llenas de una sensación contradictoria y extraña, obviamente son completamente negras, pero exudan una peligrosa luz violeta. Parecía moverse lentamente, pero envolvió al Sandaime Raikage, cuyos reflejos eran casi tan rápidos como un rayo. Y en el momento en que esas líneas se unieron, fue como un desastre negro. Una cortina negra pura que era casi tan alta como la montaña de repente se paró frente a todos los atónitos y un ninjas. Como si fuera un espectáculo real, o un fenómeno celestial, el enorme muro negro se elevaba entre las nubes, cubriendo todo lo que estaba a la vista. Incluso el aullido del viento fue bloqueado por el enorme ataúd, y en ese momento sólo había silencio en el mundo. Los ninjas de las nubes miraron con horror la pared negra que cubría todo su campo de visión, incapaces de emitir ningún sonido. Todo lo que sucedió ante sus ojos sucedió demasiado rápido, un poco más allá de su capacidad de pensar. El Raikage, que parecía invencible y sólo podía ser debilitado o guiado para causar problemas, en realidad no pudo herir al oponente en absoluto bajo el ataque directo de Itsuki Han y Mukong, sino que utilizó una técnica extraña para aprisionarlo. Ni siquiera necesitas sentirlo, simplemente confiando en tu intuición, puedes sentir la aterradora turbulencia de gravedad que fluye infinitamente en el marco negro, negro, desgarrando el contenido del interior como trapos de máquina. Sin embargo, tal vez mucho tiempo después, o tal vez al momento siguiente, se escuchó un fuerte golpe desde el interior del enorme ataúd negro. Auge. El marco negro tembló un poco. Frente a todos, aparecieron líneas ligeramente agrietadas en la pared negra. Bajo la atenta mirada de los ninjas de la nube, una serie de golpes continuaron sonando desde el interior del ataúd negro. De la lentitud original a la rapidez, finalmente se convirtió en una serie de vibratos. Acompañado por un sonido áspero y destrozado, la enorme pared negra fue cortada en pedazos con un dedo. Con marcas por todo su cuerpo y chacra que parecía arder fluyendo alrededor, el raicaje hay de tercera generación salió lentamente del marco negro ante los ojos sorprendidos de todos y se paró nuevamente al sol. Eh, exhaló una bocanada de humo blanco y las marcas en su cuerpo se desvanecieron lentamente. Pasando por encima de los fragmentos negros rotos, el tercer raicaje hay caminó lentamente hacia Aizen. Se cruzó de brazos y miró al sorprendido joven frente a él, no pudo evitar sonreír y soltar una carcajada heroica. Ja ja ja. ¿Qué llamado Chunin no tiene ninguna capacidad de atacar? ¿No eres muy bueno peleando? Chico. Pero. La sonrisa instantáneamente se convirtió en ira, raicaje hay le dio unas palmaditas en el pecho con fuerza y dijo rugido. Este tipo de pequeña turbulencia gravitacional, ni siquiera pienses en causarme daño. No importa cuán despreciable o desvergonzada sea, no importa. Mientras tu pueblo y tus niños puedan sonreír, no importa qué tipo de infamia recibas. La tercera generación del raicaje hay todavía recuerda vívidamente cómo los niños de la zona montañosa vivían en la pobreza y cómo era cuando no había aldeas. Fueron el raicaje y la aldea unida los que les permitieron sobrevivir en este aparentemente hermoso bosque de montaña de la muerte. Por lo tanto, ya sea despreciable o desvergonzado, estas son las líneas que sólo pueden decir personas destacadas que pueden sobrevivir y sobrevivir de manera muy simple. En cuanto a los ninjas como ellos que luchaban por sobrevivir en las montañas, sólo podían mostrar su incomparable fuerza o morir, y no había una segunda opción. Entonces, mata a Aizen. No se puede permitir que talentos tan aterradores sigan desarrollándose en Konoha. Incluso si el precio es su propia vida. Tunderkuan. Inumerables marcas florecieron en el cuerpo alto nuevamente, floreciendo rápidamente como la flor del otro lado, y el chakra que casi se condensó en sustancia se acumuló en el puño levantado del raicaje. Estocada del infierno, estocada de Mukong. No, ya está hecho. El daño ya está hecho. Aizen, que permanecía en el lugar, levantó la cabeza y miró al anciano cuyo cuerpo ardía con chakra. Con una expresión de lástima en su rostro. Si continúas así, realmente morirás. ¡Ay! ¿De qué estás hablando, el anciano harto que miró a Aizen hizo una serie de crujidos en su cuerpo en un instante. Era como un muñeco de porcelana que había sido destrozado por una fuerza excesiva. Obviamente estaba rodeado por una armadura de rayos indestructible y poseía la lanza y el escudo más fuertes de todo el mundo ninja, pero ahí, el tercer raicaje, miró su cuerpo con incredulidad. Bajo la mirada casi aterrorizada de todos los ninjas de la nube, su piel se agrietó, revelando vagamente la división de carne y sangre debajo de la piel. La sangre y el chakra del cuerpo todavía fluyen, pero ese flujo está lleno del olor de la bendición artificial. Esos chakras estaban rotos y eran pequeños, pero lograron mantener todo el cuerpo de raicaje, evitando que su enorme energía se saliera de control. Inumerables energías naturales y el propio chakra del raicaje casi se mezclaron en una enorme bomba explosiva, latiendo lentamente en su corazón ante los ojos entumecidos del raicaje, casi desesperados. Él perdió. No hay duda. No me sorprende por tu habilidad, sino por tu terquedad. Incluso si es por tu personaje, no te recomiendo que sigas gritando. Arrastrarás a Kumonin ya hasta la muerte contigo. ¿Ya entiendes? No eres tú quien mantiene tu supervivencia, sino yo. Si continúas usando la fuerza, tu cuerpo se convertirá en una enorme bomba de chakra, haciendo estallar cualquier cosa en un radio de 10 kilómetros. Mirando al santa y marraicaje que estaba allí sin comprender, aparentemente fijo. Aizen suspiró lastimosamente y se giró para mirar a Kakashi, que tenía una expresión tranquila. En su cara. Aunque algo salió mal, todavía tengo que regresar. Membrana inversa. Es una tecnología especial que investigué basándose en el instinto de un cuerpo vivo único. La tecnología de canalización inversa es demasiado fácil de interferir, por lo que requiere. Es demasiado pronto para usar esta tecnología, pero como parte de la reserva estratégica, de hecho es una tecnología que ya se puede usar. Esto también es parte de la voluntad de fuego. Kakashi no lo hizo. Créelo. En tus ojos sutiles, Aizen miró a los ninjas de Kumo que ya estaban mostrando shock y asintió levemente. Adiós a todos los ninjas de Kumo. Espero que puedan crear más cosas que me sorprendan en el nuevo año. Una capa de película de luz dorada brillante envolvió las figuras de Aizen y Kakashi, como si fueran antigravedad. Se elevó hacia la cavidad negra en el aire y desapareció silenciosamente. Solo esas frías palabras todavía resonaban en un ninja villaje. Es bueno tener ideas, pero la fuerza aún es insuficiente. No es suficiente ahora. Está lejos de ser suficiente. No mucho después del año nuevo, un rumor se extendió por todo el mundo ninja. Kumo ninja intentó enviar al personal técnico central de Konoha directamente a la ciudad natal de Kumo ninja utilizando la técnica de envío celestial en la conferencia de año nuevo, pero fue canalizado a la inversa y regresó. Fue en vano que alcanzó a un grupo de enviados y a varios Hounin. Este tipo de historia suena muy extraña y tortuosa, y nunca sería posible que la gente normal la hiciera, pero cuando pienso que fue Yunren quien lo hizo, parece algo creíble. Junto con la evidencia de mucho personal de la embajada, se vieron rastros únicos de la técnica de envío celestial en el lugar de Yunninja, lo que pareció probar que Yunninja realmente hizo algo tan atroz en el año nuevo. En respuesta a esto, el personal de inteligencia que trabajaba horas extras en varias partes del mundo ninja se quejó sin César. ¿No puedes simplemente elegir un buen momento para hacer un trabajo serio, en lugar de hacer un trabajo tan extraño? Además, la tecnología de contracanalización de Konoha está ahí, ¿por qué no simplemente lo llamas a tu ciudad natal? Tienes que aferrarte a tu técnica de envío de Dios para la parálisis cerebral y no soltarlo, ¿verdad? ¿Crees que tu técnica es la mejor del mundo, pero nadie puede utilizarla? Con respecto a este tipo de noticias, el lado de Kumoninja también expresó su actitud, diciendo que invitamos calurosamente a Ataque Kakashi y a Izen Sosuke a visitar Kumoninja Villaje como invitados. Después de que todos lo discutieron, fueron despedidos mediante una negociación amistosa. Incluso le agregué mucha sinceridad y sinceridad, espero que puedan quedarse permanentemente si es necesario, y así sucesivamente. Eso parece no ser ningún problema. Suena igual. Por supuesto, todo el mundo conoce los detalles específicos. Es un regalo del cielo robar personas, pero se canalizan a la inversa y se devuelven, lo cual es vergonzoso. Pero Jung Ren era tan descarado y descarado que nadie podía decir nada. ¿Qué más puedes hacer si él es así? Simplemente obedecele. Pero además, también hubo información sobre Aizen Sosuke de Kumoninja. Muchos miembros de la embajada y el personal de Kumoninja juraron que tuvo lugar una batalla horrible en la plataforma de Kumoninja. El Shandaima Raikage resultó gravemente herido y no pudo enfurecerse, y sólo pudo ver a Aizen Sosuke irse. Sin embargo, después de muchas revisiones de la aldea ninja, todos juzgaron que podría ser debido a la tecnología de chakra de Aizen Sosuke que el ninja Kumo sufrió un golpe severo, de lo contrario no habría sido así. En cuanto a la noticia de que el raikage del ninja Kumo resultó gravemente herido y murió por el movimiento de Aizen, las principales aldeas ninja pensaron que era una tontería. Después de todo, si Aizen fuera realmente tan fuerte, el ocaje sería él ahora, y a Shinobuna le importaría jugar como apoyo. ¿Qué nivel tienes si matas al raikage instantáneamente con un solo movimiento? La combinación de la lanza más fuerte y el escudo más fuerte del mundo ninja. Se estima que cuando el dios ninja resucitó, no pudo confirmar el combate directo y mató al Shandaima Raikage de un solo movimiento. Si tienes esta fuerza, si vas a todas las principales aldeas ninja y anuncias que eres el heredero de Senjushama, y les pides a todas las principales aldeas ninja que se hagan cargo y se inclinen ante ti, nadie se opondrá. Aizen parece joven, de veintitantos años, y ya ha gobernado el mundo. ¿Por qué sigues esperando aquí? ¿Te diviertes viendo a los chicos jugar? Aunque los departamentos de inteligencia de las aldeas principales todavía calificaban a Aizen como Chunin y Hounin, le dieron a Aizen una etiqueta especial por sus habilidades especiales. ¿Quién sabe qué tecnología misteriosa usó para luchar contra el raikage, pero lo que se puede confirmar en este momento es que de hecho no hay ningún intento de tomar represalias o hacer ruido por parte del ninja Kumo, lo cual es extremadamente anormal para el ninja Kumo. En el pasado, el ninja de Kumo habría querido apresurarse y matar a todos si sufrían alguna pérdida, pero ahora el ninja de Kumo insistió en que estaba invitando a Aizen a una visita amistosa y no mencionó una palabra sobre sus propios asuntos. Quizás a juzgar por este aspecto, ya exista una respuesta segura. En cuanto al hecho de que el ninja de Kumo tenía un calambre cerebral y usaba una técnica divina para alejar a la gente, de hecho, no hubo gran sorpresa en las principales aldeas ninja. Chunin realmente ha hecho mucho a este tipo de cosas. Puede desarrollarse rápidamente en montañas, ríos y barrancos tan pobres, confiando en el engaño y la abducción. Por el contrario, sacó a reducir muchas cosas sobre Konoha, lo que hizo que la gente se sintiera un poco interesante. Sin embargo, en comparación con el caos del lado Kumo ninja, el lado de Konoha claramente tiene el estilo de una gran nación. Después de algunas leves reprimendas, mató a algunos puestos avanzados ninja de Kumo en la frontera sin ningún dolor, y luego cortó a los enviados ninja de Kumo y a Honin de todas las formas aburridas, y luego les expresó su sinceridad. Se suicidó por miedo a crimen y lo reemplazó por otro enviado. La actitud igualitaria y entusiasta de Konoha se demostró en todas partes en la respuesta, pero la respuesta del ninja de Kumo fue un poco hostil, gritando sobre golpear y matar. La respuesta de Konoha también fue muy indiferente, arrojó algunas coordenadas contrapsíquicas al ninja de la nube y mató a un grupo de ninjas, diciendo que pelearían si tuvieran las agallas. Miss Ninja firmó un tratado defensivo, no un tratado ofensivo, y lo que hizo fue un poco injusto. Después de algunas disputas, las dos partes parecían haberse calmado. Todos tienen un entendimiento tácito de permanecer en una etapa tranquila y reflexiva. Era como si se hubiera recibido alguna señal de antemano, y como si se hubiera hecho algún juicio, todos sabían que no había forma de luchar en ese momento. Por supuesto que no hay forma de ir a la guerra. El año nuevo acaba de pasar y los arreglos para la productividad y la opinión pública no se han completado. Además, la innovación tecnológica del mundo ninja acaba de comenzar. Todos están seguros de que sus la ruta es correcta. Solo lleva tiempo. En este momento, todo lo que podemos hacer es comenzar en este aspecto. Por ejemplo, destruir los resultados de la investigación de la otra parte, explorar las posibles ventajas tecnológicas de la otra parte y contraatacarlas, y criticar los hábitos culturales y los hábitos de vida de la otra parte para obtener una ventaja espiritual sobre nuestro propio bando. Todo esto es una preparación para la guerra. Sin embargo, prepararse para la guerra no significa que la guerra pueda iniciarse en cualquier momento. Por el contrario, prepararse para la guerra es el momento en que la guerra es menos posible y más vulnerable. Los militares se están adaptando a nuevos equipos, conceptos e ideas. También es necesario volver a innovar. Cuando se es derrotado, la única forma de rearmar al ejército es intercambiar espacio por tiempo. Y la existencia de chakra hace que esta táctica sea imposible. Entonces la respuesta es muy simple, este mundo no lo ha hecho. Nada todavía los preparativos de guerra son solo palabras. Punto punto punto. ¿No estaba realmente asustado por tu movimiento? Arrodillándose frente a Aizen y mirando las notas de investigación que envió, Kakashi miró a Aizen sentado en la sala de escritura y escribiendo caligrafía y pintando tranquilamente y maldito en su corazón. Naturalmente, no habrá ningún problema si regresan a la aldea ninja. Tal como dijo Aizen, la antimembrana es de hecho una tecnología registrada en las reservas tecnológicas de Konoha. Solo existe un cierto riesgo de perderse y su uso requiere un entorno específico. Junto con las noticias de Yun Ninja y la reputación de las dos personas, la llamada revisión terminó en una formalidad apresurada. Pero Kakashi sabía en su corazón que no escaparon a través de la tecnología de teletransportación en absoluto, sino que simplemente regresaron después de derrotar al llamado Sandaima Raikage más fuerte con un movimiento frente a innumerables ninjas, como si fueran de compras. Pero, ¿cómo podría decirlo? Ahora Kakashi entiende un poco los pensamientos de Aizen. Comparado con el placer de estudiar varias tecnologías y teorías de los chakras, parece que los altibajos exteriores son simplemente cosas triviales a las que no vale la pena prestarles atención. Esas aldeas, la voluntad de fuego, las llamadas creencias e ideas, parecían haberse vuelto pálidas y descoloridas ante el rápido avance de la tecnología. Y Kakashi también sabe cuál es este estado. Aizen habló una vez sobre el concepto de que la tecnología se adapta a la ética. Cuando la tecnología alcanza un cierto nivel, la ética y la moral normales no pueden explicar la tecnología en sí y sólo pueden esperar el tiempo para redefinir la moral. Y este proceso de definir la moralidad en sí es también una parte importante de la investigación. Este mundo es como un instrumento preciso y caótico, un eslabón tras otro, pero es absurdo. Como investigador, lo más feliz es desmantelar el instrumento más grande del mundo, adivinar las funciones de los componentes que contiene y luego utilizar esos componentes para crear algo propio. Ahora que ataque Kakashi ha dejado de lado sus preocupaciones sobre su padre, parece haber experimentado la alegría de ser desarrollador. Es sólo que Aizen no parece ser un simple desarrollador. Tiene más cosas de qué preocuparse y más opciones. Desde que regresó de esa época, muchas de las cosas de Aizen han estado abiertas para Kakashi. Pero algunos de los nombres y cosas registradas en él todavía dejaron a Kakashi secretamente atónito. Especialmente la copia del registro sobre el espejo Uchiha y las docenas de registros de reextracción anteriores incluso hicieron que Kakashi sintiera que esta persona había ofendido gravemente a Aizen, de lo contrario no habría sido sometido a este tipo de tortura eterna. Respecto a la mirada ligeramente curiosa de Kakashi ataque, Aizen no dijo nada, sólo se subió las gafas y miró la fecha. Ah, es cierto. Contando el tiempo, parece que los resultados están a punto de salir del lado de Kagami-kun. ¿Qué resultados? Tecnología de memoria celular. Aizen se subió las gafas y le dijo a Kakashi con una sonrisa. ¿No existe tal dicho? Cuando estás conectado al cuerpo de otra persona, a menudo tendrás recuerdos y sentimientos de otras personas. Aunque esta es una declaración romántica, tiene una cierta posibilidad. Chakra nace del poder de células, y el chakra es la esencia de la vida en este mundo. Entonces, si simplemente elimino los recuerdos en mi mente sin eliminar el chakra, ¿esto prueba que algún día podrá recordar todo a través del chakra? En este momento, si el chakra con memoria se quita y se coloca en el mundo, el chakra con memoria desaparecerá directamente o se agredará con algún tipo de obsesión? Infla las ideas de algunas personas y lidera cambios en todo el mundo ninja. Tu investigación es realmente anormal. Después de todo, ¿cómo te ofendió ese espejo Uchiha? Mirando al expectante Aizen, Kakashi Ataque comentó sin rodeos. Aizen, soy Uzuke, oh, escapé brevemente del infierno eterno. El traidor de Uchiha. Sentado en el banco de madera, con la espalda apoyada en un enorme árbol casi seco, Uchiha Madara miró el jadeante espejo de Uchiha frente a él, con una sonrisa desdeñosa en su viejo rostro. El espejo Uchiha tenía todas las cualidades que él desdeñaba. Por ejemplo, amar a Konoha, no sobreestimar las propias habilidades, Uchiha siempre tiene una alta autoestima y luego es golpeado, o ser traicionado por alguien en quien confiaba o ocultarlo intencionalmente o no, todo esto hizo que Uchiha Madara se sintiera disgustado y disgustado. Y también confió en un tipo llamado Senju Tobirama, confió en el de principio a fin y lo trató como a la mejor persona. Nunca pensé en hacer algo hostil. Y lo que hace que Uchiha Madara se sienta aún más incómodo es que el tipo llamado Senju nunca traicionó al espejo Uchiha desde el principio hasta el final, aunque le hizo muchas cosas mal a la familia Uchiha, solo no tuvo ningún problema con el espejo. Este tipo de cosas hizo que Uchiha Madara se sintiera aún más disgustado, tan disgustado que tenía intenciones asesinas. Tenía una sensación repugnante de ver el lado más vergonzoso de sí mismo y querer matarlo directamente. Especialmente al ver a Uchiha Mirror luchando en la reencarnación infinita, Uchiha Madara tuvo que admitir que tenía un placer malicioso. Es como ver una miniatura de ti mismo tal como fue alguna vez, atravesando ciclos interminables de malicia infinita, siendo reconocido, atraído y descartado, viviendo como un charco de basura de principio a fin. Pero ahora, Uchiha Madara tiene que admitir que no tiene mejor opción. Parecía que la única opción real era el asqueroso mocoso frente a él. Porque desde el principio hasta el final, Uchiha Madara no tuvo otra opción. Al ingresar a Konoha, te enfrentarás al misterioso campo de batalla de Aizen Sosuke. Si no ingresas, los únicos ninjas Uchiha que realmente pueden ser capturados por el sol los ninjas Uchiha en la guerra. Y ahora no hay guerra en el mundo ninja. La guerra entre Kumo Ninja y Konoha que debería haber comenzado se detuvo gracias a los propios esfuerzos de Sosuke Aizen. Su vigilancia no sólo estaba en Konoha, sino también en las principales aldeas ninja. Por supuesto, vio la pared negra en el cielo. El muro negro puro es como una montaña de desesperación, que cubre todas las ambiciones y deseos del exterior. La cortina que cubría todo el cielo también bloqueó la suerte de Uchiha Madara. Si fuera su yo más joven, podría haber tocado a Sosuke Aizen para ver quién era más poderoso. Pero ahora es viejo, es demasiado viejo. Incluso sólo para sobrevivir, se necesitan dispositivos de soporte vital para mantener la situación actual. Así pues, la elección parece ser sólo una de principio a fin. También fue Aizen Sosuke quien había organizado todo esto para él de principio a fin. Quizás Aizen Sosuke haya visto todo esto de principio a fin, pero no importa cómo lo calcules, me temo que no puedes calcular que yo, Madara Uchiha, usaría métodos tan despreciables. Aizen, no me culpes por ser malo, no tengo otra opción. Al mirar el espejo de Uchiha que se cubría la cabeza y gritaba en la piscina que le salvó la vida, el anciano se burló de su lucha. ¿Qué soy, qué me pasó? Gritó Uchiha Kage mientras caía en la piscina de nutrientes, mirando todo a su alrededor con cierta confusión. Recuerdo que vine aquí para investigar el incidente de la muñeca blanca, ¿cuántas veces he investigado? ¿Cuántas veces he estado aquí? Pregúntale a tu propio chakra, ¿no lo sabes todo? Quiero decir, el chakra no cambiará. El chakra de cada uno es único. Sólo limpiando el cerebro con chakra se puede eliminar la interferencia del genjutsu. Incluso los estudiantes de primaria de la escuela ninja lo saben. Mirando el espejo confundido de Uchiha, la vieja leyenda del mundo ninja no pudo evitar decir sarcásticamente. Has pasado varios años con Aizen y conmigo, y has actuado como un tonto desde el principio hasta el final. Dando vueltas y vueltas en reencarnaciones sin fin. Si no hubiera sido amable contigo, habrías muerto innumerables veces, mocoso de la familia Uchiha. Esto, ah. Inconscientemente, quería replicarle al viejo Uchiha Madara, pero el chakra se agitaba por todas partes. Su cuerpo era como un actor de escena, rebobinando innumerables recuerdos en su cerebro. Escenas de lo que el sonriente Aizen había hecho, y lo que él había hecho, se desarrollaron en la mente de Uchiha Kagami como un pergamino. El dolor, el arrepentimiento, la desesperación, la inquietud, la inquietud, el miedo y un sinfín de emociones negativas comenzaron a invadir su mente. Esta es mi comprensión inicial. Muere asfixiado. Aizen. 3 Magatama Sharingan. No entenderás lo poderoso que es el Sharingan. El fuego se ha apagado. Muere en las llamas. Esta es mi solución pseudo-esvástica. Desafiado una y otra vez, falló una y otra vez, y fue enviado al laboratorio una y otra vez con la expresión pacífica y sonriente de Aizen. Su carne y sangre fueron divididas, jugaron con su alma y luego lo sacaron como un accesorio y lo colocaron en una silla, esperando despertar y entrar en la siguiente ronda del ciclo. Una y otra vez, año tras año, Uchiha Mirror es como una rueda de hámster sin fin, que corre constantemente y salvajemente en esta corta pista de vida, con un período de un mes a tres meses, llevando a cabo un ciclo de vida cíclico casi infinito. Esta es la verdad de la vida de Uchiha Mirror. Nunca ha vivido verdaderamente una vida libre y nunca ha escapado de las garras de Aizen. Imposible, esto es imposible, esto no es cierto. La sangre y las lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos, dejando rastros de dolor en sus mejillas. Las pupilas de los tres Magatana giraron rápidamente, formando gradualmente un símbolo radiactivo en las pupilas. Un dolor infinito se extendió por el corazón de Uchiha Mirror, mordiendo su cordura. El amor es la fuente de vida del clan Uchiha. Darán todo lo que tienen a las personas y las cosas que aman. Pero Uchiha Mirror finalmente se dio cuenta de que fue su amor por Konoha lo que finalmente condujo a todo lo que Aizen dominó. Su investigación sobre Uchiha le permitió alcanzar en secreto una relación de cooperación con la familia Uchiha, permitiéndoles hacer la vista gorda ante las acciones de Aizen. Precisamente debido a su amor y preocupación por Konoha, muchas personas que originalmente sospechaban de Aizen finalmente fueron aisladas debido a noticias peligrosas y finalmente ignoraron el posible peligro de Aizen. En nombre del amor a Konoha, cometió la mayor traición a Konoha. Es posible que Aizen haya controlado todo Konoha ahora, y el que realmente ha hecho una gran contribución es el mismo. A por mirar el espejo Uchiha arrodillado en el suelo llorando y llorando. Respondió fríamente, pero como si estuviera mirando la sombra que le dio Zenjin, miró a Uchiha Kage arrodillado en el estanque de nutrientes, aullando y llorando, como si le hubieran drenado el alma, gimiendo. A medida que pasa el tiempo, la garganta se va secando y la voz se vuelve más débil. En lugar de llorar, se sentía más como si se hubiera cortado la garganta con un cuchillo y tosiera sangre que olía a hierro. La solución nutritiva de color verde claro se tiñó gradualmente de rojo oscuro, y el doloroso cuerpo que se contraía gradualmente se volvió entumecido y frío. Uchiha Kage se arrodilló en el estanque de nutrientes como si estuviera muerto. Después de un rato, se volvió ronco y tranquilo. La voz sonó desde su lado. Dime qué quiero hacer. ¿Finalmente estás despierto? Mirando al espejo Uchiha que estaba medio arrodillado en la piscina de nutrientes, con sangre y lágrimas corriendo por sus mejillas y un rostro lleno de entumecimiento. E indiferencia, el rostro de Madara se llenó de emoción y apareció una sonrisa. Eso es todo, esta es la actitud que realmente debería tener Uchiha. Odia tu propia impotencia, odia la distorsión de este mundo y luego convierte esa ira y ese odio en tu propio poder infinito. Esta es la habilidad que Dios le dio a Uchiha, que vivió en dolor y desesperación, para luchar por fin. Este es el poder del Sharingan llamado amor. Incluso si Aizen pudiera estudiar este poder, ¿cómo podría predecir qué tipo de poder tendría? Incluso ese tipo Asirama, si no hubiera tenido la conciencia para matarlo, podría haber sufrido en sus propias manos. Este es el poder del Manje Kim Sharingan. En cuanto a la llamada eternidad, me temo que no podrá usar el espejo Uchiha hasta ese punto, el caleidoscopio actual es suficiente para él. El mundo ninja naturalmente tiene el pecado original, y los ninjas como Aizen son los representantes. Sentado en el tronco, Uchiha Madara se apoyó en muletas y miró el espejo de Uchiha frente a él que lo disgustó y dijo en voz baja. También conoces sus malas acciones y la fealdad de este mundo. Sólo el plan y el talento más originales pueden hacer que este mundo sea verdaderamente pacífico. Según la conversación entre nosotros, Aizen va a utilizar una prueba de campo para que Ren evalúe todos una prueba para todos los seres humanos, una prueba para todo el mundo ninja. Actualmente se encuentra en la fase inicial. Etapa de su plan. Todos están agregados en varios conjuntos e individuos sueltos a su alrededor. Esto es exactamente lo que Aizen necesita. Porque después de esto, puede tomar medidas fácilmente. De hecho, hay un trato entre él y yo, pero mi plan es exactamente lo opuesto al suyo. ¿Tu plan? Uchiha Mirror miró a Uchiha Madara, sus pupilas manchadas de sangre como molinos de viento, como si tuviera algún tipo de voluntad decisiva que sólo pueden hacer a través del sufrimiento. ¿Es tu plan lo que se llama cosa que se encuentra en la tierra ancestral de los Uchiha? Así es. Ojo de la luna. Tsukuyomi infinito. Este es el plan para salvar a la humanidad. Cada ninja poderoso está tratando de cambiar el mundo ninja al final, porque mientras estés en un lugar alto, puedes ver claramente lo malo que es este mundo ninja. Es. Estos ninjas que poseen grandes habilidades que la gente común no puede poseer a menudo despiertan espontáneamente a una conciencia y se sienten calificados y necesarios para guiar a su pueblo hacia un futuro mejor. Desde la antigüedad hasta el presente, de este poder han nacido innumerables derramamientos de sangre y muertes. Los antiguos samuráis, Miko y Omnyoji fueron reemplazados gradualmente por ninjas, pero la esencia de su deseo de paz nunca ha cambiado. Mientras haya registros, debe haber deseo de paz. Ya seas en Juashirama o los Kage de otras aldeas, todos son hombres fuertes que creen que tienen la capacidad de cambiar el mundo y actuar. Sin embargo, desde la perspectiva del cuidado humanista, nunca han pedido la opinión de quienes fueron absorbidos o oprimidos por la aldea ninja. Pero con la prevalencia del sistema de aldeas ninja, el modelo familiar original quedará completamente destruido. Este es el resultado inevitable. Los avanzados utilizarán el método más cruel para reemplazar a los atrasados. Este reemplazo a menudo no es una enseñanza afectuosa, sino una dura absorción, inclusión y educación. Si la educación no es buena, entonces lo único que les espera es la muerte. Entonces, por el bien de la paz a largo plazo, debemos adoptar una visión a más largo plazo. Kakashi Kun. Dime primero, ¿qué son exactamente los ensayos en humanos? ¿Qué son? Sol o algunos ensayos bajo control. Por ejemplo hable sobre la aplicación de algunas teorías, la compensación de algunas habilidades y la realización de algunos deseos. Sentado en el pabellón del patio, Aizen secó sus pinturas de caligrafía, miró a Kakashi a su lado y dijo con una suave sonrisa. Kakashi, ¿crees que las personas que han sido abandonadas por el avance de la tecnología son lamentables? ¿Crees que esas ocupaciones han sido reemplazadas por el avance de la tecnología, y aquellos que tienen que irse con dolor porque han perdido su carrera profesional? ¿Son dignos de misericordia? Sí. No pudieron adaptarse a las nuevas tecnologías y sólo pudieron morir en la miseria. Creo que es un poco cruel hacerlo. ¿Entonces crees que deberías tener lástima de estas personas y rechazar el progreso tecnológico? No lo creo. Ya ves, también conoces muy bien la razón de esto. Mirando las majestuosas fuentes escritas en el papel de arroz, Sosuke Aizen insertó sus manos en la tela de plumas. Mirando el cuaderno que escribió con admiración. Aunque todo el mundo puede decir cosas bonitas, como no dejar que nadie resulte herido o dejar que nadie sufra, todo el mundo puede hacer lo que dice. Pero objetivamente hablando, algo tan perfecto no existe. No importa qué tipo de avance tecnológico, siempre habrá personas que no están adaptadas para existir en este mundo. No pueden aceptar ni comprender las nuevas tecnologías, y serán eliminadas gradualmente. No importa cuánta educación o compasión haya, no tiene sentido. Porque esto es objetivo y cruel. Cualquiera puede decir una hermosa mentira. Las mentiras que hacen felices a todos pueden hacer que las personas se sumerjan en la felicidad, pero esa no es la existencia real. No importa cómo se disfracen las mentiras, las mentiras no pueden reemplazar la existencia real. Este mundo es construido a partir de una verdad constante y de la verdad en la que crees. Lo admitas o no, esto es un hecho. Es por eso que la gente quiere tener el coraje de explorar este mundo. Después de todo. Los fuertes nunca deben adaptarse a las mentiras, pero deberíamos afrontar el sufrimiento y la realidad de frente. Punto punto punto. ¿Pero este sufrimiento no es enteramente causado por ti mismo? ¿Es necesario poner a todo el mundo ninja en los fogones sólo para exigir una teoría y un resultado? Aunque el mundo ninja en sí no está en una buena situación, una persona que obviamente puede cambiar el mundo ninja no elige una mejor solución, sino que elige cubrir este mundo retorcido con sus propios colores, lo que siempre lo hace sentir un poco incómodo. Kakashi miró al koin nadando debajo del pabellón y no supo qué decir. ¿No se puede decir que no es una buena persona? Frente a la mirada sonriente de Aizen, ataque Kakashi cayó en un extraño enredo. Una cosa de la que puede estar seguro ahora a una edad tan avanzada es que Aizen realmente está haciendo algo, incluso haciendo grandes cosas buenas. Pero nunca rehuyó lo que había detrás de estas cosas buenas. Ha manipulado la guerra en el mundo ninja y planea desatar varios desastres en el mundo ninja para obligar a todos a unirse y seguir adelante. Para él, podría ser tan natural como golpear a un animal con un látigo, pero desde el punto de vista de Kakashi, los métodos desdeñosos y despiadados de Aizen le resultaban difíciles de aceptar. Lo que le enseñaron la escuela ninja y su padre siempre ha sido sobre conceptos como la empatía, la voluntad de fuego y quemarse para iluminar a los demás. Pero lo que Aizen mostró fue la cruel realidad de la jungla. Especialmente cuando Kakashi supo cuál era el verdadero plan de prueba humana de Aizen, Kakashi sintió que se hacía cada vez más difícil aceptarlo. Se espera que el número total de muertes esté entre el 5% y el 25%, y es posible que en aproximadamente un año se produzca una guerra a gran escala. Esta es sólo la primera etapa de lo que Aizen esperaba. Comparada con las pruebas del plan de Aizen, la guerra en el mundo ninja parecía muy amable. Sin embargo, los objetivos y teorías propuestas por Aizen hicieron que Kakashi no pudiera negarse. ¿Qué investigador puede resistirse a la llegada de la verdad? ¿Qué investigador puede resistirse a la aparición de más colegas? Kakashi no pudo resistirse. Además, cualquier cosa que enfrentemos en la primera etapa puede ser derrotada rápidamente siempre y cuando nos unamos. Dejemos que más personas se reúnan y se conviertan en mejores personas. Aunque no lo dijo, Kakashi ya se había dado cuenta de que podría haberse convertido en un elitista como Aizen. La moralidad desapareció gradualmente, pero la advertencia final sobre la ética humana en su mente hizo que Kakashi se sintiera un poco vacilante. Intelectualmente, sabía que no debía apoyar el plan de Aizen, pero emocionalmente, al observar la serie de planes y los planes detallados de Aizen, realmente quería ver cómo sería ese mundo. ¿Te sientes incómodo, verdad? Mi ética pasada parece advertirme que no debería aceptar tales cosas, pero sólo te contaré algunos hechos que son obvios en este mundo ninja. Puede que no sean comprensibles para los adultos. Pero es perfecto para ti. Sacó una pila de informes de datos de sus brazos y se los entregó al joven Kakashi ataque, pidiéndole que mirara las palabras de arriba y comenzara a comprender lo que estaba sucediendo en el mundo. Después de que la expresión de Kakashi gradualmente se volvió sorprendida e incluso un poco asustada, Aizen miró al niño frente a él con una sonrisa. Aizen no cree que haya nada de malo en decirle algunas verdades a un niño de siete años. Los genios siempre son libres y su pensamiento a menudo puede trascender los límites de la edad, y Aizen cree en esto. ¿Entiendes? El mundo cambia según los pensamientos de los poderosos, no para ocupar los corazones o las preocupaciones de más personas, sino para usar el poder de los fuertes para determinar la dirección del mundo. Este fue el caso de Senju Asirama en ese entonces. El próximo Uchiha Madara probablemente será el mismo. Sonrió y tocó el esponjoso cabello corto y blanco de Kakashi. Después de recibir su mirada insatisfecha, Aizen miró al Koi en el estanque con una sonrisa. No preguntaron qué pensaban los demás, ni qué pensaba la gente de todo el mundo. Simplemente decidieron cómo funcionaría el mundo a continuación y utilizaron el poder de una persona para invadir los pensamientos de todo el mundo. Y las mil manos Asirama por sí solo obligó al mundo entero a aceptar su llamado concepto de paz. Por su poder, el mundo ninja los reconoce y respeta mucho. Ahora, tengo métodos mejores y más suaves, pero tengo que hacerlo. Es muy injusto. Sufrir críticas morales. Porque tengo la capacidad de hacer todo eso, pero no lo hice, sino que elegí seguir adelante con todos. Esta no es una razón para luchar contra mí. Es más, hay un poder más profundo escondido en. Por lo tanto, las pruebas humanas son necesarias. Se deben llevar a cabo una planificación y evaluación razonables en etapas y en diferentes niveles para fusionar gradualmente el mundo ninja hasta convertirlo en uno unificado que pueda perseguir la unidad de la verdad. No quiero ver el brillo del universo, pero solo puedes vagar por este planeta, ¿verdad? ¿Puedes garantizar que todo lo registrado aquí es verdad? Mirando la información se puede decir que las historias grabadas son horribles. Ica casi no pudo evitar derramar un rastro de sudor frío en su frente. Esos simples documentos mecanografiados registraron los misterios entre el chakra y el mundo ninja, así como la búsqueda y comprensión de la señal original por parte de Aizen a lo largo de los años. Si el registro anterior es correcto, hasta cierto punto, las acciones de Aizen son el primer paso para liberar a todo el mundo ninja de una misteriosa esclavitud. Pero la pregunta actual es, ¿cómo se puede apostar en este tipo de cosas? ¿De verdad quieres arriesgarte en un tema que concierne al mundo entero? Ya sea cierto o no, en realidad no te importa ni a ti ni a nadie más. Voy a seguir adelante con mi plan, y luego espero que echen un vistazo. Aizen se subió las gafas y miró las palmas de sus manos que comenzaban a mojarse. Kakashi, quien estaba nervioso y mostraba venas azules, tenía una sonrisa en su rostro que se volvió más gentil y educada. Eclipse lunar. Utilice la luna como amplificador de chakra, reproduzca señales de pensamiento distorsionadas e induzca gradualmente a los corazones de las personas a cambiar. El método de resistencia es en realidad muy simple, siempre que el chakra de la luna comience a seguirme en el suelo. Simplemente rompe algunos de los sellos de chakra que has arreglado. Suena simple, ¿verdad? Y después de todo, la persona que realmente quiere comenzar este plan no soy yo. Kakashi-kun. Solo tomé prestados a algunos ancianos del mundo ninja. Es solo un plan, y luego construye tu propio plan sobre él. Tal vez incluso estén hablando de nosotros. Es solo que a veces, siempre tenemos que darles a los mayores un shock para los recién llegados. Como por arte de magia, se creó una nueva persona. Aizen roció el pequeño cuenco lleno de pan rallado en el estanque. Al ver a los peces Koi luchando por comerse la comida que derramaron, Aizen Sosuke miró una enorme carpa Koi roja y negra con un cuerpo gordo que apretaba constantemente a los peces circundantes, y no pudo evitar empujarla. Gafas, la sonrisa se vuelve más profunda y más adentro. El plan del ojo de la luna fue finalmente concluido por Uchiha Madara después de interpretar la tabla de piedra en el santuario Nanga, el hogar ancestral de la familia Uchiha, y fue un plan para la paz entregado a todos. Por el sabio de los seis caminos. Por supuesto, me temo que el propio Uchiha Madara también es muy consciente de que este plan de vivir en una ilusión parece tener algún tipo de conflicto fatal con la visión defendida por el sabio de los seis caminos de vivir en la realidad y que los espíritus de las personas están interconectados. Al principio, el chakra representaba la conexión espiritual entre las personas. Interactúan espiritualmente entre sí, están conectados por voluntad y pueden comprender los pensamientos de los demás. Pero ahora el chakra se ha convertido en sinónimo de violencia, terror y guerra. Uchiha Madara no sabía por qué hubo tal cambio. Pero lo que sabe es que nunca ha habido paz en el mundo ninja desde el sabio de los seis caminos. Toda paz se basa en la voluntad de alguien. Sólo cuando aquellos que son los más fuertes decidan hacer las paces, el mundo ninja estará en paz. Cuando la persona más fuerte muera, todos los conflictos se reavivarán, hundiendo a todo el mundo ninja en una guerra y un terror sin fin. En un mundo así, un mundo tan retorcido y sin sentido, un mundo donde todos se traicionan y se matan entre sí, Uchiha Madara también entendió el significado de las palabras en la tabla de piedra. Tú también debes estar desesperado, sabio de los seis caminos. Debes haberte desesperado completamente ante mundo. Me temo que cuando el clan ninja esperó hasta más tarde, pelearon entre ellos y finalmente tomaron la iniciativa de desconectarse. ¿Por qué? Porque el entendimiento mutuo no significa la llegada de la paz, porque el entendimiento mutuo es sólo entendimiento mutuo. Él no es nada. Él también entiende a Asirama, y Asirama lo entiende a él, pero al final, sólo pueden luchar entre sí en medio del odio de la aldea y la familia, y luego dejar que Asirama realmente lleno de intenciones asesinas, mate al que no tiene intenciones asesinas. Desde entonces, Uchiha Madara se dio cuenta de algo. Es decir, aunque se entiendan, es posible que no puedan garantizar la paz. Lo que es más importante para cada uno es diferente, lo que más le importa a cada uno es diferente, e incluso si se entienden, seguirán luchando entre sí. Por ejemplo, lo más importante para él es Asirama. Siempre creyó que mientras dos personas trabajen juntas, sin importar el tipo de dificultades que tengan, pueden empezar de cero y superarlas. Mientras peleemos y nos hablemos claramente, eventualmente podremos entendernos. Pero para Asirama, lo más importante es Konoha. Era su lugar favorito y su deseo más profundo. Aunque estaba confundido acerca del registro en la tabla de piedra, cuando lo trajo a su propia vida, Uchiha Madara de repente tuvo una gran resonancia cuando miró el registro en la tabla de piedra. Es como si dos personas que han estado a la deriva durante miles de años se reconocieran, como si así debería ser el mundo. No hay mejor solución. La guerra y la lucha continuarán para siempre. La muerte cruel y el terror siempre flotarán sobre el mundo ninja, y Sosuke Aizen es quien por sí solo promovió tal caos y terror. Destrozando la tierra y aniquilando a la población, todo por el juicio en su boca. De hecho, Uchiha Madara no quería contarle a este estúpido joven su plan tan temprano, pero el problema era que no tenía más opciones. Aunque todavía creía que él y Asirama eran las dos personas más poderosas del mundo, ¿cómo podía él, que era viejo y frágil, enfrentarse directamente a Sosuke Aizen, que estaba en su mejor momento y tenía una mente sombría? No tenía más tiempo para elegir, incluso si supiera que el desperdicio frente a él era tan ingenuo e ignorante como su yo pasado, solo podía elegir de esta manera. ¿Una cuarta parte de la gente en el mundo va a morir? Incluso la mejor estimación es una vigésima parte. ¿Es este su primer juicio? ¿Sosuke Aizen quiere destruir el mundo? Jaja, ese tipo es un buscador puro. Por una respuesta, no dudaría en morir junto con el mundo entero, se burló Uchiha Madara, mirando el espejo Uchiha cada vez más tembloroso, y dijo casualmente. Llegó a una conclusión que lo hizo aún más frío. Y también tiene un plan para reconfigurar el mundo ninja. ¿Quieres escucharlo? Incluso si todos en el mundo mueren, él tiene la confianza para transformarse en humano nuevamente y realizar experimentos nuevamente. La moral y la ética son importantes para él. Mientras se recopilen suficientes células y genes, los clones se pueden reproducir en el mundo ninja, y luego se les puede permitir a esos clones vivir nuevamente de acuerdo con el acuerdo y reabrir el mundo entero. ¿Crees que él? ¿Lo harías si tuvieras la oportunidad? ¿Crees que él puede hacer tal cosa? Absolutamente, fácilmente. Porque Aizen Sosuke es un demonio al que ni siquiera le importa la vida y la paz, solo le importa su propia investigación. Eres demasiado viejo y no tienes fuerzas para detener las acciones del monstruo. Y tú, aunque eres un desperdicio, creo que todavía tienes una oportunidad de detenerlo. Acechando junto a él, fingiendo estar bien, puedes terminar con él. Todo esto. ¿Para terminar con todo? Uchiha Kage de repente levantó la cabeza y miró inquisitivamente a Uchiha Madara, cuya expresión parecía haberse vuelto algo relajada. Es cierto que el plan de Aizen Sosuke no es algo bueno, pero a los ojos de Uchiha Mirror, su antepasado es obviamente el más aterrador. El proyecto Moneye hipnotiza a todos en el mundo y los lleva a un espacio de fantasía, permitiéndoles pasar sus vidas en la ilusión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y que todos mueran repentinamente? Aizen Sosuke está intentando matar a una cuarta parte de la población, pero tú los matarás a todos de una vez. Proyecta el chakra de Uchiha a la luna y luego hipnotiza a todos en el mundo ninja para lograr la felicidad eterna. ¿Es este un mundo tranquilo lo que quieres? Ja ja, no está mal, ¿verdad? Nunca más. En medio de la guerra y el sufrimiento, todos pueden tener la vida más perfecta para sí mismos. ¿Soy amable? ¿Cómo se puede considerar amable este tipo de cosas? Lo que haces es incluso más repugnante que Aizen. Mirando al hombre sentado en lo alto del tronco, Uchiha Madara se estaba riendo. Este ninja Uchiha de buen corazón ya no pudo soportar la ira en su corazón. Miró a Uchiha Madara y maldijo enojado. Puedes llamarlo felicidad si todos viven en una ilusión. ¿Es felicidad cuando el mundo entero llega a un parado? Si quiero vivir en un mundo así, preferiría seguir a Aizen para destruir el mundo ninja. Al menos eso es real, y no es un comportamiento de escape como el que bloqueas el desarrollo del mundo. Entonces, puedes. Encuentra una mejor manera. Uchiha Madara parecía enojado y le rugió al espejo Uchiha. Puedes encontrar una mejor manera de resolver todo esto. Y el ojo de la luna no estará colgado para siempre, yo también gané experiencia de Aizen. Mientras como todos son felices, ¿qué hay de malo en salir a cambiar el mundo nuevamente en el momento adecuado? Debe haber una manera mejor, absolutamente. Una manera que pueda hacer felices a todos. Definitivamente existe. Este tipo de ilusión, esto está mal. No creo que hayas muerto a la edad de 25 años, creo que moriste a la edad de 15. Frente a Uchiha Madara no pudo evitar reírse de Bojin. Declaración algo pálida. ¿Qué hay de malo en la falsa felicidad? ¿Qué hay de malo en un mundo pacífico? No dejaría que la gente duermiera en la ilusión para siempre, por lo que Uchiha Madara también revisó su plan del ojo de la luna. Cuando alguien realmente alcanza el estado de perfección y comienza de buscar una vida futura desde el fondo de su corazón, naturalmente levantará la hipnosis de esa persona y enfrentará este mundo que alguna vez estuvo desgarrado. De esta manera, el mundo equivale a marcar el comienzo de un reinicio absoluto y un renacimiento absoluto. Todos considerarán la hermosa vida planeada por el ojo de la luna como la mejor fortaleza para seguir avanzando en la vida real, y cumplirá perfectamente con sus deberes como Dios del mundo ninja. Aquellos que hacen el mal y no tienen creencias ni ideas dormirán en el ojo de la luna para siempre. Y aquellos que son verdaderamente valientes y diligentes saldrán valientemente del mundo hipnótico, se reconciliarán con este mundo y luego comenzarán a luchar contra este mundo. No es necesario entender los pensamientos de los demás, sólo confirmar que todos están pensando en la felicidad, eso es suficiente. Junto con el hecho de que fue seleccionado personalmente por Uchiha Madara, ¿qué hay exactamente de malo en este plan del ojo de la luna? Incluso si hay un error, sólo será culpa del mundo, culpa de esas personas ignorantes que ni siquiera quieren imaginar la paz, y lo más importante, culpa de Sosuke Aizen que se ha esforzado hasta ahora. Si no fuera por su existencia, mi plan habría sido más exquisito y perfecto. Si no fuera por su persecución, ahora podría encontrar al sucesor perfecto para implementar la paz y la felicidad absolutas en el mundo ninja. Pero qué realidad tan desesperada, sólo pudo intercambiar temas obvios con su estúpido joven en el cementerio de la montaña. La gente sólo apreciará lo que ha ganado y perdido. Ojo de la luna es el proceso de ganar y perder. Sólo cuando se produzcan esos resultados, la gente trabajará duro por la paz. Incluso Aizen Sosuke, no tengo intención de hacerle nada. Cuando se complete el ojo de la luna, él también será testigo de la paz absoluta y la iluminación absoluta que le he traído. Ese tipo es un investigador puro, cuando lleguen los resultados. Al contrario, eres tú quien sigue diciendo que esto no es bueno y que hay algo malo en ello. Tanto Aizen como yo tenemos sus propias ideas sobre cómo terminar un ciclo tan triste. Planes e ideas. Aunque no estamos de acuerdo entre nosotros, todavía tenemos planes y ejecuciones. ¿Y tú? Si estás tan en contra de nosotros, ¿qué tienes que decir? Un tonto que ha ganado fuerza pero no tiene cerebro. Ni siquiera tiene voluntad propia, sólo sabe oponerse a los demás, afortunadamente así es, de lo contrario tendría que trabajar duro. Al mirar el espejo de Uchiha, cuya boca estaba abierta y su expresión era realmente aburrida, la sonrisa sarcástica en el rostro del anciano se volvió más intensa. ¿Por qué hay paz? Es porque no queremos morir. Por otro lado, si estamos seguros de morir juntos, entonces la paz se establece. En la raíz de Konoha, envueltos en vendas Shimura Danzo miró inexpresivamente a los ninjas de Konoha frente a él y les dijo su comprensión de la oscuridad del mundo ninja y la oscuridad del ninja con una expresión tranquila. Justo cuando se fue silenciosamente, Danzo regresó silenciosamente a Konoha poco después del año nuevo. Sin causar mucha sensación o atención, y sin mucha impresión o advertencia, el anciano vendado apareció silenciosamente en su lugar nuevamente. La única diferencia es que, en comparación con la atmósfera fría y aterradora de pasado, aunque el Shimura Danzo actual todavía exuda algunos colores siniestros, en comparación con la atmósfera aguda del pasado, el Danzo de hoy pero hay una espesa oscuridad. Si el temperamento de Danzo en el pasado era que lo obligaban a cargar algo, ahora el temperamento de Danzo es que ya ha cargado algo. Por la disculpa de su viejo amigo Sarutobi Hiruzen en privado después, Danzo también se disculpó mutuamente con Sarutobi Hiruzen y admitió sus errores. Pase lo que pase, Danzo también debería proteger la identidad del ocaje. Debería haber apoyado incondicionalmente la toma de decisiones del ocaje en todo momento y luego hacer sus propios planes en un entorno privado, incluso si Aizen Sosuke estuviera a su lado. Tal gesto conmovió mucho a Sarutobi Hiruzen, pero ya tenía algunas restricciones sobre las raíces y las industrias relacionadas. Danzo no dijo nada, luego de un breve descanso, regresó nuevamente a su puesto. Es solo que en comparación con el gobierno cruel y aterrador de las raíces de Konoha en el pasado, Danzo Shimura ya no persigue su perfeccionismo original debido a los cortes de Hiruzen Sarutobi y sus propias ideas, sino que ha comenzado a impartir clases abiertas de vez en cuando. Y elaboración de algunas teorías. Al principio, solo circulaba dentro de la raíz, pero no pasó mucho tiempo antes de que muchos Chunin y Hounin vinieran aquí, llenos de interés en la teoría de Danzo sobre la oscuridad del mundo ninja. El área de la raíz originalmente misteriosa también fue catalogada como la base educativa teórica de Konoha Villaje por Danzo. Él reveló todas las cosas que no pudo y no se atrevió a decir en el pasado a aquellos Chunin que no sabían muchas cosas. Al principio, este tipo de cosas naturalmente provocaron una tormenta en la opinión pública. Todos sienten que su aldea debe ser grande, luminosa y correcta, y expresan su desaprobación ante todo tipo de oscuridad. Pero todos somos adultos y todos tenemos ciertas responsabilidades con respecto a nuestras propias identidades y creencias. Pronto también se dieron cuenta de que su aldea probablemente necesitaba un ser así y que necesitaba transportar muchas cosas. Y la teoría de la oscuridad del mundo ninja que siguió se arraigó más profundamente en los corazones de las personas. Muchos Chunin entendían vagamente la necesidad de mantener la paz. En cuanto a la paz conseguida con tanto esfuerzo en el mundo ninja, estos Chunin aceptaron rápidamente la teoría de que el terror trae la paz. La paz no es algo construido sobre flores y aplausos. Es algo construido sobre el terror, el dolor, el desastre y la desesperación. La paz absoluta sólo puede llegar cuando todos se aseguren de que no obtendrán ningún beneficio. En este mundo. Cuando nadie se beneficiará. Cuando los investigadores locos no obtengan datos de algunos proyectos repetidos, entonces no estudiarán esos proyectos repetidos. Proyecto. No comeremos más alimentos de los que nuestro estómago puede soportar en un día. A menos que estemos mentalmente locos. De la misma manera, excepto los locos, la gran mayoría de las personas cuerdas se enfrentan a una guerra en la que no pueden obtener beneficios. Nunca elegir iniciar una guerra. Las guerras ninja en el pasado eran rentables. Los abundantes recursos terrestres de Konoha, la explosión demográfica y las limitaciones de recursos causadas por el sistema de aldeas ninja en todo el mundo hicieron inevitable la aparición de guerras ninja. Porque sólo Konoha puede soportar la escasez de recursos después de la población. Explosión. Si otros países no son frenados, pronto estallará una crisis demográfica y una crisis ninja. Deben lanzar una guerra para reducir la población y los ninjas para aliviar la tensa situación. Del mismo modo, capítulo 1 en el análisis final, en la segunda guerra mundial ninja es sólo una continuación de la primera guerra mundial ninja. Podemos darnos cuenta claramente de esto, porque la principal demanda de todos los países para Konoha es el territorio y el límite de herencia de sangre, Danzo su voz no era particularmente encantadora. Sino más bien seco y ronco, y no parecía confiado ni enérgico. Junto con el rostro sombrío, Shimura Danzo estaba en el podio como un viejo erudito que murió en depresión después de no darse cuenta de su talento, dando conferencias a los estudiantes en una escuela privada con rostros sombríos. Pero a Konoha no le importaba mucho este problema de imagen, porque las heridas y vendajes en el cuerpo de Danzo sólo aparecieron después de la guerra. Y todos los ninjas que han pasado por la guerra no parecen muy buenos en la superficie. No había muchos ninjas escuchando la seca conferencia de Danzo desde la raíz, parecía que sólo había 20 o 30 personas como máximo, pero todos escuchaban muy seriamente. Todos estos ninjas parecían tener algunas mutilaciones o cicatrices en sus cuerpos. Habiendo experimentado guerras verdaderamente crueles, escucharon con mucha atención la historia de Danzo y tomaron notas en papel con atención de vez en cuando. Muchas de estas teorías son información interna secreta, que se puede decir que es muy impactante para estos ninjas externos. Especialmente por la existencia de las raíces, esta cosa que era sólo una sombra en el pasado en realidad apareció frente a todos y contó abiertamente sobre su historia pasada, además de pensar en la paz del mundo ninja, lo que los hizo sentir aún más. Más. Hay una comprensión que beneficia mucho. Lo que los hizo arrepentirse un poco fue que la conferencia de Danzo obviamente no era la de un sistema educativo, era sólo un martillo y un mazo lo que les vino a la mente. Después de todo, él no es un maestro profesional ni tiene ningún plan de lecciones profesional. Sólo puede usar el lenguaje más simple para explicar el conocimiento que ha aprendido, lo que sólo puede permitir que muchos ninjas que faltaron a clases confirmen las lecciones de los demás después. Y esta vez obviamente fue lo mismo. Después de que Danzo miró la hora y anunció que la salida de clase había terminado, los ninjas de Konoha bajaron la cabeza para discutir entre ellos, pasándose algunas notas de lectura acurrucadas en sus manos. Estas personas que más buscan la paz son también las que más apoyan la teoría de Danzo. La llamada voluntad de fuego en sus corazones hace tiempo que se desvaneció, pero se sienten extremadamente confundidos acerca de la vida actual. En ese momento, la teoría de la oscuridad del mundo ninja era como un rayo caído del cielo, acompañado de truenos e iluminando el camino frente a ellos. Permítale sentir realmente que una teoría puede describir perfectamente el mundo en sus mentes. Pero cuando estaban empacando y preparándose para irse, no se dieron cuenta de que Danzo ya estaba de pie con una figura vestida con una tela de plumas blancas al fondo. Excelente teoría y discurso, el del Danzo. Mirando al sombrío Shimura Danzo frente a él, Aizen sonrió y aplaudió. ¿Qué estás haciendo aquí? Aizen. Pensé que podríamos ser tan cercanos como Soyo Usuke, anciano Danzo. No se nos puede llamar compañeros de viaje, ni se puede decir que seamos cercanos el uno del otro. Solo somos transeúntes que podemos hablar entre nosotros. Generalmente entiendo lo que estás pensando, pero creo que está mal. Tú también sabes lo que estoy pensando y creo que tengo razón. No hay necesidad de hablar de eso. Cualquier relación entre nosotros, Danzo miró con indiferencia a Aizen, quien caminaba a su lado, como la encarnación de la luz de la luna, mostrando una expresión ligeramente insatisfecha. También caminando por el corredor de la raíz, el costado de Aizen parecía ser de un blanco puro, mientras que el costado de Danzo era una profunda oscuridad. Por supuesto, después de este período de conferencias, Danzo se dio cuenta de que podría ser una verdadera oscuridad. Porque la teoría que creó es diferente a todas las demás. No tiene nada que ver con ningún honor, amor o esperanza. Es una teoría presentada basada en la maldad de los seres humanos, la crueldad del mundo ninja y la mentalidad de quienes están en el poder, y está completamente dirigida a todo el mundo ninja. Mientras cada gran organización tenga el poder de destruirse entre sí en un instante, ninguna organización podrá iniciar fácilmente una guerra. Porque muchas veces lo único que pueden conseguir es una ruina que nunca podrá reconstruirse. Incluso un lunático que odia al mundo entero no querría ver un infierno sin oxígeno que lo asfixiara hasta la muerte. Y lo más importante, o lo que más desespera a esos esperanzados ninjas, es que en comparación con las aparentemente hermosas voluntad de fuego y voluntad de roca, parece que la oscuridad del mundo ninja es la que realmente tiene sentido. Cosas. ¿Tienes miedo a la muerte? Por supuesto que tengo miedo a la muerte. No importa qué tipo de guerra conocida como sangre y fuego, todos tendrán miedo a la muerte. Tienen miedo de que sus familiares y amigos se vayan, tienen miedo de que los logros de su vida desaparezcan sin dejar rastro, tienen miedo de estar indefensos a partir de ahora, tienen miedo de demasiadas cosas. En este caso, la mayoría de la gente en el mundo tiene miedo a la muerte, quienes no le temen a la muerte probablemente sean los jóvenes que nunca han visto sangre ni han vivido crisis de vida o muerte. La supervivencia es un instinto humano y, basándose en este feo instinto, la oscuridad del mundo shinobi, que explica completamente por qué el mundo se mueve y por qué se detiene, parece aún más repugnante. No hay amor ni odio, no hay disputas nacionales ni muerte familiar, sólo hay una serie de intercambios de intereses y la proporción entre pérdidas y ganancias. La opinión pública también es un criterio que se puede intercambiar, dependiendo de cuánto se gane. Si no puedes ganar nada, entonces no tienes que preocuparte por la opinión pública. De todos modos no hay nada que puedan hacer, incluso si un grupo diferente sube al escenario, saben que no pueden hacerlo. Y los beneficios son enormes, incluso si la opinión pública está hirviendo, todos los honin y las unidades violentas tomarán medidas, porque todos pueden recibir beneficios tangibles. Al mismo tiempo, los intereses del nivel inferior y los intereses del nivel superior pueden no pertenecer al mismo interés. Tal vez la gente de abajo esté cansada de esto, pero cuando se enfrenten a las oportunidades que puedan surgir, la gente de arriba seguirá hundiéndose en el atolladero sin importar su propia seguridad. Este es el concepto de paz absolutamente oscura creado por Danzo. La fealdad y el odio arraigados en los corazones de las personas, combinados con la teoría de Kame, Danzo ha elaborado perfectamente sus pensamientos y su lógica en un arco impecable. Incluso la existencia de las raíces de Konoha se volvió razonable. A veces surgen oportunidades de ganancias, pero cuando la opinión pública no lo permite, tienen que hacer algo para reducir la pérdida de opinión pública. Y Root, ¿no es este tipo de hoja afilada lo que debe hacer algo? Justo después de descubrir estas articulaciones, Danzo se sintió un poco extraño al mirar a Aizen. Obviamente, Aizen entendió esta idea antes que Danzo, de lo contrario no lo habría invitado a tomar una copa en la tierra de la lluvia. Sin embargo, Danzo se sentía un poco incómodo porque Aizen no actuó por este ideal. Aunque no lo dijo directamente, Danzo también sabía muy bien que Aizen definitivamente no era el tipo de persona que saldría de la nada y felicitaría y luego haría lo que tuviera que hacer. Como se atrevió a aparecer y pudo aparecer, significaba que había algún tipo de relación compatible entre Danzo y él. Y debe usar algo. Danzo no creía que el hombre con la mejor reputación en Cono ahora estuviera corriendo hacia él y charlando sobre cualquier cosa sólo porque tenían supuestos intereses similares. No hay nadie en este mundo que comparta los mismos intereses que Aizen, de ello Danzo está seguro. Entonces, después de caminar en silencio todo el camino, Danzo todavía no pudo contenerse y no pudo evitar preguntar. ¿Qué es exactamente lo que quieres que haga? ¿Qué sigues haciendo aquí? No deberías hacer lo que quieres. ¿Hay algo que debas hacer? Esto es realmente un malentendido, anciano Danzo. Para mí ahora, lo más importante es acerca de ti. Después de todo, tu forma de pensar es muy importante para el mundo ninja. Algo. Un gran para ti, es algo que has sabido desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Eso es diferente. No represento al mundo ninja. Mirando a la persona frente a él, entró en una cabaña vacía. Encontró un rincón para esconderse en un rincón, Danzo no pudo cambiar su hábito y Aizen se subió las gafas con impotencia. Aunque esta metáfora es un poco ofensiva, es como ver a un estudiante tomar la iniciativa de desarrollar una fórmula muy fácil de usar al resolver un problema. Aunque sus predecesores ya la han desarrollado, nunca antes se había observado este tipo de fieula. Una fórmula muy fácil de usar. Por supuesto. Desde cierta perspectiva, este es el método más apropiado. Para garantizar la igualdad de muerte y muerte. Para todas las personas en el poder y los individuos, destrucción, la espada que cuelga muy por encima de todo el mundo ninja. Hacerlo ciertamente traerá paz. Frente a la expresión incrédula de Danzo, Aizen se paró en el espacio abierto y miró seriamente al hombre testarudo frente a él. El anciano dijo. Es sólo que en un mundo así, después de que se determina un patrón, inmediatamente se volverá corrupto. Además de los recién llegados que tienen el impulso y las capacidades de investigación y desarrollo, en este mundo de igual destrucción, la gente pronto se convertirá caerás en un círculo de círculos viciosos. Ya no todos actuarán para el futuro, porque el futuro se puede ver de un vistazo. Se ha cortado la mayor forma de obtener beneficios y décadas de arduo trabajo. Puede conducir a ganancias. Las cosas que puedes conseguir probablemente no sean tan buenas como las que puedes conseguir en un mes durante la guerra. Y después de perder la emoción de la guerra durante mucho tiempo, todos instintivamente rechazan o extrañan el advenimiento de la guerra. Esto a menudo significa una reorganización a gran escala de los intereses existentes. Y debido a la confusión de las leyendas y su propia mala naturaleza, instintivamente desean estas cosas. Así que creo que, aunque esta es la mejor manera en este momento, tengo una mejor este Aizen es probablemente un la forma única que tiene una persona inteligente de describir el cerebro. Al ver a Aizen hablar de cosas como si estuviera recordando cosas, Shimura Danzo no supo cómo evaluar el comportamiento infundado de Aizen. Nosotros, el mundo ninja, hemos estado luchando durante mil años. Hemos estado luchando durante un pequeño período de tiempo cada tres días y una gran cantidad de guerra cada cinco días. Nunca ha sido mejor que unas pocas veces. Si vienes y me cuentas ahora, la teoría es correcta, pero es posible que después mueran menos personas. La vida ha sido demasiado pacífica y nadie tiene ambiciones, lo que no es algo bueno. ¿Estás seguro de que no pretendías enojar a la gente? Todo el mundo emocional es como una olla a presión, sigue agregándole presión, ¿cuál es el mejor mundo para ti? Así es, parece ser cierto. Lo que Aizen admira es realmente un mundo donde la presión es infinita y todos deben hacer lo mejor que pueden para avanzar infinitamente. Creo que es posible que tengas algunos malentendidos sobre mí. Mirando el rostro de Shimura Danzo varias veces y viendo gradualmente la mirada cada vez más peligrosa en los ojos de Aizen, Aizen sonrió amargamente y extendió las palmas de las manos. Incluso si soy yo, sólo puedo hacer algo en secreto para guiar la dirección del mundo entero. No tengo la capacidad, ni quiero que todos avancen. Preferiría llamarlo metabolismo en la sociedad. ¿Metabolismo? Este es un comportamiento evolutivo natural. Frente al algo dudoso Shimura Danzo, Suzuki Aizen insertó sus manos en la tela de plumas, su expresión tranquila e indiferente, como si estuviera haciendo una declaración. ¡Qué verdad! Al igual que el ninja eliminó a los antiguos Samuráis y Onyohi. Las personas capaces, naturalmente, dejarán a un lado a los incompetentes. Y esas personas incompetentes a menudo desarrollarán otras habilidades para sobrevivir. Esto es algo natural, no algo que deba hacer. Al igual que la reina roja en la historia, no necesito ninguna orientación ni publicidad. El instinto de la vida humana es correr sin cesar. Los genes de cada uno de nosotros existe este deseo y esperanza en el fondo. Incluso si tienes si lo obtienes, aún estarás insatisfecho. Quieres obtener cada vez más beneficios, y este comportamiento naturalmente reducirá los beneficios de los demás. Aunque los intereses inherentes se pueden expandir, en comparación con los deseos crecientes de todos, ¿cómo puede satisfacer aún mayores deseos? Así que nunca es lo que yo quiero hacer, sino lo que él hará naturalmente. ¿Recuerdas cuando Konoha se estaba levantando, qué quejas y pensamientos tenían los ninjas de las familias pequeñas y las familias absorbidas? Esto es lo que sucede naturalmente. El corredor más lento será eliminado naturalmente. Aunque su velocidad y habilidad son mucho más rápidas que las de sus predecesores hace décadas, serán eliminados naturalmente. Porque esto no es una cuestión de valor numérico, sino una cuestión de proporción. Si no lo eres tan bueno como los demás, naturalmente serás eliminado. Caerás al final entre las proporciones. Entonces, ¿creasteis deliberadamente tal ambiente de lucha y competencia entre vosotros? Dan Zoshimura no era tonto. Después al pensarlo por un momento, supo que Aizen no miente y engaña, pero tampoco dice la verdad. Por supuesto, todo el mundo quiere ir más allá. Incluso cuando eras niño jugabas por diversión, podías golpear 80 flotadores de un tiro. La admiración de los demás y tu propia vanidad también te impulsarán hacia adelante. Y si algunas personas avanzan y otras no, entonces, en términos de proporción general, están retrocediendo y volviéndose inútiles. Este es un hecho natural. Sin embargo, el ambiente para este tipo de lucha suave no es el mismo que el ambiente para una lucha feroz. El primero se basa en los propios pensamientos y deseos y progresa poco a poco a medida que pasa el tiempo. Pero esto último es diferente. Un látigo invisible golpea a todos y gradualmente los obliga a avanzar. Todos parecen estar envueltos en un enorme remolino, avanzando locamente y subiendo constantemente hasta la cima. Por supuesto, los que caigan no morirán. Después de todo, el sistema social actual ha comenzado a mejorar gradualmente. Las principales aldeas ninja han copiado el sistema de reasentamiento social de Aizen para los ancianos y los jóvenes. ¿Y qué? Te caíste a ese tren aparentemente infinito y visiblemente nunca volviste a subir. Es mundo maravilloso e infinitamente desconocido te ha abandonado. Esta sensación de pérdida de la que la autoproclamada élite se ha alejado, el terror infinito y la brecha, se han convertido naturalmente en el combustible de este tren infinito, instándolo a moverse nuevamente. Adelante. Este es un hecho que ya ha ocurrido y nadie puede detenerlo. En realidad, ¿no te has dado cuenta? ¿Cuántas teorías y tecnologías han aparecido en el mundo ninja en poco más de un año? ¿Qué? Por ejemplo, tu teoría de la oscuridad del mundo ninja, y para por ejemplo, la teoría del equilibrio estratégico propuesta por Onoki Iwakage, que actualmente es popular en Iwa Ninja Village, y la teoría de interacción comercial propuesta por Suna Ninja. Aunque las teorías propuestas por tus tres regiones son diferentes, la esencia es la misma. No es el único que ha comenzado a pensar en este mundo. Mirando a Shimura Danzo, cuyo rostro se volvió sombrío, Aizen se subió las gafas, su sonrisa era gentil y su voz era aún más gentil. En un mundo que se acelera constantemente, seguirán naciendo nuevas teorías para reemplazar las viejas teorías e ideas. La técnica del envío celestial probablemente mejorará después de eso, y la tecnología de canalización inversa de Konoha Village ahora es el código del sello del chakra. También se ha agregado. Ahora estamos estudiando la señal del chakra original, y el objetivo de sospecha ha sido transferido a la luna. Me temo que en otros 5 a 10 años, nuestra principal lucha será en todo el mundo. Esta galaxia y para entonces, la teoría actual de la oscuridad del mundo ninja también puede ser cuestionada. Esto no es una amenaza, sino un aviso. Danzo Sama, por favor sigue adelante. Por favor utiliza todos los medios que puedas para usar. Tú te miraré con expectación y buena voluntad. Si necesitas publicar periódicos y libros y organizar tus propias ideas, puedes dime. Punto punto punto. Shimura Danzo se sentó en un rincón, frunciendo el ceño ante la oscuridad escondida detrás de la suave sonrisa de Aizen. Pero rápidamente se relajó, se enderezó y le tendió la mano directamente a Aizen. Imprime un millón de copias para mí, cuanto antes mejor. Espero que la teoría del ninja oscuro también capture la opinión pública de las aldeas ninja en otros países. Si aún no lo han hecho, déjame hacerlo a mí. Fin del capítulo abril, cuadragésimo quinto año de Konoha. Era como si todo el mundo hubiera estado de acuerdo, pero la guerra prometida nunca llegó. Esas tecnologías punta y esas espantosas máquinas de guerra son como leyendas que circulan entre la gente de varios países, pero la mayoría de ellas no son noticias de guerra. Como si hubieran acordado florecer de manera más brillante antes de que el mundo fuera destruido, se podría decir que el mundo literario y artístico de todo el mundo ninja está en pleno florecimiento. En sólo unos meses, clásicos y varios clásicos que conmocionaron a todo el ninja. Se produjeron en el mundo hay un sinfín de novelas e historias. Un ejemplo típico es la leyenda del coraje cósmico actualizada, escrita por el propio Aizen, que utiliza al practicante romántico Ichigo como protagonista masculino y cuenta su historia superando dificultades y asumiendo riesgos en el polvo de estrellas del universo. También está The Legend of Naruto, también producida por Konoha Village, se dice que también fue escrita por Hiraiya, uno de los tres ninjas, y sus ventas son mucho mayores que las The Legend of Cosmic Courage. Porque el de atrás se parece más a un libro pornográfico. Además, las discusiones y teorías sobre la paz en el mundo ninja difundidas desde Konoha también están fermentando rápidamente en los otros cuatro países principales. Varios libros pirateados obtenidos de fuentes desconocidas y copias fotocopiadas publicadas de forma privada por proveedores son populares en todo el mundo. Además, el élder Danz Mshimura también fue extremadamente generoso, y a menudo se eximía de regalías a las editoriales dañadas para subsidiar algunas posibles disputas y riesgos comerciales. Porque según las palabras originales del anciano Danzo, a él no le importa el dinero, sólo le importa cuando llegará la paz a este mundo. Sin embargo, sólo existen algunos rumores misteriosos sobre la verdadera razón por la que la guerra en este mundo se ha paralizado. Algunos rostros familiares ya no aparecen y algunos rastros de dolor se están extendiendo en secreto. Algunas historias románticas e ilusorias sobre el dolor, la redención y la luna parecían haber puesto un freno a la maquinaria de la guerra mundial ninja que giraba gradualmente, obligando a la maquinaria de guerra que ya había comenzado a quedarse atrapada en el medio. Ralentía a alta velocidad. Incluso en Konoha, no siempre es una escena de alegría y fuertes gongs y tambores. Por alguna razón, la atmósfera en Konoha se ha vuelto un poco sombría ahora. En abril, cuando la primavera y el verano comenzaban gradualmente, un hombre de rostro triste caminaba por la carretera de la aldea de Konoha, lo que parecía extremadamente raro esta tarde. En otras palabras, para quienes lo conocieron, tal cosa era casi imposible. Oye, ¿no es Kato? ¿Saliste tan temprano del trabajo? El gerente de la tienda, que estaba aburrido en la tienda vacía, miró al hombre que caminaba por la calle con la cabeza gacha y arrastrando los pies, y de repente me sentí apasionado. Saludé. El hombre llamado Kato que fue recibido estaba tembloroso y evasivo, sin atreverse a mirar a los ojos del tío, y una sonrisa apareció en su rostro. Después de permanecer en el lugar por mucho tiempo, respondió en voz baja. No, no, faltaste al trabajo. Eso es cierto. Estás tan agotado de tu trabajo todo el día, así que no importa si faltas al trabajo. De todos modos, no hay nadie que te reemplace. No, no, simplemente renuncié, renunciar. ¿Eh? ¿Estás renunciando? ¿No tienes una hija y un hijo? ¿Y una esposa embarazada? Mirando al hombre frente a él, el gerente de la tienda estaba un poco sorprendido. Abrió la boca. Recuerdo que eres un hombre muy de familia. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Mi hija, se casó y se negó a volver a verme. En cuanto a mi hijo, un ninja de la nube lo mató en algún momento en la frontera. Hace un tiempo. Mi esposa fue asesinada hace algún tiempo. Di a luz a un bebé, pero resultó ser distocia y ambos murieron. Esto, eso es todo. Entonces me iré primero. Frente al dueño de la tienda que estaba allí sin comprender, sin saber qué decir, Kato se sintió un poco agitado, sonrió torpemente, luego continuó acurrucándose y bajando la cabeza, caminando hacia su casa. No todos en Konoha están tan deprimidos como Kato. Hay más personas que corren y trabajan duro por sus vidas con una expresión decidida. También hay algunas personas que están radiantes y sienten que están viviendo en una buena era. Incluso al pasar por la librería, el nuevo estudiante que parecía ser un estudiante de trabajo y estudio tiró de las mangas de Kato con entusiasmo y siguió diciendo algunas palabras vertiginosas. Kato se tambaleó, sintiendo como si su cerebro estuviera a punto de explotar. Por favor, eche un vistazo, señor. Esta es la última colección del maestro Danzo. El primer volumen de Necesarieville ha sido revisado por el director Aizen. Ahora está a la venta en todo el mundo ninja. Señor, definitivamente lo sabrá. Lo necesito. Es así. Y este. La última novela escrita por el señor Aizen. Mientras tengas el coraje, incluso el universo oscuro puede brillar con una luz deslumbrante. Ah, no. Si no te gusta, hay algunas otras obras. Mira, esta es una novela romántica de Suna Ninja Villaje. La princesa con cintura de abeja. Mira, hay fotos aquí. ¿Estás seguro? ¿No quieres comprar algunos? Ah, bajo el entusiasta saludo del vendedor, Kato regresó a su casa con la mirada en blanco, miró los libros amontonados sobre la mesa, luego miró su billetera vacía y comenzó a sentirse aturdido. La paz, las ideas y el mundo, si no comprendes estas cosas tú mismo, no importa. Después de todo, como civil, ni siquiera como ninja, ¿por qué compraría algo así? Humídate. Pero me daba mucha vergüenza regresar y obtener un reembolso. Después de todo, ese es el tipo de persona que soy. Mi esposa dijo lo mismo cuando nos casamos. Tiene buena cara, pero ninguna habilidad, es un amor de la infancia y realmente no puede soportarlo más, incluso si ha hecho buenas obras antes de casarse con ella. La chica que siempre había estado sonriendo ahora solo tenía la sonrisa en el santuario. Un poco disculpándose, Kato encendió una varita de incienso en el santuario. Al mirar la carta de ruptura de la relación padre-hija dejada por su hija en la habitación, Kato suspiró con algunas emociones desconocidas. Mi hija siempre ha sido de mal genio y no tiene ningún cariño familiar. Es solo que en el pasado, su esposa todavía trabajaba duro para educarla y su hijo, como hermano mayor, podía evitar que ella se extraviara. Pero tras un breve encuentro con Jun-ren y la muerte de su esposa, su hija abandonó completamente su lado. Después de todo, no se le puede culpar por esto, porque Kato es una persona común y corriente, no tiene la capacidad de hacerse rico y su familia no puede darse el lujo de comer buena comida todo el día. Y escuché que el hombre con el que se casó era uno de los nuevos nobles emergentes en Konoha, y se consideraba que tenía buena reputación. Esto parece ser suficiente para las niñas. Aunque su hija ya no la reconoce como su padre, todavía vive bien en este mundo. Eso parece ser suficiente. Su hijo dedicó su vida a la voluntad de fuego que no podía entender, su hija encontró una familia feliz y su esposa también dijo antes de morir que no se arrepentía de haberse casado con ella, parecía que su vida debía estar satisfecha. ¿Cuál es el dicho común en el pueblo? Debemos seguir avanzando, seguir progresando y debemos mirar hacia adelante. Si siempre estás inmerso en la tristeza, hasta tu esposa se reirá de ti. Pero al obligarse a mirar las palabras en esos libros bellamente encuadernados, descubrió que no parecía saber muchas palabras. ¿Es realmente extraño por qué una persona semi-analfabeta como yo compraría tantos libros? En el pasado, siempre le pedía a mi hijo que leyera estas cosas y luego me las contara. En ese momento en el pasado, los niños que acababan de terminar la escuela en la escuela ninja siempre decían algo como si ya lo hubieran leído, y luego leían las noticias y las palabras en voz alta con un periódico. Su hija miró a su hermano con expresión de admiración, añorando el colorido mundo registrado arriba. Mi esposa cocina en la cocina y el plato de arroz que prepara es particularmente delicioso. Sólo unos restos y verduras silvestres que otros no quieren siempre tendrán un sabor más dulce que esas delicias de la montaña y del mar. Cada vez que habla de esto, siempre se ríe, se golpea la cabeza y dice que los niños están mirando. En ese momento, los niños simplemente los miraban con sonrisas y no hubo peleas ni sufrimiento después. ¿Es porque no trabajo lo suficiente? ¿O es como decían, muchas veces no se puede hacer nada? Quizás así sea la vida. A diferencia de esa gente, y de esa gente brillante, la vida es como el barro. Pero no es que no me guste este tipo de vida. A algunas personas también les gusta el barro. Sólo quieren volver atrás y ser más felices. Me parece correcto. Pero no estoy calificado para tener una vida así. Entonces, tiene una última solución. Punto punto punto. Kato sacó un cigarrillo de sus brazos. Encendió una extraña columna de humo moteado que había atesorado durante mucho tiempo junto a él. Abriendo la ventana, apuntando a la luz de la luna y luego aplaudiendo la columna de humo que exudaba el maravilloso aroma del incienso, Kato se sentó en el tatami y comenzó a recordar su vida. Después de recordar durante decenas de minutos, como si esperara algo, junté el colchón y la ropa de cama y lentamente me quedé dormido en la atmósfera llena de incienso. Es un rito. Esto no se debió a que de repente tuviera alguna idea sobre los artículos de lujo, ni a que de repente pareciera tener alguna idea especial, sino por una razón más simple y pura. Porque solo aquí, papá, no duermas. Se acabó la guerra. Estoy de vuelta. Puedo conseguir todo lo que quiero. Punto punto punto. Mirando a su hijo parado afuera del patio, agitando su protector de frente, mostrando una sonrisa que era más importante para él que el sol, y a su hija regresando con su yermo a su lado, el hombre no pudo no puedo evitar mirar su rostro. Lloré dos líneas de lágrimas. Sabe que el mundo real está mejorando y también sabe que el mundo se ve cada vez mejor. ¿Pero qué tiene esto que ver con él? Suficiente es suficiente. Ya no quería reunir el coraje para dar el siguiente paso. Si esto es un sueño, no dejes que despierte nunca. Sosteniendo a su hijo algo incómodo, los recuerdos en la mente del hombre se disiparon como un mar de humo y gradualmente se fusionaron en este sueño perfecto. Al día siguiente, frente a la casa de Kato. Esta pequeña casa aparentemente simple y en ruinas ahora está rodeada por un cinturón de sellado amarillo y negro. Los ninjas Uchiha de la guardia de Konoha sacaron el cuerpo de Kato con caras serias. La extraña columna de humo junto al tatami hace tiempo que se apagó y la ceremonia frente a la luna ha terminado. Cualquiera podría darse cuenta de que el hombre de mediana edad que fue levantado pero que tenía el cuerpo rígido y una sonrisa en el rostro probablemente no se encontraba en buen estado. Y lo que es aún más aterrador es que este tipo de cosas no son las únicas que suceden. Incluso hubo muchas personas que vinieron a mirar, susurrando entre sí, con una mirada de envidia en sus expresiones. No sé de qué tienen envidia estas personas. Incluso después de que los ninjas Uchiha dispersaron a los espectadores, esa mirada extraña nunca se detuvo. El cuerpo congelado fue enviado rápidamente al equipo médico de Yakugan, quienes después de un breve juicio por parte de los ninjas de la familia Yuga, asintieron con la cabeza al equipo de acción. Un grupo de personas que estaban familiarizadas con la carretera condujeron sus automóviles por las carreteras en las afueras de Konoha y lo enviaron al hospital centralizado en las afueras de Konoha Villaje para recibir diagnóstico y tratamiento médico. Por el contrario, otros ninjas Uchiha todavía tienen que lidiar con las consecuencias. Pero este tipo de cosas sucedieron con tanta frecuencia que estos ninjas de la familia Uchiha, que eran naturalmente delicados y sensibles, parecían tener una sensación de entumecimiento. Esta es la séptima familia en nuestro grupo hoy. Casi mil personas han caído en este estado ahora. Todavía no hay nada que el departamento médico pueda hacer. Ni idea. Todo lo que sé es que están controlados por chakra eso circula automáticamente. La protección es muy buena, pero si continúa durante mucho tiempo, puede perder gradualmente la cognición y las funciones humanas y transformarse gradualmente en árboles o plantas para sobrevivir. ¿Cuándo continuará esto? Debe ser el trabajo de esas aldeas ninja, ¿verdad? Escuché que esas aldeas ninja también están afectadas por esta enfermedad. Después de todo, esto es realmente una enfermedad, recordando a esos individuos los hombres y mujeres que sonreían felices en sus sueños les dieron a los ninjas Uchiha una sensación espeluznante. De hecho, Ninja World originalmente planeó comenzar la guerra mundial ninja oficial en julio. Debido a la influencia del tiempo y la asignación de material, así como a factores objetivos realistas, el tiempo final del combate es casi julio. Pero ahora este indicador puede no ser visible a simple vista. Porque desde Año Nuevo, algún tipo de extraña enfermedad parece estar propagándose en el mundo ninja. El área de expansión inicial debería estar en Grass Ninja Village en el país de Grass. Un ninja genjutsu que estaba oprimido por una gran familia decidió suicidarse por dolor e ira, y quemó su investigación hasta los cimientos. Después de eso, las noticias sobre Mondrian se difundieron desde Grass Ninja Village. Una extraña enfermedad comenzó a extenderse desde la aldea ninja de hierba. Cualquiera que esté lleno de desesperación y tristeza experimentará un sueño casi perfecto al dormir frente a la luna. En ese sueño nadie saldría herido, nadie quedaría decepcionado, sólo la paz y la felicidad que esperabas. Al principio todos se burlaban de este tipo de cosas, después de todo, se basaba en rumores y no había pruebas que lo demostraran. Pero con una serie de rumores y cambios en la población, esta noticia parece haberse confirmado. Esta enfermedad existe y tiene una relación imborrable con la luna del mundo ninja. En algunos casos, esta enfermedad se ha convertido en la única herramienta de suicidio para los pobres de los principales países. A menudo gastan mucho dinero para comprar humo de enfermedades elaborado por un vendedor sin escrúpulos y encenderlo, luego abren la ventana, piensan en sus propias vidas y luego se quedan dormidos, para poder tener un mundo perfecto para siempre. Esta declaración fue hecha por personas que se vieron obligadas a despertar. Después de todo, esta enfermedad está estrictamente relacionada con el chakra y puede considerarse como una ilusión contagiosa. Pero no todo el mundo tiene la mente tan fuerte y no todo el mundo espera la llegada del llamado mundo perfecto. La mayoría de las personas que fueron despertadas a la fuerza cayeron en la desesperación y la ira, y casi perdieron la capacidad de trabajar y moverse. Incluso según la encuesta, desde el momento en que se descubrió la enfermedad hasta el momento del despertar hasta ahora en abril, la población total de Konoha que despertó fue de aproximadamente 470, y menos de la mitad de ellos decidieron suicidarse en una semana. Las personas restantes que sobrevivieron también se encontraban en un estado mental extremadamente inestable, suplicando no volver a una realidad tan cruel. Lo más aterrador es que esta enfermedad no sólo se está propagando en Konoha. Esta epidemia está estallando entre los cuatro principales poderes de la aldea ninja. El ninja del viento, el ninja de la nube, el ninja de la niebla y el ninja de la roca. Y lo más importante es que a muchos vendedores no les gusta ir a ese tipo de mundo onírico, pero convierten los virus de los chakras recolectados en cigarrillos y los venden, dándoles la última alucinación a aquellos que han perdido la esperanza de sobrevivir. No importa qué país quiera colgar a estas personas lo antes posible, los beneficios de este tipo de cosas son realmente demasiado grandes. A los pocos segundos de encontrar a una persona dormida y encenderle un cigarrillo, nació un sueño que duró un mes. Muy oculto, muy móvil y capaz de causar grandes daños, incluso una cosa desvergonzada como Jun-ren comenzó a comunicarse en secreto, preguntando si simplemente deberían establecer una clase de tratamiento conjunta. Aunque el número de personas parece ser relativamente escaso en la actualidad, nadie es estúpido. Mirar los números en sus respectivos modelos matemáticos es suficiente para causar dolor de cabeza a todos. Después de todo, ni siquiera sé cuál es el principio de esta cosa. Sólo sé que está relacionada con la luna, y entrará en un hermoso sueño. Puede que esté relacionada con la ilusión, y luego desaparecerá. Debido a que Kusanagi Villaje era realmente limpio y ordenado al hacer las cosas, este país corrupto destruyó todos los materiales de investigación sin dudarlo y pasó la culpa a otros aldeanos. Si Chakra no hubiera señalado directamente que la fuente estaba en Gras Ninja Villaje, los habrían abandonado. Pero incluso rastrearlo fue inútil. Sus manos eran demasiado rápidas y destruyeron por completo los datos de la investigación y la evidencia relacionada sin siquiera poder encontrar restos. Varios países no podían esperar para unir fuerzas para quitar la piel humana del país de la hierba, y sólo podían observar cómo el número de los que se estimaba que estaban muertos se disparaba hasta el límite. Eso fue en Konoa Villaje. Casi mil personas en Konoa Villaje ya se habían quedado dormidas. Nadie sabía cuántas personas afuera se habían quedado dormidas directamente. Se decía que las aldeas, las calles, los callejones e incluso los guardias daimyo de los países pequeños estaban inmersos en la luz de la luna. No hay necesidad de librar una guerra ninja en absoluto. Esta misteriosa enfermedad de los Chakras por sí sola es suficiente para hacer que todo el mundo beba una olla. Es sólo que todo el mundo habla de ello y lo hace después de hacerlo. Aunque hay quejas en sus corazones, en comparación con estas personas que han renunciado a la vida, la gran mayoría de los ninjas y el personal de Konoa eligen luchar duro en la realidad. Al igual que los actuales guardias Uchiha, rápidamente pasaron la información relevante al departamento administrativo de Konoa. Toda la máquina de guerra de Konoa fue simplificada y precisa en varias crisis, y las noticias sobre Uchiha se determinaron rápidamente. Comparándolo con datos de otros países, las curvas y diversos daños causados por esta enfermedad, que los ninjas y daimyo llaman sueño lunar, y la gente de clase baja, sueño, se muestran claramente en todos los sistemas de madera. Ahora es seguro que la fuerza laboral que ha pasado por el sueño lunar difícilmente podrá volver a formar una fuerza laboral calificada. Durante la reunión a puerta cerrada en Konoa, Aizen Sosuke se subió las gafas y distribuyó la información que tenía en la mano a todos en el Instituto de Investigación Konoa Chakra. Sarutobi Hiruzenokage, que debería haber aparecido aquí, ahora está transmitiendo información sobre el sueño lunar al daimyo, y el elder Shimura Danzo ahora viaja y da conferencias por todo el mundo ninja como ventana de publicidad externa de Konoa. Los dos mayores, Koharu y Mito Menen, están abrumados por la infinita variedad de posiciones y derechos. Actualmente, la única persona en Konoa que realmente puede hablar al respecto es Aizen Sojousuke. Por tanto, él era el único responsable de esta emergencia. Después de todo, todo el mundo ha luchado en guerras y ha visto mundo. Es mejor no tener algunas personas jugando en emergencias como esta, siempre y cuando algunas personas decidan tomar la decisión directamente y luego dejar que otros ninjas la ejecuten. Y ahora Aizen está en posición de tomar la decisión final. Pero el principal problema es que nadie en todo el mundo ninja ha visto la situación actual. Cuando ocurrían plagas antes, podíamos construir zonas de aislamiento artificiales, mantenerlas con chakra y usar varios métodos para curarlas. Pero esta vez es obviamente diferente. Mondream es una ilusión en cadena desarrollada para las personas. Es una especie de enfermedad, más bien es una construcción de ilusión súper simple centrada en la autoexigencia. El verdadero problema no es esta ilusión. Es nuestra gente. En el mundo de hoy, preferirían elegir inmersos para siempre en la ilusión, esperando su propio chakra. Y la reacción de la creación es agotarse y morir, en lugar de luchar duro en este mundo. Creo que esta señal es muy peligrosa, porque desde cierta perspectiva, preferirían ir al infierno y no querer enfrentarnos en Konoha. ¿Por qué sucede esto y cómo detenerlo? Creo que no se trata sólo de chakra y enfermedad, sino también de cuestiones más profundas. Frente a los silenciosos ninjas alrededor de la mesa redonda, Aizen arrojó la información que tenía en la mano sobre la mesa con expresión enojada. Las diversas tragedias de la vida enumeradas anteriormente y las lagunas dentro de Konoha son como clavos insertados por todo Konoha, creando una asombrosa imagen de dolor. Eso significa que algunas partes de Konoha están haciendo la vista gorda, algunas personas en Konoha tienen un deseo excesivo de poder y Konoha ahora parece pensar que es el país más grande y ha comenzado a tomar medidas contra su propia gente. Si otras aldeas ninja están bien, ¿por qué le sucede esta situación a la aldea de Konoha? En mi impresión, Konoha debería ser una buena aldea donde la gente pueda vivir y trabajar en paz y satisfacción sin recoger cosas perdidas. Pero ahora miles de personas tienen elegido enfrentarlo. ¿Puedes darme una explicación? Mirando a los ninjas y la luz blanca de la luna de Konoha, Sosuke Aizen preguntó en voz baja con una mirada sombría en su rostro. La noticia del comando de Konoha se transmitió rápidamente a todos los departamentos de Konoha Villaje. No había nada que ocultar, después de todo, Aizen Sosuke abrió la puerta y comenzó a bombardear a los ninjas de la familia en la aldea sin piedad. Esta vez, Aizen Sosuke, quien siempre ha sido una figura gentil y gentil y un buen hermano para todos, finalmente mostró la ira que pertenece a la voluntad de fuego de Konoha y reprendió enojado a algunas personas que pretendían estar en esta operación. Familias, y reprimió severamente a algunas familias que estaban invadiendo la base económica de Konoha. Y lo más importante, elogió mucho al clan Uchiha porque tal fenómeno era poco común entre sus tiendas y empleados. Por un lado, se debe a que los miembros de la familia Uchiha son relativamente autistas. Incluso cuando hacen negocios, a menudo solo eligen a miembros de la familia y rara vez contratan a personas externas. Por otro lado, esta familia siempre ha tenido una alta autoestima y es demasiado vaga para oprimir a los empleados pobres. En comparación con esas familias grandes y feas, el propio clan Yuga oprime a sus propias familias filiales y hace un buen trabajo fingiendo ante el mundo exterior, por lo que apenas lo regañan. Pero a otras familias casi les señalaron la nariz y las regañaron. Incluso cuando los líderes del clan se acercaron, Aizen no pudo contener su ira por irse. Incluso después de que el Santa Yme se enteró de la noticia y se reconcilió, el Santa Yme no pudo disipar la ira del sucesor de la Voluntad de Fuego. Si la Voluntad del Fuego se debilita constantemente a esta manera, entonces ¿por qué nos quemamos? ¿No es lo que tenemos que hacer es revertir esta situación y dejar que la Voluntad de Fuego continúe? Argumentos tan serios dejaron al Santa Yme casi sin palabras, y sólo pude utilizar la excusa de una entrevista diplomática para correr a la embajada y evitar temporalmente el centro de atención. La sombra de One Village no mostró una toma de decisiones decisiva en este momento. En cambio, optó por evitar el conflicto entre Aizen y los ninjas de la familia, lo que hizo que el conflicto entre Aizen y los ya relajados ninjas de la familia se agudizara cada vez más. Las cosas han estado sucediendo durante varios días, el incidente de Mondream aún continúa y la atmósfera en Konoha obviamente ha comenzado a ponerse tensa. Algunos de los estudiantes de Aizen que vestían a Ori Blanco se quitaron silenciosamente el a Ori y se quedaron junto con sus familias, mientras que otro grupo de jóvenes apasionados que aún no eran de sangre fría todavía estaban de pie en las calles de Konoha con la cabeza en alto. Y haz lo mejor que puedas para ayudar a los demás. La familia Uchiha también se está acercando al linaje de Aizen. Los corazones de las personas están hechos de carne y muchas de estas personas han ayudado a la familia Uchiha a mantener el orden normal en Konoha sin pedir nada. Incluso si sus derechos están divididos en cierto sentido, la gente de la familia Uchiha aún reconoce este favor. Y a medida que el sueño de la luna se difundió, más y más personas comenzaron a elegir en silencio los objetivos que apoyaban o se oponían. La atmósfera en las tabernas de Konoha gradualmente se volvió deprimente y la gente hablaba en voz alta dentro de vez en cuando. En sólo un mes, de abril a mayo, la atmósfera en Konoha ya había alcanzado una sensación de crisis inminente. Ir en contra de la familia, en el mundo construido por este pueblo, es sin duda una forma de morir. Incluso si todos saben que Aizen tiene razón y no pueden seguir dejándolo pasar en este momento, bajo la influencia de varios factores, la reputación de Aizen ha comenzado a declinar gradualmente. Su popularidad se basa en los elogios de todos. Y los ninjas de la familia que eran los cantantes principales comenzaron a cantar la melodía opuesta, no importaba cómo otros intentaran compensarlo, la evaluación de esta persona se volvería mixta. Y esta influencia también es multifacética, como si Aizen hubiera comenzado a ser aislado gradualmente por Konoha. Cuando salgo a comprar alimentos, más aldeanos me saludan calurosamente. Cuando voy al pueblo a dar conferencias y hablar con los niños, empiezo a recibir miradas más evasivas. Sin embargo, Aizen no escuchó estas advertencias secretas ni la persuasión bien intencionada, y aún así llevó a cabo sus peticiones a su manera. Sin embargo, en comparación con la vida y la gestión aburridas originales, una atmósfera tensa comenzó a impregnar el mundo académico y las áreas ninja relacionadas. Incluso Namikaze Minato finalmente no pudo evitarlo y decidió encontrarse directamente con Sojousuke Aizen un día. Hermano Aizen, no podemos seguir así. Incluso Kusina ya sabe que tu situación es muy peligrosa, hermano Aizen. Todos sabemos que tienes razón, pero no hay necesidad de hacer esto ahora. Frente a Aizen, que estaba en silencio y con la palabra ira escrita en su cabeza, Namikaze Minato se medio arrodilló frente a él y dijo con cara sincera. Mientras pasen unos años, la vida de todos mejorará. Todos te escucharán. Hacer esto ahora sólo hará que tu situación sea más peligrosa, hermano. Ahora que esas familias han probado los beneficios, definitivamente no dejarán ir a mi hermano. Lo sé. Entonces hermano mayor. Minato Kun, tienes que saberlo. Hay algunas cosas que no debes hacer sólo por resistencia. Así como querías salvar a Kusina sin importar qué. No es que no puedas hacerlo o que puedas hacerlo. Es un problema, pero un problema que debe resolverse. Sin mirar el rostro preocupado de Minato Namikaze, Aizen movió su muñeca sobre el papel de arroz, dejando una enorme palabra ira en él. Los enormes personajes parecían estar vivos, presentando vívidamente una especie de ira que brotaba desde el interior e incluso hacía que la gente se sintiera seca. Ni siquiera necesitas decir nada más, con sólo mirar las palabras, sabes que Aizen nunca será persuadido por nadie en este momento. Su objetivo más importante ahora es conseguir que esos ninjas de la familia permanezcan cautivos y completamente atados al tren en Konoa. A veces hay que hacerlo. No elijas no hacerlo sólo porque creas que puede haber una gran resistencia o que puede que no sea perfecto. Pero cuando te das cuenta de que esto es lo correcto, debes tomar medidas. Directamente, ve a luchar contra esas cosas sucias y terribles. A Konoa no le queda mucho tiempo, Minato Kun. Lo sabes muy bien, incluso el Departamento de Investigación Científica debería saberlo muy bien en este momento. No tenemos tiempo. Cada aldea en el mundo ninja está usando la teoría de los chakras para construir su ejército y tecnología todo el tiempo. ¿Qué podemos hacer para entonces? Ve a contarle sobre la distribución de beneficios a nuestra aldea ninja de Konoa. Es muy razonable. ¿Puedes venir? ¿Y aprender de ello? Imposible. Ya estamos en un punto de inflexión en la historia, y debemos y debemos tomar nuestras propias decisiones. Así que sólo puedo hacer esto, y sólo de esta manera puedo dejar que mulas hojas sean verdaderamente prósperas. Minato Kun, eres el mejor ninja de Konoa que he visto en mi vida. También deberías saber lo que está pasando en la precaria situación actual. Tal vez mis acciones sean muy duras, pero su existencia, ¿realmente deberíamos continuar? Ahora que otros las aldeas ninja han comenzado a integrarse, ¿qué estamos haciendo en Konoa? Punto punto punto. Mirando a Aizen, que tenía una cara sencilla pero parecía tener algo de conciencia, Bofeng Women se medio arrodilló en el suelo, mordiéndose los labios. Esto es algo que no se puede refutar, cualquiera con perspicacia sabe que lo que Aizen dijo e hizo es extremadamente correcto. Todo Konoa ha entrado en la etapa de cuenta regresiva. Aunque el actual Mondream ha detenido en gran medida la continuación de la guerra, la guerra continuará después de todo. El actual Mondream sólo ha ralentizado enormemente la velocidad de preparación de todos los países, convirtiendo lo que podría haberse decidido directamente en el campo de batalla en gimnasia oral. Pero es decir, quienquiera que anuncie primero la ruptura del sueño lunar, los recursos humanos y las industrias relacionadas de ese país rápidamente comenzarán a recuperarse y comenzarán a servir a la guerra nuevamente. En cierto sentido, el tratamiento ni siquiera es necesario. Simplemente sácalos de su sueño y belleza y llévalos de regreso a la máquina de guerra. Es muy irrazonable y lógico hablar de ello después de una guerra que determina la vida o la muerte. No hablemos de asuntos familiares por ahora, Minato-kun. Tengo algo que pedirte. Mirando a Namikaze Minato, cuyo rostro se oscurecía cada vez más, como si hubiera pensado en algo, y su expresión gradualmente se volvió triste. Aizen colocó una extraña cuerda de incienso en la mano de Namikaze Minato. Pon este ramo de incienso al lado de mi cama y luego enciéndelo. Quiero ver por mí mismo qué es este llamado sueño lunar. Si no hay accidentes, me despertaré pronto y luego, a través de mi camino, resolveré el problema. Mirando a Aizen Sosuke con una cara tranquila frente a él, Namikaze Minato pareció sentir que su respiración se había detenido en ese momento. Por supuesto que entendió el significado. Pero por eso no lo entendió. Aizen quería probar él mismo el llamado sueño lunar, y luego obtener de él la información más crítica y pasarla al grupo de trabajo de Konoha para resolver el problema de esta enfermedad infecciosa de la manera más rápida. ¿Por qué? Hermano Aizen, no tienes que hacer eso. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Si no lo hago, ¿a quién sacrificaré? ¿No entiendes esto? ¿Problema? Todos deben tener una razón para ayudarte. Entonces, ¿quién eres? Minato Namikaze abrió la boca, tratando desesperadamente de encontrar algunos nombres en su mente. Pero aunque esos nombres y figuras tenían cierto estatus en el corazón de Namikaze Minato, si decía que los reemplazaría sin dudarlo, Minato aún dudaba. Y en el momento en que miró la vacilación del chico dorado, la sonrisa en el rostro de Aizen se hizo más plena. Namikaze Minato miró a Aizen quien sonreía tranquilamente, y finalmente sólo pudo preguntar con una mirada amarga en su rostro. Hermano, ¿qué vas a hacer? Sólo haz lo mejor que puedas. Después de todo, esto este período de tiempo bien puede ser mi último período en Konoha. Mirando a Namikaze Minato, cuyo rostro estaba oscuro y parecía palidecer gradualmente, Aizen sonrió y se subió las gafas, como el hombre que no le teme a la vida. Y la muerte, como un santo. Si no te dejo crecer hasta lo que quieres lo antes posible, entonces todos mis esfuerzos serán en vano. Te he recomendado a Sandaime Sama, y Sandaime Sama también está muy feliz. Al menos si me pasa algo, habrá un temporal. El mecanismo de reemplazo será mucho mejor. Si Aizen quiere experimentar, debe tener algo planeado. Esta vez, la ilusión de las enfermedades infecciosas tiene síntomas muy evidentes, que están relacionados con la luz de la luna. Aunque resulte muy extraño, es cierto que sólo bajo la luz de la luna se puede entrar en un hermoso sueño. En vista de esta característica, Aizen dispuso directamente algunos dispositivos de visualización de chakra alrededor de la habitación, y todas las características comunes de las señales de chakra en la habitación habían sido marcadas hace un mes. Después de confirmar que no había nuevos controles, en el caso de las fuentes de quilates, ambientales comenzaron las pruebas. La razón para utilizar este entorno común es principalmente simular el espacio donde vive la gente común. Tal como dijo el propio Aizen, entre las personas de los niveles superiores de Konoha que se atreven a sacrificarse, realmente no hay nadie más adecuado que él. Él era el único que siempre había vivido en una habitación pequeña, incluso como agente consultor del OKG, nunca había mejorado su entorno de vida y estaba corriendo todo el día. Desde el punto de vista de la medición ambiental, la residencia de Aizen no parece ser particularmente diferente de la de la gran mayoría de los civiles. Simplemente vive allí, como tantas personas que se han rendido. Si se confirma que no volveré a despertar, entonces anularé todas las conclusiones. Debe haber un controlador secreto operando estas cosas. Y si muestro alguna anormalidad después de despertar, como reconciliarme con los ninjas de la familia, comienza a hacer algunas cosas. Cosas hipócritas, lo que significa que esta ilusión también tiene la capacidad de controlar. Esta vez no sólo me enfrento a una muerte política, sino también a una oportunidad. Sólo en esta situación en la que no puedo retirarme en absoluto, sólo cuando nuestras verdaderas intenciones puedan se verá, no importa lo que hagamos, Konoa puede desarrollarse y tales acciones pueden mantenerse. No importa quién desarrolle esta enfermedad, usaré mis propias habilidades y decisiones para resolver el problema. En este caso, incluso si fallo, Konoa continuará. Avanzar a causa de mi muerte. Entonces, pase lo que pase, completaré mi concepto en esta operación. ¿Entiendes? Minato-kun. Esta es la última oportunidad. Ni el mundo ninja ni nosotros tenemos más tiempo. Sólo podemos elegir seguir adelante o morir. Hermano Aizen, mirando a Aizen Sosuke, quien había extendido la colcha frente a él y parecía estar a punto de hacer algo, el corazón de Namikaze Minato se llenó de innumerables emociones complicadas. Pero al final, todo se calmó bajo el llamado de Aizen. Enciende un poco de incienso, dijo Aizen. Mientras Minato Namikaze encendía la varita de incienso con palmas temblorosas y la colocaba bajo la luz de la luna, Sosuke Aizen miró a Minato Namikaze, quien se retiró afuera y asintió, luego cerró lentamente los ojos. Fue como hundirse en el agua, y un toque suave emergió de todas direcciones, como una madre envolviéndola a su alrededor. Y mientras el suave toque se disipaba gradualmente, Aizen abrió lentamente los ojos. Luego, vio a todos frente a él que parecían sorprendidos por su apariencia. ¿Qué, Aizen? Me sorprendió. Pensé que Mako vino a pedirnos que escucháramos música otra vez. ¿Eh? Mirando a la gente reunida frente a él, Aizen pareció un poco sorprendido. Debería estar en un patio ligeramente elegante de estilo japonés, donde un grupo de personas vestidas con túnicas negras, algunas con aori y otras no, estaban charlando. Un joven de cabello naranja se sobresaltó por la repentina aparición de Aizen, y luego rápidamente se acercó a él, lo miró con una sonrisa mientras extendía su palma, y su sonrisa era como la luz del sol. Oye. Aizen. Vayamos al mundo real y juguemos juntos. Mi hijo ha estado hablando de ti. Está bien. ¿Qué pasa? Aizen, ¿qué pasó? ¿Por qué crees eso? ¿Eh? ¿No hace falta decirlo? Caminó hacia adelante y caminó por el delicado corredor hasta el pasaje que conducía al mundo exterior. El joven que se había vuelto más alto y más estable dijo sorprendido. Somos mutuamente excluyentes. Es una relación. De comprensión. Puedes saber de un vistazo si estás en mal estado, ¿verdad? Ah, ¿todavía te sientes culpable por tu comportamiento en ese momento? Entonces ve a hablar con Inamori Momo, ella no te culpa. ¿Qué? ¿No matas a nadie? De espaldas al sol, el joven de cabello color sol miró a Aizen que lo seguía y mostró una brillante sonrisa. Ya sea un Oyo, un Shinigami o un alma de la calle sin hogar, no has hecho nada. Solo quieres que la sociedad de almas sea mejor, ¿verdad? Eso no es problema. Sé lo que estás pensando. Así que está bien adelante con valentía. Ni siquiera maté a nadie en la calle de las personas sin hogar, efectivamente, mis ideales internos parecían no haber cambiado nunca desde entonces. Quiero ser un dios de la muerte ordinario y tener una vida normal. Lo más importante es tener un amigo que te comprenda. Mirando las figuras con túnicas blancas y trajes negros de muerte que parecían no haberse visto en décadas, riendo y jugando entre ellos, Aizen se subió las gafas. Esta es tu propia prueba. Si no hay un yo en la prueba, ¿cómo se le puede llamar prueba? Soy Usu que Aizen no es un dios, ni es el creador del mundo, es simplemente un ser humano común y corriente. ¿Y no es razonable que los humanos derroten las pruebas iniciadas por ellos mismos? Si intentas dominar a los seres humanos sin derrotarlos primero, ¿cómo puedes decir que eres superior a los demás? Aizen desdeñaba a aquellos que hablaban casualmente de provocar desastres naturales pero se escondían detrás de escena y nunca quisieron enfrentar los desastres que les habían sucedido. Ahora que estás convencido de que has trascendido, que tienes el coraje y que tu teoría no tiene problemas, debes ser como los científicos del mundo moderno y utilizar tus acciones para confirmar tu teoría. Él nunca fue el Aizen Sojousuke que solo estaba atado por el odio y la historia pasada en la sociedad de almas, sino que fue el Aizen Sojousuke después de que los tres recuerdos se fusionaron. Ya sea conciencia, acción o pensamiento, ya está preparado. Si hay alguien en este mundo a quien debería hacerse la prueba primero, debería ser él. Como creador, si ni siquiera sabes qué potencial tiene tu creación y qué tipo de planificación numérica tiene, obviamente no eres un creador calificado. Pero ahora, caminando detrás de la creación con la que estaba más satisfecho, mirando al entendido que creó con sus propias manos, que ya vivía feliz, se había dado cuenta de cuál era su intención original. Sin embargo, después de tantos años en la sociedad de almas, no me arrepiento ni tengo defectos. Es tan feliz como un sueño. Todo esto es gracias a ti, Aizen. Gracias por hacer tantas cosas. No hace falta decirlo. Qué cosa más repugnante decir, Gijón todavía te está esperando como su padre adoptivo. ¿En serio? Es realmente como una escena de ensueño. Hablando de eso, no te he visto a Aizen en mucho tiempo. Tiempo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es? Escuché de la división 12 que pareces estar haciendo algo muy poderoso, ¿es cierto? Ah. Estoy tratando de que todos tengan el coraje para enfrentar el mundo. Seguido. Detrás de Kurosaki Ichigo, caminó hacia la puerta principal. Mirando la puerta corredera de estilo japonés, Aizen se subió las gafas y susurró. No necesitas sentirte feliz por la felicidad nihilista, y no necesito sentirme feliz por la verdadera felicidad. Sintiéndome asustado por el miedo, lo que quiero hacer es que la gente esté llena de confianza y coraje, para que el mundo pueda dar un paso más hacia mí. No entiendo gracias, Kurosaki Ichigo. De hecho, eres mi trabajo más perfecto y la única persona que se comunica conmigo. ¿Estás hablando de esas aburridas palabras otra vez? Aizen realmente te gusta decir cosas raras que los demás no pueden escuchar. Si lo entiendes. No, sólo te estoy agradeciendo. Cada uno es una existencia única que no se puede integrar entre sí. Como ser humano, esto es inevitable. Sin embargo, sólo cuando emerges de este espacio falso y te enfrentas al mundo real. Sólo cuando tengo el coraje puedo conseguir lo que realmente me importa. Entonces, ¿qué pasa? Es sólo que debería despertar del sueño. Mirando al hombre adulto con una sonrisa alegre frente a él, Aizen Sosuke sacudió la cabeza, se quitó las gafas y lentamente se recogió el cabello. Cuando volvió a abrir los ojos, esos viejos conocidos ya no estaban a la vista. Sólo esa capa de humo azul puro se elevó lentamente ante los ojos de Aizen. El chakra que ha sido marcado es como una cadena de chispas. A los ojos de Aizen, a lo largo de la luz blanca pura de la luna, gradualmente se envuelve alrededor de su almohada y su cabeza, en connivencia con la luna brillante del exterior, instigando un poder que no es suyo. Efectivamente, la señal está confirmada. Luna. Al mirar el chakra que brillaba bajo la luna blanca, Aizen Sosuke levantó lentamente la cabeza y miró la luna que emitía una luz azul claro. Sé cómo resolver el problema, Minato Kun. Puedes regresar primero y esperar mis buenas noticias. Después de todo, si se anuncia mañana, te pediré que me protejas. Levantándose lentamente del tatami, Aizen miró al sorprendido Minato afuera y susurró. Por cierto, Minato Kun. Por favor, presta más atención a esas personas de la aldea que usan plumas blancas como yo. Si quieres asesinar a alguien, entonces lo más fácil y rápido. La forma de atacar es por detrás. Si alguien entre esas personas decide dañar la aldea, puede actuar más rápido solo se lleva puesto una Ori. Además, según la información que obtuve en el sueño y ahora, sospecho que esto es probable que esta misteriosa enfermedad infecciosa esté relacionada con algunas familias en Konoha. No actúes precipitadamente todavía, déjame encargarme yo mismo. Mirando a Namikaze Minato que estaba medio arrodillado afuera de la puerta, como si hubiera esperado algo, Aizen Sosuke se sentó nuevamente en la sala de escritura y dijo con una sonrisa. Minato, te dejaré todo a ti ahora. Debo convertirme en el el mejor ninja de Konoha, como dijiste. Terminaré con todo esto mañana. Era tarde en la noche, pero las familias principales y los ninjas no estaban en paz. Los ataques de Aizen en estos días han avergonzado un poco a estos ninjas familiares que alguna vez fueron respetados. Después de todo, la opinión pública es mutua. Si me rocías y yo te rocío, ambas partes definitivamente sentirán una espina en el corazón. La identidad de Aizen no es buena a los ojos del ninja de la familia, pero cuanto mejor puede ser la identidad del ninja de la familia a los ojos de los demás. Incluso una familia como los Uchiha, que había sido criticada y deshonrada, ahora tiene una reputación mixta. Al menos la gente lo entiende claramente. Tener mal genio no significa que alguien sea realmente repugnante. Otros ninjas de la familia han producido tantos Mondreams, pero la familia Uchiha no ha producido ninguno. Otras familias son mucho peores que Uchiha. Mira, ¿es esto ridículo? ¿Cuándo llegaron al punto de compararse con la familia Uchiha? Cuando llegue el momento, no podrán vencerlos y su reputación no será igualada. ¿Qué tipo de familia siguen pensando que son? ¿Qué confianza tienes para enfrentarte a esa gente corriente? Además, ¿qué es una familia si no se ayudan unos a otros, no luchan contra el mundo exterior y no se apoyan unos a otros? Entonces, dado que nos apoyamos mutuamente, ¿no es normal que sintamos un poco de presión del mundo exterior? Cuando pasa algo debes pensar en tu familia como puedes pensar en la gente de afuera todo el tiempo. Aunque ahora están reunidos en el pueblo, las generaciones de la familia no han pasado en 50 años es un poco fantasioso decir directamente que todo ha cambiado. Al principio, todo el mundo sabía que esta guerra podría ser un momento importante para determinar las asignaciones posteriores. Pero por muy importante que seas, la vida debe continuar, ¿no? Si dices que te dedicas a servir al público es porque no tienes nada. Si tienes una familia de miles de personas y todas las familias cuentan contigo para que te cuides y sobrevivas, ¿cómo puedes decir de manera tan simple y clara que nada funcionará? Al menos los ninjas de la familia no lo creían. No es que siempre quisieron ir con el grupo de locaje, es solo que todo lleva tiempo. Solo cuando pase el tiempo y todos confirmen que seguirte es más prometedor que la familia, todos creerán en ti y desmantelarán la familia y la integrarán nuevamente en este mejor sistema. ¿Pero no hemos llegado ya el momento? ¿No hay prisa? Este incidente de Mondreama avergonzó a muchos ninjas de la familia. Incluso dentro de su vaga alianza de facciones parecía haber voces disidentes. Un grupo de jóvenes comía menos y miraba menos, e inexplicablemente quiso quejarse por los de Mondreama, diciendo que lo principal era que la familia tenía que sacrificar intereses a corto plazo por el bien de la aldea y completar la batalla rápidamente. Esto es absurdo e incluso imposible a los ojos de muchas familias cuyos mayores están en el poder. Debido a que su establecimiento se basa en guerras familiares pasadas, saben mejor que nadie lo que un grupo de miembros de la familia puede hacer si pelean una mala guerra. También confirma que es imposible que la otra parte participe en una guerra destructiva. Siendo así, su actitud hacia la movilización total es algo sutil. Dado que no es una guerra de gran escala y no ha alcanzado el nivel de genocidio de vida o muerte, ¿por qué tengo que reducir los intereses de mi propia familia y entregárselos a otros? ¿Por qué no dejas que los intereses de otras familias se debiliten y se los entregas a la nuestra? Dijiste que Uchiha hizo esto. ¿Se sigue considerando a los Uchiha como una familia? ¿No son un montón de locos? Bajo todo tipo de disputas, el suegro dijo que la suegra tenía razón, e incluso se sintió muy agraviado por el bombardeo incondicional de Aizen Sosuke. En su opinión, los ninjas de la familia han contribuido lo suficiente a la aldea. Contribuyen con dinero y esfuerzo para mantener el orden en la aldea y hacer de la aldea un lugar mejor. Todos reconocemos tu contribución a Aizen, pero ¿es demasiado pedirles a todos que tomen medidas en tan poco tiempo? Originalmente, querían pedirle comentarios al Sandaime, pero tan pronto como el Sandaime vio esta postura, corrió a la embajada sin decir una palabra y comenzó a discutir con otros ninjas de otras aldeas que parecían incomprensibles. No importa cuán arrogantes e prudentes sean los ninjas de la familia, todavía tienen poco poder ante esta crítica situación diplomática. Solo pudieron bloquear silenciosamente afuera de la embajada y continuar esperando al Sandaime. En cuanto a la actuación irresponsable de este OKG, no solo muchos ninjas de la familia estaban muy decepcionados, sino también los partidarios de Sosuke Aizen. La mayoría de estos seguidores que trascienden las restricciones familiares son los de abajo o los jóvenes de familias importantes, tienen una gran confianza entre sí, comprenden muy bien los requisitos de Aizen y esperan con ansias la llamada gran era, la gran era. Próximo. Al principio, aprobaban mucho este método, después de todo, no sentían que su familia fuera explotadora. Sin embargo, a medida que el sueño de la luna se extiende, los escándalos y los asuntos internos de varias familias importantes quedan gradualmente expuestos y las cosas comienzan a moverse en una dirección cada vez más incontrolable. Incluso sucedió que los jóvenes se pelearon con los ancianos en el acto. Y con la insistencia de Aizen en tomar decisiones en las reuniones una y otra vez y la indiferencia de la familia, finalmente hubo una atmósfera de diálogo entre abajo y arriba. Es solo que la atmósfera de esta conversación parece un poco hostil sin importar cómo se mire. Es realmente difícil para las personas de mediana edad que están realmente atrapadas en el medio. ¿Todavía llevas esta tela de plumas blancas? Es hora de cambiarla. Es hora de cambiarla. Los viejos se están volviendo locos. ¿Entonces es su culpa? El pueblo está a punto de ir a la guerra y si todavía aguantas vamos con el poco dinero, para entonces todos morirán. Sigo contando el dinero. Bastardo, ¿quién te dijo que definitivamente moriremos en la guerra? ¿Todavía quieres rendirte? ¿Por qué estás tan emocionado? ¿No es una simple verdad? ¿Todavía puede matar a todo Konoha? ¿Ven no necesitamos todavía ninjas de nuestras familias para ayudarlos en su gestión? ¿No es así como surgió el período de los reinos combatientes? ¿Por qué estás ansioso? Pero ahora ya no es el período de los reinos combatientes, sino el era de la aldea ninja. Es todo lo mismo, es todo lo mismo, ¿por qué no escuchas, chico? La primera guerra ninja y la segunda guerra ninja fueron bastante terribles, ¿verdad? Nuestra familia todavía está aquí. Esto demuestra que a ella en realidad no hay problema. La relación entre familias. Las ganancias son lo más importante. Ese Aizen te compró con una pequeña ganancia, haciéndote pensar que la aldea es más importante que la familia. Pero al final, la aldea son todos forasteros, y nuestra familia es una familia. Una familia. ¿No deberían las personas convertirse en adultos destacados y contribuir a la aldea y a la familia? ¿Contribuir significa explotar a otras personas? ¿Significa oprimir a otros miembros de la familia? También tenemos Mondreans en nuestra familia. Todos. ¿Quién no sabe lo que hiciste? Niño. ¿Por qué eres tan ignorante? No puedes distinguir quién es un extraño y quién es de la familia. El 80% del dinero que gané en mis misiones se destinó a mi familia y todavía no puedo notar la diferencia. Este tipo de peleas y conversaciones ocurren casi a cada momento dentro de las familias importantes. No sé cuántas peleas han ocurrido dentro de las familias principales durante el último mes. Al menos docenas de ninjas puramente familiares no podían soportar el compromiso de los intereses familiares, por lo que salieron corriendo con sus ropas a Ori, se convirtieron en parte de la guardia de Aizen y comenzaron a vagar por las calles y hacer cosas para calmar sus corazones de ira. Este tipo de acción fue considerada por la familia como el resultado de la inducción de Aizen. Además, las opiniones de la gente común en Konoha Villaje tendían a ser las de Aizen, lo que hizo que estos mayores superiores de la familia sintieran cierto enojo por haber sido traicionados. Su vida y resentimiento son naturales desde su perspectiva. Nuestra familia se unió a la industria maderera y sacrificó las vidas de nuestro hijo y la propiedad familiar por Konoha. ¿Por qué ustedes, los plebeyos, deberían pagar el precio si no hicieron nada? ¿No formamos un pueblo para sobrevivir mejor? Entonces, dado que hemos sido golpeados durante generaciones en la familia y durante la era de la aldea, ¿no es en vano el establecimiento de la aldea? Pero para los civiles y ninjas que no han experimentado el período de los reinos combatientes, esta afirmación obviamente no es creíble. Bajo innumerables contradicciones, esta noche, esos ninjas Baiyuzi que se abrazaron en busca de calor finalmente no pudieron soportarlo más. Estos jóvenes, la mayoría de los cuales sólo tienen 17 o 18 años, están inquietos y enojados, no están satisfechos con la fealdad y el intercambio de intereses en este mundo desde sus corazones y están ansiosos por encontrar una salida. Un lugar que pueda contener su corazón recto que no pueden expresar. Y no les llevó mucho tiempo encontrar el objetivo perfecto. Ese es el objetivo de la lealtad de Aizen Sojousuke, el héroe shinobi que ha sido mencionado en innumerables discursos y el creador de la actual situación de tres patas, el ocaje salutobi y rucen de tercera generación. Como hombre que realmente domina la máquina de guerra más poderosa del mundo y comprende la voluntad del fuego, definitivamente puede comprender sus pensamientos. Vamos a buscar al ocaje. Lord Sandaime definitivamente entenderá lo que estamos haciendo. Esto es Konoha, cómo podemos permitir que cosas tan malas sucedan una y otra vez. Esos viejos deben haber usado sus propias conexiones para hacer imposible que el Sandaime. Si nos presentamos, siempre y cuando vayamos al área de la embajada y le pidamos a la tercera generación que salga a administrar justicia, definitivamente no habrá ningún problema. Sí, Aizen Samak también dijo que Sandaime es el practicante de la voluntad de fuego, y también es la persona que más ama a la aldea. Mientras Sandaime Samak se presente para aclarar completamente este caos, habrá definitivamente no habrá problema. Konoha. Hagamos una diferencia de una sola vez. Después de un poco de discusión, estos partidarios de Aizen se llevaron bien y decidieron ir al área de la embajada para encontrar al Sandaime y buscar justicia. Aunque esto suena muy escandaloso, para estos partidarios de la teoría de Aizen, nada es más legítimo que esto. En la noche oscura, bajo la mirada fría de los mayores y compañeros de muchas familias ninja, estos jóvenes ninjas con plumas blancas, junto con algunos civiles igualmente apasionados, comenzaron a sostener antorchas hacia la embajada en Konoha. Okage-sama, ¿por qué está aquí si no se ocupa de asuntos gubernamentales? ¿Cómo es posible que las relaciones diplomáticas con países extranjeros no se consideren asuntos gubernamentales? Pero somos sólo una embajada. Incluso si hay algún problema, deberíamos pedirle a los diplomáticos de Konoha que vengan. Sí. ¿Por qué estás aquí en persona? En realidad, le doy gran importancia a la relación contigo. Relativamente hablando, prefiero venir y ver en persona lo que es un ninja en una aldea ninja. Pero sólo soy un genin. Sekito, no tiene sentido que hables conmigo. Como dice el refrán, es porque eres un genin que puedo entender mejor la situación específica de tu aldea. Naruto, ¿tienes esa enfermedad tan grave? El ninja de Kirigakure, que había sido arrastrado a charlar durante todo un día, miró con cierto disgusto al Okage frente a él, quien comenzaba a ponerse un poco gris en las sienes, quería maldecir en su corazón, pero no podía. No encuentro una maldición agradable y discreta en este momento. Ha pasado casi medio mes desde que el Okage corrió a la embajada del Kiri Ninja. Antes, fue con el ninja de Kumo, pero después de ser regañado, fue con el ninja de Arena y el ninja de Iwa. Sand Ninja e Iwa Ninja, que eran lo suficientemente buenos como para usar un par de pantalones, unieron fuerzas y lo enviaron directamente al Kiri Ninja, diciendo que querían ayudar en la diplomacia y otras tonterías. ¿No es esto simplemente quitarte los pantalones y tirarte pedos? La diplomacia, para decirlo sin rodeos, significa ganarse aliados. Todos sabéis cómo fue destruido el reino Uzumaki. Es peligroso ser enemigo de Konoha, pero es fatal convertirse en vuestro aliado. Para decirlo sin rodeos, Kirigakure Village simplemente no quiere ser sometido y actuar como un joven. Kumo Shinobi es el mejor del mundo durante todo el día, y Kirigakure Village simplemente no puede soportarlo. Pero cuando se trata de convertirte en tu aliado de Konoha, eso no es necesario. ¿Los resultados de ello? Después de hablar mucho de arriba a abajo, se explicaron claramente todas las causas y consecuencias, la gente en Kirigakure incluso se sintió un poco resentida, pero los andaime aún se negaban a salir. Como el ocaje más fuerte de la historia, el héroe ninja del mundo ninja, en realidad se quedó así en la embajada. Si estos diplomáticos no hubieran estado seguros de que no llevarían a cabo ataques extraños como los ninjas de Kumo, habrían sospechado que habían hecho algo y el ocaje lo había descubierto y había estado allí personalmente para vigilarlos. Sin embargo, el ninja Kiris no podía imaginar lo ansioso y vacilante que estaba el viejo dios en el corazón del santaime que estaba bebiéndote frente a él. Un ninja de familia no debe ofenderse. Pero los jóvenes, la nueva generación y Aizen están haciendo lo correcto. En la superficie, estaba discutiendo con el pequeño ninja del ninja Kiri. De hecho, después de que el santaime tomó un sorbo de té para calmar su corazón ansioso, los pensamientos en su mente. Comenzó la lluvia de ideas. Como ocaje, debes considerar la situación general, de hecho, aunque se esconde en la embajada, la información que Salutobi Hiruzen tiene todos los días sigue siendo la más alta de todo el mundo ninja. Estaba consciente de las cuestiones relacionadas con el sueño lunar y la opresión familiar y la movilización insuficiente para el colapso industrial. La existencia de esas familias ha pasado de ser una ayuda para Konoha a una carga para Konoha. Aunque la estructura familiar todavía prevalece en Konoha, cualquiera puede ver que todo Konoha se está integrando inevitablemente bajo la presión de la guerra. De hecho, esas personas saben muy bien que sólo están utilizando este último tiempo para obtener los beneficios finales. Sin embargo, el surgimiento de Mondrian también hace que esta acción sea inherentemente pecaminosa. Mientras se obtengan ganancias, alguien inevitablemente será oprimido. Cuando la opresión alcance un cierto nivel, inevitablemente perderán su capacidad de luchar debido a Mondrian. No se trata de mover riqueza de un lado a otro, se trata esencialmente de matar gente. Racionalmente hablando, Salutobi Hiruzen debería haberlo finalizado rápidamente en lugar de dejar que Aizen cargara afuera. Sin embargo, hay un problema pequeño o insignificante que no se puede llamar problema. Él, Salutobi Hiruzen, también es el líder de una familia. El clan Salutobi también es un gran clan en Konoha Villaje. Así que no importa desde ningún ángulo, no puede continuar así. Al contrario, Shimura Danzo puede hacerlo, este hombre dedicó todo a Konoha, y después de tener la oscura teoría del ninja, ahora es muy popular en Konoha. Pero el problema ahora es que Shimura Danzo está en una gira de conferencias por el mundo ninja y su estatus de consultor ha sido transferido temporalmente a Aizen. Por lo tanto, solo podemos dejar que el joven Sosuke Aizen avance y luche por él. Salutobi Hiruzen sintió mucha culpa por Aizen, pero no quiso y no pudo presentarse. A menos que algo grande saliera mal en la aldea, como líder del clan Salutobi, él realmente no podía hacer tal cosa. Porque esto significa que traicionó a su familia y a todas las alianzas familiares, y no hay salida, solo puede ir al lado oscuro del mundo ninja. Esto no era lo que quería Hiruzen Salutobi. Pero las cosas a menudo resultan contraproducentes. Aunque Salutobi Hiruzen cree que ha sido hasta cierto punto cobarde, la realidad todavía no lo deja ir. Loro Kage. Por favor, salga y defienda la justicia. Loro Kage. Loro Aizen está bastante cansado. Por favor, salga. Los miembros de la familia no tienen ley y es hora de atacar con fuerza. Escuche escuche el gritos fuera de la ventana, así como las sombras de las vagas antorchas entrelazadas con las plumas blancas, Salutobi Hiruzen dejó escapar un largo suspiro bajo la sutil mirada del genin de Kirigakure. La escena que menos quería ver finalmente sucedió. Aunque Aizen y otras familias han hecho todo lo posible por contenerse, este tipo de confrontación se extenderá incontrolablemente. Lo bueno de Will of Fire es que permite a los ninjas tener sus propias ideas. Lo malo de Will of Fire es que también permite a los ninjas tener sus propias ideas. Pero está bien, no hay nada malo en la educación de Aizen Sojousuke, deberían escuchar lo que dice. Pensando en su condición de practicante de la voluntad de fuego, Salutobi Hiruzen suspiró y salió por la puerta. Al mirar las figuras que sostenían antorchas y vestían plumas blancas en la niebla de medianoche, Salutobi Hiruzen la saludó con la mano, pero instintivamente se sintió un poco extraño e incómodo. Debido a que casi ninguno de los ninjas vestía los tradicionales chalecos verdes de Konoha, casi todos vestían hermosos aori blancos o abrigos negros. Desde la popularidad de los trajes de sangre estáticos y los trajes de sangre activos, los chalecos ninja ya no son convenientes y casi no sirven de nada los accesorios. Pero mirar el océano blanco y negro todavía hacía que Salutobi Hiruzen se sintiera un poco incómodo. Era como si, silenciosamente, algo hubiera sido reemplazado silenciosamente. Aunque en la superficie todavía parecían ser los ninjas de Konoha, por dentro parecían haber sido reemplazados por algo más. Reprimiendo por la fuerza los sentimientos incómodos en su corazón, el Sandaime Okage se acercó. Ya sé por qué están aquí. Mirando a los jóvenes inquietos, Salutobi Hiruzen se paró frente a los escalones y dijo en voz alta. Pero ahora, sigo siendo el Sandaime Okage. Deben entender que los ninjas van a obedecer en las órdenes de Shadow no son que desfiles afuera. Ya he tomado una decisión sobre este asunto. Ahora puedes regresar a tu casa y esperar las noticias. Creo que Aizen y yo podemos darte una respuesta satisfactoria. ¿Qué sigues haciendo aquí? ¿Quieres hacer reír a los demás aldeanos? Ve a casa rápido, discutiré este asunto con Aizen. Okage-sama, ¿tú también me has traicionado? En el momento en que escuchó esto, Hiruzen salutobi se puso furioso instintivamente. ¿Qué es esta palabra? ¿Qué significa que Naruto traicionó? ¿Qué significa que yo también te traicioné? ¿No hice todas estas cosas solo por Konoha? Pero al mirar los rostros cansados bajo la antorcha, los rostros jóvenes algo decepcionados, Salutobi Hiruzen se tragó las palabras que quería regañarlos enojado. ¿Qué les pasa a los jóvenes? Es más, este tipo de cosas es un hecho. Los ninjas de la familia no se ocupaban de sus propios problemas, y ese era su problema en primer lugar. Y estos jóvenes pronto se convertirán en la verdadera fuerza principal. En comparación con dudar aquí, parece más seguro hacer un plan lo antes posible. Además, si continúa, es muy probable que el mundo exterior realmente dude de la debilidad de Konoha. Con el rabillo del ojo, miró al personal administrativo y relacionado de otras aldeas que vinieron a presenciar la emoción, Sarutobi Hiruzen bajó la cabeza y pensó por un momento, y finalmente tomó una decisión. Mañana, todo se resolverá mañana. Yo me encargaré de estos problemas. Konoha no solo está formada por familias, sino también por gente común y familias. No solo somos una aldea familiar, sino también una aldea. Pero antes de eso, no debemos estar en desorden. Conozco tu arduo trabajo, paciencia y amabilidad. También sé que violarás esas leyes. Descubre a aquellos que creen en los ideales de Konoha y expulsa a los de Konoha. Pero hay una cosa por la que quiero culparte, es decir, que subestimas la conciencia de los adultos. Como practicante de la voluntad de fuego, como Sandaime o Kage, ¿cómo no puedo darte la respuesta más justa? Tú eres el futuro de Konoha y el orgullo de Konoha. Así que de ahora en adelante, simplemente recarga tus baterías en casa y espera hasta mañana. Aizen y yo te daremos la... punto punto punto. Aunque todavía estaban en silencio y parecían un poco confundidos, estos jóvenes ninjas finalmente susurraron entre sí. Luego, se dispersaron. Aunque no llegó a su estado ideal, parece bueno poder solucionar el problema mañana. Más importante aún, Naruto ya hizo su promesa, ¿qué más puede decir? No puedes cuestionar a Okage-sama, ¿verdad? Hiruzen Sarutobi, quien exhaló un suspiro de alivio, no notó los extraños significados en los ojos de esos jóvenes. Simplemente esperó a que todos se dispersaran y luego caminó apresuradamente hacia la dirección donde vivía Aizen. A los ojos de docenas de hombres vestidos de blanco, la espalda del Sandaime parecía tan asustada y familiar, tal como ellos mismos antes. Ahora que el asunto ha llegado a este punto, ¿qué podemos hacer? Creo que esta puede ser la mejor oportunidad, Lord Sandaime. El Sandaime frente a él para pedirle consejo a Naruto Sarutobi y Hiruzen, sintiendo que dependía un poco del camino, Aizen se subió las gafas y dijo con voz profunda. Actualmente, Cloud Ninja Village ha completado la integración de la familia y la aldea. Pero no tiene un poder fuerte, y el ninja de arena. Los ninjas de Iwa no son lo suficientemente agresivos para defenderse, y el ninja de niebla está solo en el extranjero y no es tan poderoso. Pero el ninja de la familia, parecía que sintió que lo que dijo era demasiado. El Sandaime abrió la boca y la mostró en su rostro. Mirada oscura. No había manera de que pudiera decirle esas palabras a Aizen Sosuke, sin importar qué. Nadie mejor que él sabe cuánto esfuerzo puso Aizen en esto, cuánto sacrificio y esfuerzo hizo por la prosperidad de Konoha. Un talento de investigación científica de primer nivel, mientras completaba la teoría de los chakras, también se desempeñó como asesor mayor de Konoha, reorganizando la opinión pública y la reputación de Konoha. Se puede decir que solo Aizen Sosuke puede hacer este tipo de cosas. Si no hubiera estado trabajando duro, Konoha ya habría entrado en el torbellino de la guerra. Aunque la guerra sigue siendo inevitable, en comparación con la postura defensiva integral de otros países, Konoha se encuentra en un estado absolutamente ofensivo, que es más valioso que cualquier regalo. Porque todas las demás aldeas ninja se han dado cuenta claramente de que hoy nunca podrán derrotar a Konoha si luchan solos. Sin embargo, ni siquiera los superhombres y los santos pueden satisfacer a todos. Respecto a la prisa y las acciones de Aizen, Sarutobi y Rucen lo vio en sus ojos y sintió dolor en su corazón. Sabía muy bien cuánto había pagado Aizen por Konoha, pero siempre se quedaba corto en varios asuntos de adultos. Es sólo que Aizen todavía no parece darse por vencido y todavía hay una luz indudable en su corazón. En respuesta a la vacilación del Shandaime, Aizen, que estaba sentado en la sala de escritura con la lámpara encendida, se subió las gafas, sonrió levemente y le explicó al Shandaime Okage. Ya no hay familia frente a la guerra total. Shandaime Sama. Usted lo sabe muy bien, ¿no? Entonces mañana usted y la familia darán un paso atrás, para que puedan prepararse para la guerra lo antes posible, de lo contrario, Konoha podría estar sumida en el caos. ¿Por qué hay tanto caos? La familia también sabe que esta vez no debe haber peleas internas. Aceptarán estas propuestas. A menos que realmente no quieran vivir más. En ese caso, soy Usuke, ¿qué harás? Aunque no hay nada de malo en que todos se comprometan temporalmente, pero si pudieras entender que la Konoha de hoy se basa en el sacrificio y la familia. Si todas las familias realmente tienen prisa, tu propia situación también será problemática. Inicialmente analicé el sueño de la luna. Yo mismo pasé por ese sueño y ahora tengo información de primera mano. Así que Shandaime Sama, no tienes que preocuparte por nada. Después de mañana, todo se resolverá. Al mirar eso, parecía como si se estuviera devanando los sesos. Pensando en varias razones para detener al Shandaime Okage, Aizen pareció entender algo y mostró una sonrisa comprensiva. Soy muy consciente de tu protección contra mí y siento que estoy haciendo algo que está fuera de mi control. Pero soy muy consciente de que estoy haciendo lo correcto y también es algo beneficioso para la voluntad de fuego. No importa cuántas veces vuelva, nunca me arrepentiré de haber arrastrado a los ninjas de la familia al agua. Esto es culpa suya y ellos deben asumir la responsabilidad. No haré la vista gorda ante este tipo de comportamiento. Para la familia. Por otro lado, debido a la información que obtuve durante la investigación del sueño lunar, ya tengo una teoría ganadora. Mientras espere hasta la reunión del notario mañana por la tarde, Shandaime Sama, puede hacer lo que quiera. ¿Ganar? ¿Teoría? Sí. Por favor, déjame explicarte esto un poco, pero no hay nada malo en la parte entre Mondream y los ninjas de la familia. Levantándose las gafas, Aizen miró. Miró a la tercera generación del Okage y sonrió gentilmente y dijo. Espero que a través de tal teoría pueda derrotar con éxito todos los problemas de esas familias. He encontrado la conexión entre Mondream y algunas familias, así que esperen con ansias el de mañana. Reunión de notario. Entonces te lo dejo a ti, soy Ousuke. Mirando a Aizen que estaba sonriendo, el Shandaime Okage duró por un largo tiempo, y finalmente asintió hacia él. Aizen Sosuke nunca lo ha defraudado, y esta vez debe ser lo mismo. Dado que Aizen puede encargarse de todo mañana, no hay nada de malo en confiar en él. Después de todo, Shandaime ahora conoce a Aizen como un hombre que hace milagros. No importa cuántas cosas absurdas o extrañas pareciera que se daban por sentado frente a él, incluso después de escuchar su afirmación, instintivamente me sentí relajado. Lo que salutó Biruzen no sabía era que poco después de irse, una figura esbelta se acercó silenciosamente a Aizen. En cuanto a la esbelta sombra parada frente a él, Aizen se subió las gafas sin ninguna sorpresa. Orochimaru-kun, tú también estás aquí. Debe haber mucha gente delante de mí, ¿verdad? Siento que estás planeando algo, ¿verdad? Ah, es verdad, he estado planeando algo. Las cosas se harán como tan pronto como mañana. Estoy deseando ver tu actuación. Actuación, ¿es el tipo de prueba que mencionaste? Está muy cerca. Mirando al compañero de viaje frente a él que parecía tener algunas ideas. Lan Lan la sonrisa en el rostro de Ran permaneció. Recomiendo ampliamente probar Mondream. Es una guía cuando estás confundido. Aunque es posible ser marcado, de hecho puede recordar a las personas cuál es su intención original. Estar marcado, por así decirlo. Vamos. ¿Su investigación finalmente ha producido resultados? Es un resultado pequeño, pero aún lleva tiempo implementarlo. Si es posible, realmente quiero unirme a su equipo. Pero las dos rutas no son las mismas. Si lo soy y si me seduzco por la visión que has revelado, entonces todos mis esfuerzos a lo largo de los años serán en vano. Así que nunca he intentado reclutarte. ¿Qué persona tan cruel? Es realmente molesto ocultar una parte de la verdad que ha sido revelado y luego decirle a otra persona que no siga su propio camino. Frente a Aizen, que parecía estar lleno de confianza frente a él, Orochimaru sacudió la cabeza con impotencia y se levantó de nuevo. Sin embargo, como estoy seguro de que no hay problemas de tu lado, me iré primero. Ah, camina despacio. Como si estuviera esperando algo a propósito, Orochimaru miró en cierta dirección y asintió, luego se fue. En silencio. Después de que Orochimaru se fue, no pasó mucho tiempo para que los miembros de la familia Uchiha con ojos rojos llegaran al borde en silencio y le hicieran una visita de cortesía a Aizen. Poco después, la familia Yuga, con los ojos blancos, también llegó al lugar en silencio. Incluso a medianoche, los clientes de Aizen-Sosuke seguían llegando en un flujo interminable, y algunos incluso parecían avergonzados después de toparse con ellos. Las respuestas de Aizen a estos misteriosos visitantes también son mixtas. Algunas personas se fueron con caras de enojo, otras con caras felices. No fue hasta la medianoche que casi todas las luces en Konoha se atenuaron. Aizen terminó sus acciones del día, apagó las luces de la sala de escritura y saludó a una figura oculta afuera. Minato-kun, puedes descansar ahora. Pero, hermano Aizen, ¿realmente no hay problema con el mañana? Saliendo de las sombras, Namikaze Minato miró a la figura alta frente a él, y por alguna razón se sintió en su corazón siempre hay una sensación de pánico y miedo. Como si algo malo estuviera a punto de suceder, Namikaze Minato miró a Aizen-Sosuke frente a él, buscando una vez más una sensación de seguridad. Y Aizen naturalmente cumplió con su pedido sin dudarlo. Por supuesto que no hay problema. Se han hecho todos los preparativos y mi trabajo en Konoha pronto llegará a su fin. Para entonces, todos estarán satisfechos. Sosuke Aizen de Konoha nunca decepcionará a todos. Lo espero con ansias. Eso es realmente genial. Me siento más a gusto de esta manera. Bueno, nos vemos mañana, Minato-kun. Se despidió de Minato Namikaze con una sonrisa y vio a Minato Namikaze irse, Aizen entró en su cabaña y se volvió. Apagar las luces. Era como si los dioses fueran desfavorables, unas horas más tarde, ya era hora de que saliera el sol, pero Konoha todavía estaba envuelta en nupes oscuras. Es solo que los residentes de Konoha cuyos relojes biológicos han sido ajustados están acostumbrados a esto desde hace mucho tiempo, y cosas como los días nublados y la lluvia también son normales en Konoha. El personal responsable de limpiar la roca Okage comenzó a caminar hacia la enorme montaña con cubos y cuerdas. Sin embargo, justo después de llegar al fondo de la roca Okage, esas personas de repente sintieron como si algo de líquido cayera sobre sus cabezas. Estas personas comunes y corrientes inconscientemente levantaron la vista y miraron hacia arriba. En el momento en que vieron el producto líquido que fluía, inconscientemente dejaron escapar un grito estridente. Ah. Un grito temprano en la mañana atravesó la tranquilidad de Konoha Villaje. Aizen Sama, Aizen Sama Ela. Oye. ¿Qué le pasa a Aizen Sama? En Okage Rock, Okage Rock. El ninja que trepó desde los aleros y regañó enojado a la gente común inconscientemente miró en dirección a Okage Rock. En el momento en que miró la roca Okage de Konoha, el ninja contuvo la respiración inconscientemente, sus pupilas temblaron, sin atreverse a confirmar la escena frente a él. No es necesario describirlo. La espesa niebla se disipó en un corto periodo de tiempo, y todos los que se sintieron atraídos por los gritos estridentes miraron en estado de shock la trágica escena frente a ellos. La ropa de color rojo oscuro ondeaba con el viento frío, y la sangre que estaba casi solidificada estaba manchada en la pared de roca para formar una imagen de terror trágica y coqueta. Aizen Sosuke, el hombre que siempre había sonreído gentilmente y usado su columna vertebral y sus habilidades para sostener el cielo de Konoha, estaba siendo clavado en el pecho con un cuchillo largo y colgado de la roca Okage. La sangre tiñó de rojo sus plumas de un blanco puro, y la vitalidad aún fuerte parecía haberse convertido en una especie de tortura en este momento. Incluso ahora, la sangre casi seca todavía está tratando de emerger en su cuerpo, goteando cayó sobre la cabeza del Konoha Okage, tiñendo de rojo escarlata los rostros de la primera y segunda generación. Los ojos que alguna vez tuvieron una cálida sonrisa ahora estaban vacíos y sin vida. El alto cuerpo fue penetrado y clavado a la pared, permitiendo que la sangre fluyera en una triste cortina de sangre sobre el acantilado. Y al mirar la sangre roja que fluía lentamente, los ojos de innumerables jóvenes ninjas, así como de una gran cantidad de ninjas de la familia Uchiha, se pusieron rojos de ira y dolor. Un trueno brilló en el cielo y nupes oscuras cubrieron el cielo, convirtiendo el cadáver colgado en una oscuridad mortal. Aizen, hermano, Namikaze Minato, que vestía un chaleco verde de Konoha, estaba de pie en el alero, mirando el cuerpo que colgaba en lo alto de la pared de roca, sus ojos azules llenos de ojos inyectados en sangre, y sus ojos estaban a punto de a punto de estallar. Una extraña emoción que Namikaze Minato pensó que nunca crecería en su corazón comenzó a extenderse y trepar por su corazón, se extendió desde su corazón tembloroso, se envolvió alrededor de su columna vertebral como tentáculos, se insertó en su cráneo y se extendió a todas las extremidades y huesos. Ese tipo de emoción fuerte lo hizo apretar los dientes con fuerza, y ni siquiera le importó la emoción incluso cuando su boca estaba llena de óxido. Solo miró el cuerpo que colgaba en lo alto del edificio de oficinas y miró el cuerpo que tenía más la amada figura flotaba en el edificio alto como una muñeca en un día soleado, haciéndolo sentir los sentimientos ardiendo en su corazón. Odio. Resulta que el odio es una emoción muy fuerte. No es de extrañar que todos estén inmersos en este caótico remolino. Si no puedes matar al enemigo, si no puedes torturar y tomar represalias contra el culpable de la misma manera o incluso más brutal, ¿cómo puedes suavizar las furiosas emociones en tu corazón? Sin embargo, el hermano Aizen dijo que tales emociones son incorrectas. Si estás atrapado en el odio, déjalo despertar. ¿Pero dónde está ahora la persona que lo despertó? Namikaze Minato inconscientemente giró la cabeza, esperando encontrar a alguien que detuviera las diversas emociones que se extendían en su corazón, pero hasta dónde podía ver, la única persona que miró el cadáver era casi la misma persona con ojos rojos y rostro distorsionado. Jóvenes. El dolor intenso no emitía ningún sonido y el mundo entero parecía estar en silencio. Más y más ninjas con plumas blancas llegaron al pie de la roca ocaje, mirando a la figura cuya sangre se había secado por el choco la desesperación. En este aire frío, todos pueden sentir el olor a óxido que se extiende desde la boca y la cavidad nasal. Incluso hizo que sus ojos se pusieran escarlata. Auge. Cuando una luz infinita floreció en la roca ocaje, un rugido impactante resonó en Konoha. El trueno rugió y cayó una lluvia negra. Inumerables jóvenes ninjas miraron en silencio la figura clavada en la roca ocaje, sintiendo que sus almas parecían estar imparablemente vacías. Finalmente se dieron cuenta de que el hermano mayor que siempre los había protegido del viento y la lluvia y que los había cuidado nunca podría regresar. Finalmente se dieron cuenta de que la luna de Konoha había caído. Las gotas de lluvia cayeron y corrieron por las mejillas de Aizen que se habían vuelto grises, como si estuviera llorando en silencio. Alguien debe pagar el precio. Una voz desconocida sonó bajo la fuerte lluvia, convirtiéndose en pedazos de niebla negra que barrieron Konoha. El séptimo día del quinto mes del cuadragésimo quinto año del calentario de Konoha. El agente asesor del ocaje, el agente mayor del ocaje, director de la oficina de investigación y desarrollo del ocaje chakra, Aizen Sosuke murió en ocaje rock. Así que no lo guarde, promuévalo más, se actualizará a tiempo mañana a las 12 del mediodía y también se pide a los lectores que se suscriban y apoyen. El primer pedido fue de más de 2000 y hubo más actualizaciones al día siguiente. Eso es todo.